Capítulo 1126. Una formación de 2J20 volaba sobre el campo de batalla. Mirando hacia abajo desde arriba, todo el campo de batalla estaba lleno de chispas, cada una de las cuales representaba una explosión aterradora. El piloto miró hacia abajo y dijo a través de las comunicaciones, aquí Dragon 2. Hemos llegado al espacio aéreo designado. Por favor, avise. Objetivos, tres interceptores. Carga del enlace de datos, completa. Comenzando la guía de radar. Una voz electrónica sin emociones provino del auricular. ¿Nos han descubierto? Gritó el piloto. Tres puntos negros discretos aparecieron en el aire por delante, dibujando un arco en el aire mientras volaban hacia ellos. Inmediatamente después, el receptor de radar en la cabina emitió una alarma penetrante. Hay una respuesta de radar. Es el radar de control de fuego del enemigo. Nos han encerrado. Nos han encerrado. El piloto de ala entró en pánico. Centro de comando, hemos sido bloqueados por el radar de control de incendios. Por favor avise dijo el piloto. Se ha planeado una ruta evasiva. Comience a evadir inmediatamente. Lanza misiles de interferencia infrarroja en 5 segundos. La voz electrónica respondió. Al mismo tiempo, sus cascos mostraban una trayectoria de vuelo en constante cambio. Dragón 2, recibido. El piloto inmediatamente empujó la palanca de control. El J-20 inmediatamente comenzó a sumergirse. Luego aumentó inmediatamente su altitud e hizo un giro brusco en el aire. Al mismo tiempo, van, estallido, estallido. Se dispararon tres misiles de interferencia infrarroja desde el vientre de la aeronave. Sin embargo, al mismo tiempo, los tres puntos negros frente a ellos repentinamente estallaron en llamas. Luego, seis puntos negros más pequeños se separaron. Lanzamiento de misil aire-aire enemigo detectado. Activando interferencia electromagnética. 3, 2, 1, completo. Dijo la voz electrónica. Luego, seis misiles aire. Aire de Skynet pasaron zumbando junto a los dos J-20, dejando largas estelas de humo detrás de ellos. El fuerte flujo de aire incluso hizo temblar las alas de sus aviones de combate. Los dos pilotos se asustaron al instante y comenzaron a sudar frío. Dragón 2 solicitando contraataque. El piloto dijo en voz alta. Bloqueo de radar de control de incendios activado. Completo. Siguiendo las palabras de la voz electrónica, los dos pilotos vieron aparecer las palabras ver desbloqueado, locten su radar de control de tiro. Bueno, muéstrales a estos bastardos de que estamos hechos. El piloto rugió. Bingman, me estoy preparando para entrar en la posición de lanzamiento. Cúbreme. Entiendo. Wous los dos aviones de combate J-20 se acercaron inmediatamente a los tres interceptores Skynet desde la izquierda y la derecha. Inmediatamente después, las puertas de la cabina se abrieron y dos misiles aire-aire chinos Plaza 21 se encendieron y dispararon inmediatamente. Un momento después, el compañero también disparó su misil. Después de detectar el lanzamiento del misil, los aviones de combate Skynet Interceptor inmediatamente comenzaron a evadir, pero los cuatro misiles aire-aire Plaza 21 lanzados por los aviones de combate J-20, bajo la dirección de la aeronave del comandante, ya habían seguido sus huellas. Auge. Auge. Los dos interceptores fueron alcanzados instantáneamente por los misiles. Uno de ellos se desintegró y explotó en el aire, mientras que al otro le volaron la mitad del cuerpo. Rodó y se quemó mientras caía al suelo. El interceptor restante comenzó a acelerar y retirarse. Mighty Dragon 2, se confirmó que derribó dos interceptores. El restante está escapando, solicitando persecución. Sin esperar una respuesta, inmediatamente encendió el post quemador del avión de combate. Las llamas de la tobera de cola del J-20 se intensificaron de inmediato y su velocidad aumentó repentinamente. Solicitud rechazada. Dragon 2, regresa inmediatamente. Inmediatamente, el comandante está a punto de entrar en modo de evasión sigilosa, incapaz de proporcionar una guía aérea, dijo la voz electrónica. Maldita sea, déjame lanzar otro misil. Mátalo. El piloto golpeó la palanca de control molesto. De mala gana disparó dos misiles más al interceptor. Luego, independientemente del resultado de la batalla, giró directamente el avión y comenzó, a regresar. El interceptor que escapaba esquivó fácilmente los dos misiles y desapareció en el cielo. En el espacio aéreo entre la provincia de Xinzhou y el centro de fabricación, un avión con forma de diamante flotaba a una altitud de 8.000 metros. Este era el tesoro de Tang Yu, el avión Commander B. La antena de la aeronave comenzó a retraerse y las cuatro carcasas triangulares también comenzaron a retraerse. Finalmente, todo el avión se convirtió en un avión estándar con forma de diamante. Luego, una corriente eléctrica atravesó el exterior del avión, y la figura del avión desapareció gradualmente en el aire. Se escuchó un leve sonido de motor y el avión del comandante comenzó a moverse. Menos de un minuto después de la partida del comandante, más de una docena de aviones de combate Skynet Interceptor se precipitaron agresivamente. Inmediatamente comenzaron a buscar en el espacio aéreo cercano, pero no encontraron nada. En este momento, más de una docena de luces azules parpadearon dentro y fuera de las nubes de abajo, y pronto penetraron en las nubes. Fueron los misiles Tierra-Aire Flying Fire. El avión Interceptor se dispersó inmediatamente, giró para evadir y disparó misiles de interferencia infrarrojos. Al mismo tiempo, las pistolas láser de los aviones de combate comenzaron a disparar y, al instante, dos misiles fueron interceptados por las pistolas láser. Sin embargo, el alcance de las pistolas láser en los aviones de combate era limitado. Auge, auge, auge. Inmediatamente, más de la mitad de los aviones de combate Interceptor fueron alcanzados por los misiles. Los interceptores restantes dieron vueltas alrededor del área varias veces, pero no encontraron el objetivo. También se dieron la vuelta y se retiraron antes de que se lanzara la segunda ola de misiles. Puntos suspensivos. Detrás del campo de batalla del norte, en un gran búnker escondido en el bosque, había una gran cantidad de equipos de comunicación de campo de batalla y equipos de comando electrónico instalados. Cientos de soldados de la camisa gris estaban ocupados aquí. Coronel Tucher. La comunicación ha sido restaurada. Un comunicador corrió rápidamente e informó a un hombre de mediana edad vestido como un soldado ordinario. Comuníquese con el cuartel general del segundo ejército de inmediato y solicite el siguiente paso de la batalla, dijo el coronel Tucher con un movimiento de su mano. Punto. Sí, el señalero inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a operar. Después de un momento, dijo en voz alta, el cuartel general del segundo ejército ha ordenado a la 32ª División de Infantería del Ejército de Camisas Grises que ataque la provincia de Sinzou de inmediato. También hay 6,000 exterminadores cooperando con nosotros, y seremos el atacante principal para atraer la atención del enemigo. El objetivo final es cooperar con la 116 Brigada Acorazada Independiente del Ejército de Camisas Grises para cortar la línea de suministro de la provincia de Sinzou a Chengdu, y luego rodear la provincia de Sinzou. El, coronel Tucher reflexionó por un momento y luego ordenó en voz alta, ordene a la 1ª Brigada y la 2ª Brigada de la División que ataquen el área U4 y corten la ruta desde el centro de fabricación a la provincia de Sinzou. Ordene a la 3ª Brigada de la División que coopere con el ejército Terminator para atacar directamente la provincia de Sinzou. Sí, el comunicador emitió inmediatamente la orden. La orden de batalla ha sido emitida. Después de unos minutos, un dispositivo similar a una luz en el comunicador de repente emitió una deslumbrante luz roja. El comunicador se quitó los auriculares y arrojó sobre la mesa, luego dijo en voz baja, «Coronel, la interferencia electromagnética ha aparecido nuevamente, y la comunicación entre todas las unidades se ha interrumpido, y hay muchas órdenes falsas. Pero estamos preparados de antemano, y estas falsas órdenes no provocarán el caos». Tucher asintió, «Parece que el ataque sorpresa de Skynet contra el avión de guerra electrónica del enemigo ha fallado nuevamente, jejejeje. ¿Cómo se pueden comparar estos bultos de metal con la inteligencia de los humanos? Al final, solo pueden confiar en nosotros, el ejército de camisas grises». «Se ha confirmado el orden de batalla anterior». El comunicador asintió y dijo, «Se ha confirmado». «Entonces, ¿qué hacemos ahora, coronel?» El coronel Tucher miró a lo lejos y dijo con voz profunda, «Ore, capítulo 1127. Wow, docenas de camionetas blindadas y motocicletas avanzaban a gran velocidad. Este lugar solía ser una trinchera que se acabó durante la última batalla en la provincia de Shinshou. Después de que Tanju se hizo cargo del centro de fabricación, ya no era necesario que existieran estas trincheras. Muchas de las zanjas habían sido rellenadas e incluso había un camino de cemento a medio pavimentar. Aún así, el suelo seguía siendo irregular. Más temprano, una motocicleta se estrelló accidentalmente contra un foso y el conductor fue lanzado a más de 10 metros en el aire. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. Además, el terreno de esta zona era muy complicado. Parecía que las fuerzas rebeldes habían usado este lugar como basurero. Los autos abandonados y la basura estaban por todas partes. Montones de basura se apilaban al azar en la carretera, lo que les dificultaba moverse. Después de que el convoy avanzó por un tiempo, se detuvieron y comenzaron a revisar su entorno. «Aquí no hay nada, señor. Salgamos de aquí». Un soldado camisa gris se tapó la nariz y hurgó en un montón de basura apestosa. Al instante, un enjambre de mosca se abalanzó sobre él. También había un líquido apestoso desconocido saliendo de la basura, y casi vomitó. El oficial de camisa gris también se tapó la nariz y sacó un mapa para verificar. Hizo un gesto con la mano y dijo, «Envíe a algunas personas para informar a la fuerza principal que el área V9 es segura. Vamos al área X1 para establecer una línea de defensa. Debería haber una trinchera dejada por las fuerzas rebeldes allí. Solo descárgalo». «Brombrom» «Tres motocicletas dieron la vuelta y regresaron». Los soldados de la camisa gris también abordaron sus vehículos nuevamente. El convoy se dispersó nuevamente y continuaron investigando mientras avanzaban hacia la ubicación predeterminada. Un kilómetro detrás del convoy, miles de los exterminadores T-600 estaban despejando el camino, y detrás de ellos avanzaban miles de soldados de la camisa gris. Pronto, llegaron a la zona con montones de basura. El hedor hizo que los soldados se taparan la nariz y algunos de ellos no pudieron evitar vomitar. «¿Por qué las fuerzas rebeldes tiraron la basura aquí? ¿Están tratando de impedir que avancemos?» Dijo un oficial de Estado Mayor mientras se tapaba la nariz. «Tal vez, la pila de basura tiene de 4 a 5 metros de altura. Es difícil para las fuerzas blindadas pasar», dijo una persona que parecía un oficial. «Entonces definitivamente no pensarían que nuestras fuerzas blindadas no están en esta dirección?» Dijo con orgullo el oficial de Estado Mayor. «Abre interrogación. ¿Por qué? No ha enviado el explorador a nadie para que informe». El oficial frunció el ceño. «No estoy seguro. ¿Por qué no enviamos otro convoy?» Dijo el asesor. El oficial asintió y dijo, «Sí, y que las tropas aceleren y pasen por este basurero antes de descansar». En ese momento, una motocicleta pasó a toda velocidad, el soldado del Ejército de Camisas Grises gritó en pánico, «Teniente Coronel Kovac, hemos encontrado el convoy de exploración. ¿Qué pasó? Será mejor que, vaya si lo veas por ti mismo». El soldado señaló al frente, jadeando, no por agotamiento, sino por miedo. El oficial llamado Kovac frunció el ceño e inmediatamente abordó el automóvil y siguió adelante. Después de menos de un kilómetro, vio a cientos de personas de pie en línea recta. A medida que el auto se acercaba, finalmente vio a los soldados. Sorprendentemente, había sido empalado en la afilada estaca de madera. El hedor de la sangre asaltó sus fosas nasales. Kovac palideció de miedo y gritó, «Hay una emboscada. Ordena a todo el ejército que se prepare para la batalla. Lo siento, lo siento, Teniente Coronel, me obligaron». El soldado que acababa de atropellar de repente se echó a llorar. «Ellos son demasiado aterradores, no quiero ser torturado por ellos». «¿Qué estás diciendo?» Antes de que Kovac pudiera terminar, se escuchó un disparo. El soldado ya había sacado su pistola y le había disparado en la cabeza. Al mismo tiempo, las pilas de basura en el suelo se levantaron de repente. Como eran basura, eran claramente robots enormes de más de cuatro metros de altura. Los cuerpos de estos robots se ensamblaron a partir de una gran cantidad de basura mecánica. Estaban apilados en dos o tres en el suelo y amontonados con basura doméstica maloliente. No era diferente de un basurero. Lo más importante, debido a la interferencia electrónica de la nave espacial del comandante, el equipo del ejército de camisas grises no detectó la existencia de estos robots en absoluto. Y dentro de esta gran área, había al menos miles de robots de basura. ¡Dada dada! ¡Dada dada! Las armas de los robots de basura abrieron fuego. Dispararon a los soldados del ejército de camisas grises desde arriba. Estos soldados ni siquiera tenían cobertura. Además, las garras de hierro oxidado de estos robots de basura eran anormalmente aterradoras. Con un golpe, algunos soldados fueron desmembrados de inmediato. Hubo incluso más personas que no tuvieron tiempo de tomar represalias y fueron agarradas por el cargador de basura y empaladas en sus cuerpos para usarlas como escudos o decoraciones. Estos soldados del ejército de camisas grises que fueron empalados en los robots generalmente todavía estaban vivos. Sus fuertes gritos incitaron a los demás. El desempeño del ejército Terminator fue ligeramente mejor. Fueron los primeros en tomar represalias, pero la distancia era demasiado corta. Los enormes cuerpos de los robots de basura también eran muy poderosos. Cuando vieron a los Terminators, ni siquiera usaron sus armas. Simplemente agarraron a los Terminators y los jalaron con fuerza, instantáneamente partiendo a los Terminators por la mitad. Hemos caído en una emboscada. Correr, correr, ay, ay, ayuda, ayuda. Los soldados del ejército de camisas grises comenzaron a correr presas del pánico. No, me duele, me duele, mátame. Algunos de ellos fueron desgarrados por la cintura por los robots de basura. Sus intestinos y órganos internos se esparcieron por todo el suelo. No murieron de inmediato y solo pudieron gemir desesperados en el suelo. Luego, otro cargador de basura agarró su cuerpo y lo empaló en las púas de su cuerpo. Sin embargo, algunos de los soldados comenzaron a reunirse y dividirse en pequeños grupos para resistir. Aunque no tenían cobertura, eran más pequeños y, ágiles. En comparación, el cargador de basura de 4 metros de altura era como un objetivo. Da 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 da. Da 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 da. Muchos de los cargadores de basura que no pudieron evadir fueron hechos pedazos. En este momento, aparecieron más cargadores de basura frente a ellos. Lanzaron un ataque contra el cerco del ejército de la capa gris. Sin embargo, los que lideraban la carga no eran los cargadores de basura. En cambio, era un grupo de personas en toples con gruesos collares de hierro alrededor del cuello. Llevaban a K-47 rudimentarios y gritaban mientras abrían fuego. Estos eran los esclavos del ejército de Tungardian. Los criminales de las ciudades bajo el gobierno de Tanju y los cautivos de las batallas anteriores formaban parte de estos esclavos. Fueron utilizados como carne de cañón y escudos de carne por el despiadado ejército de Tungardian. Los esclavos gritaron desesperados, gritando de agonía mientras disparaban salvajemente contra el ejército de ropa gris. Porque si no lo hicieran, lo que les esperaba sería un castigo peor que el infierno. La aparición de estos esclavos como carne de cañón se convirtió en la gota que colmó el vaso que rompió la moral del ejército de camisas grises. Todos los soldados del ejército de camisas grises se dispersaron y gritaron de dolor mientras corrían en todas direcciones. Los cargadores de basura fueron aún más despiadados. Empezaron a capturar a los cautivos y sólo matarían a tiros a los que huyeran lejos. Todos los cautivos capturados fueron colocados en las cestas de metal en la espalda de los robots como basura. No les importaba si estaban vivos o muertos. Capítulo 1128. ¿Quién te dijo que fueras una unidad blindada? Dentro de un camión modificado, Tan Yu, Chen Fei, Jen Hong, Kang Hao y los demás discutían en el camión que había sido modificado en un centro de comando. Esta fue idea de Tan Yu porque el T-9800 todavía era una gran amenaza y nadie sabía cuándo regresaría. Si ella destruyera el centro de mando, entonces la situación de la batalla colapsaría instantáneamente. Sin embargo, también fue debido a la existencia de un comandante que la gran cantidad de información en el campo de batalla pudo trasladarse al camión. En este momento, en el mapa del campo de batalla en la pantalla holográfica en el centro, un triángulo rojo que representa al enemigo brilló por un momento antes de desaparecer finalmente. Parece que tienes razón, Chen Fei. En una situación en la que la comunicación no es fluida, Skynet realmente dejó que los exterminadores tomaran la iniciativa en el ataque frontal, y dejó que el ejército de abrigo gris asumiera el papel del interludio, Tan Yu dijo con una sonrisa. No es difícil de determinar. Bajo la interferencia del comandante, los exterminadores no pueden llevar a cabo operaciones complejas en el campo de batalla y solo pueden atacar de frente. Las tropas humanas son mucho más flexibles. Dales una orden general, y pueden adaptarse de acuerdo con la situación real, respondió Chen Fei en un tono que no era ni humilde ni arrogante. Luego, deje que los guardianes de la tumba continúen atacando a la división que invade la provincia de Xinlan. Esta vez, no hay trucos, pero con la defensa fija de la provincia de Xinlan y la disuasión de los guardianes de la tumba contra el ejército de Grey Coat, la victoria no debería ser un problema a la pantalla holográfica. Chen Fei frunció el ceño. ¿Por qué no dejar que los guardianes de la tumba luchen contra los exterminadores que están atacando el centro de fabricación? Su posición es más cercana. Además, de acuerdo con el tamaño de los Tomb Guardians, me temo que estarán en desventaja contra la brigada blindada del Grey Coat Arm y en la provincia de Xinlan. Es mejor dejarlos pelear contra los Terminators. Tan, yo nego con la cabeza. Los guardianes de la tumba son tigres de papel. No pueden asumir el papel del atacante principal. Tal como dijiste, son demasiado grandes y no son más que presas fáciles. Pero hay que mirar las cosas desde ambos lados. Su líder, el viejo guardián de la tumba, es astuto, siniestro, cruel y vicioso. Intimida a los débiles y teme a los fuertes. Su personalidad es una combinación perfecta para los Tomb Guardians. Para el ejército de Grey Coat, que también son humanos, esta astucia será de gran utilidad. Mientras hablaba, dibujó una línea roja en la pantalla y dijo, la nueva milicia de Atlanta ahora se está preparando en Southampton. Además de los 14 tanques que construí usando tanques de la Segunda Guerra Mundial, también armé 10 tanques pesados con los restos de los tanques Hunter capturados. Esta fuerza se puede usar para apoyar el centro de fabricación y atacar al ejército de Terminator desde el flanco en esta dirección. Chen Fei miró otro triángulo rojo en el mapa que se acercaba a la carretera entre la provincia de Xinzhou y Niuchendú. Preguntó, ¿Pareces haber ignorado a esta brigada blindada del ejército Grey Coat? El error es que esta es una brigada blindada, y es la brigada blindada del ejército de Grey Coat. No hay inteligencia artificial aquí, dijo Tanju con frialdad. ¿Qué dijiste? Quiero decir, actúa de acuerdo con el plan. Me ocuparé de esta brigada blindada. Tanju sonrió y palmeó a Chen Fei en el hombro. Asintió con la cabeza hacia Luo Chen y dijo, Luo Chen, prepara a los fanáticos. Vayan directamente a la retaguardia del ejército de Terminator que ataca el centro de fabricación y corten su apoyo. Concéntrense en el acoso. Además, vea si puede encontrar su base trasera. Sí, señor, dijo Luo Chen en voz alta. Tanju luego le dijo a Chen Fei, saldré del auto aquí. Manténganse en movimiento y no se dejen atrapar por el T-9800. Ponte en contacto conmigo tan pronto como algo salga mal. ¿Estás seguro de que quieres lidiar solo con una brigada blindada? Chen Fei frunció el ceño. Ja ja ja, confía en mí. Cristina lo hizo hace unos años. Tanju se rió, caminó hacia la parte trasera del camión, abrió la puerta y saltó. Al sur, de la provincia de Xinzhou, cerca de la línea de comunicación con New Chengdu, más de 50 tanques avanzaban en una formación en forma de abanico al ámparo de más de 30 IFV y de 40 a 50 camionetas armadas. Esta fuerza de tanques tenía una amplia variedad de tanques, incluidos el M1A3 estadounidense, el T-90 ruso, el Leclerc francés, el T-90 japonés, etc. Sin embargo, estos tanques y vehículos blindados tenían una cosa en común, la mayoría de ellos pertenecían a la OTAN o países aliados antes del día del juicio. Por lo tanto, aunque las piezas y el mantenimiento eran un desastre, al menos se podía compartir la munición. En medio del equipo había un tanque M1A3 con una antena de comando. Un oficial de Greico admiraba alrededor con binoculares. «Aún no se ha restablecido la comunicación» preguntó el oficial. «Todavía no, señor», respondió el soldado de comunicaciones dentro del tanque. «Hemos avanzado más de 50 kilómetros hacia el oeste, pero aún no hemos capturado un solo convoy de transporte. Bastardos despreciables. Ordena a todo el ejército que ira hacia el sur. Vamos a atacar Nueva Chengdu directamente». El oficial cerró de golpe la tapa de la escotilla y dijo con fiereza. «Señor, solo tenemos dos batallones. Me temo que será peligroso para nosotros atacar directamente a New Chengdu», susurró el soldado de comunicaciones. «¿Qué hay que temer? Es obvio que los aviones de guerra electrónica de esos tipos están dirigiendo el convoy de transporte para evitarnos. Vamos a atacar Nueva Chengdu directamente. Pueden huir, pero no pueden huir. Si la situación no pinta bien, utilizaremos nuestra ventaja de movilidad para volver. Esas pobres fuerzas rebeldes ni siquiera tienen unidades blindadas», dijo el oficial en voz alta. «Sí, señor. Entonces detengámonos primero. Repostad, preparad vuestros armas, llenad vuestros estómagos, vamos a hacer algo grande». Mientras el oficial hablaba, comenzó a encender la alarma de defensa aérea manual que estaba temporalmente soldada en el costado de la escotilla del tanque. Sonó una alarma penetrante. Los otros vehículos de la fuerza blindada se detuvieron de inmediato al escuchar la alarma. Bueno, bajo el dominio electromagnético absoluto de la aeronave del comandante, esta gente lo tuvo difícil. Justo cuando estas personas salían de los vehículos cargados para beber un poco de agua y comer algo, un extraño grito vino del cielo de repente. Los soldados rápidamente miraron hacia arriba y vieron algo que parecía una larga serpiente dando vueltas en el cielo. ¿Qué es eso? ¿Podría ser un dragón? No, no lo parece. Parece algún tipo de máquina. ¿Podría ser el último robot de Skynet? Los soldados del Greycoat Army inmediatamente comenzaron a discutir. El comandante de la fuerza se acercó y tomó un par de binoculares para observar cuidadosamente al monstruo en el cielo. El monstruo medía unos 10 metros de largo y estaba formado por innumerables piezas mecánicas. La mayoría de las partes estaban expuestas al aire, dándole el estilo de un Robopunk. Debajo del cuerpo del monstruo, había seis pares de discos que estaban rodeados por una gran cantidad de corriente eléctrica. Claramente, dependía de estos discos para flotar en el cielo. Prepárate para la batalla. Este monstruo mecánico se ve un poco extraño. El oficial agitó la mano y dijo, abre exclamación. De repente, el monstruo se abalanzó hacia ellos a una velocidad extremadamente rápida. Además, el oficial podía ver claramente innumerables cañones de armas y cañones que sobresalían del cuerpo del monstruo. Además, la punta originalmente sin cabeza del monstruo se abrió repentinamente, revelando una enorme boca llena de feroces púas y sierras eléctricas. Fuego. 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 Esta cosa es un enemigo. El oficial gritó fuerte. Abre exclamación. ¡Bum! Algunos de los soldados que reaccionaron rápidamente levantaron el lanzacohetes M-72 en sus manos y apuntaron al monstruo mecánico y dispararon. Bajo la violenta explosión, una parte del monstruo salió volando. Sin embargo, en un instante, innumerables partes volaron automáticamente y repararon la parte dañada. Estallido. El monstruo que pesaba al menos 100 toneladas cayó al suelo, haciendo que el suelo temblara. Un joven estaba parado sobre la cabeza del monstruo mecánico. Capítulo 1129 Rumble rumble El feroz monstruo mecánico estaba causando estragos dentro de la unidad blindada. Todos los tanques y vehículos blindados que se acercaron a él fueron inmediatamente desmontados en partes y los conductores que estaban dentro fueron expulsados. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Mata a la persona que hay dentro! El comandante de la unidad blindada gritó a todo pulmón. ¡Ah! 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 Algunos de los soldados del ejército de camisas grises giraron la ametralladora pesada de 12,7 milímetros en el camión blindado y abrieron fuego contra Tanju. El monstruo mecánico se acurrucó abruptamente e instantáneamente bloqueó todas las balas. Entonces, un cañón antitanque de 120 milímetros apareció de repente en el cuerpo del monstruo. Sorprendentemente, era el cañón de un tanque M1A3 que había sido desmontado en partes antes. ¡Auge! El camión blindado voló instantáneamente hacia el cielo. Las innumerables armas en el cuerpo del monstruo mecánico continuaron disparando. Ya no era posible saber cuántos cañones de armas y cañones había en el cuerpo del monstruo. Los soldados del ejército de camisas grises sintieron que no se enfrentaban a un monstruo, sino a una unidad blindada completa. El aterrador monstruo mecánico se acurrucó abruptamente e instantáneamente volcó dos tanques tipo 90. Tan Yu, que estaba rodeado por el monstruo mecánico, miró a los dos tanques. En menos de medio minuto, los tanques se desarmaron repentinamente. Las orugas, los engranajes, los cañones, los motores, todos ellos fueron desmontados en las partes más básicas. Los conductores adentro gritaron de dolor mientras caían al suelo. Luego, fueron asesinados casi instantáneamente por las balas que volaban por todas partes. La unidad blindada todavía estaba en formación de marcha y no se había dispersado en absoluto. Todos los vehículos se reunieron y fueron eliminados directamente por Tan Yu, da 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 da, auge, auge. Los sonidos de disparos y explosiones se hicieron cada vez más escasos y, finalmente, hubo un completo silencio. Esta flota de más de 50 tanques de batalla principales, más de 30 vehículos de combate de infantería y varios tipos de camiones blindados fue completamente aniquilada en un corto lapso de 10 minutos. El enorme monstruo mecánico se desmontó en innumerables partes y luego se volvió a montar en más de 100 robots. Comenzaron a limpiar el campo de batalla y capturar a los que escaparon y matarlos. Tan Yu caminó frente al comandante del ejército de camisas grises, sacó un cigarrillo y se lo metió en la boca. Luego, sacó un encendedor y le encendió el cigarro. Le dio unas palmaditas en el hombro y dijo, quiero que me hagas un favor. ¿Qué te parece? El oficial estaba muerto de miedo. Tembló todo y dejó caer el cigarrillo en su boca. Tan Yu sonrió y lo ayudó a recoger el cigarrillo y volver a ponerlo en la boca del oficial. ¿Cómo te llamas? Gracias. Gracias. Mi nombre es Lucas, y soy mayor. El oficial dio una calada profunda a su cigarro como si estuviera desahogándose, y dijo con voz temblorosa, mientras no mates yo, haré lo que quieras que haga. Punto. Centro de comando móvil de la 116 Abrigada Acorazada Independiente del Ejército de la Capa Gris. Había de 4 a 5 vehículos de comando blindados M-1200 como núcleo, con varios vehículos de suministro y unidades de seguridad rodeándolo, formando una base simple. En el interior de la base había más de 20 tanques y más de 50 vehículos blindados repostando y reponiendo municiones. En otra dirección, había otra unidad blindada que se dirigía hacia la base. El conductor del tanque encendía y apagaba continuamente los reflectores, usando el código de luz para indicar que estaban de su lado. La unidad blindada regresó a la base y los polvorientos soldados bajaron de los vehículos y charlaron con el personal de logística. El comandante de la unidad se apresuró al centro de mando e informó al comandante de la brigada blindada, Teniente Coronel Wanjin. Hemos seguido el plan e hicimos un gran desvío hacia el noroeste para evitar las fuerzas de defensa de la ciudad de la provincia de New Lanju, pero aún no hemos llegado. No ha encontrado el convoy de transporte del enemigo, el Teniente Coronel Wanjin golpeó la mesa y dijo con odio, Maldita sea, su convoy de transporte debe haber dado la vuelta, pero olvídalo, mientras nos quedemos aquí como un clavo, el tráfico entre New Chengdu y New Lanju no será fluido. Tal vez el tercer batallón de tanques y el primer batallón de infantería mecanizada que se dirigen hacia el sur encuentren algo, pero no se preocupen demasiado. Esta vez, tenemos la ventaja absoluta en cuanto a que nuestras fuerzas se dirigen al sur, esas fuerzas rebeldes no podrán resistir por mucho tiempo, dijo el comandante que vino a informar. Teniente Coronel, el comandante Lucas y sus tropas están de regreso, parece que, no están en una buena situación. Un soldado entró en la tienda y dijo, el, Teniente Coronel Wanjin frunció el ceño, agitó la mano y dijo, vamos a echar un vistazo. Fuera del centro de mando, Lucas y una docena de soldados cubiertos de sangre se pararon miserablemente, detrás de ellos solo veinte tanques y una docena de camionetas armadas. Quedaba menos de la mitad de los cincuenta o más tanques que habían partido. Nos han emboscado, nos han emboscado. El mayor Lucas gritó con un tono sollozante, muchas personas están muertas, debe ser la fuerza principal de las fuerzas rebeldes. Los ojos del Teniente Coronel Wanjin brillaron, se agarró el cuello y dijo en voz alta, ¿dónde está la fuerza principal?, ¿dónde te emboscaron?, nos emboscaron aquí. De repente, un soldado de camisa gris a su lado respondió con frialdad. Entonces, un sable largo apareció de repente y cortó la cabeza del Teniente Coronel Wanjin. Este repentino giro de los acontecimientos dejó a todos estupefactos. Luego, se escuchó el sonido del metal chocando, y las tropas blindadas andrajosas bajo el mando del mayor Lucas de repente se desarmaron en innumerables partes, y luego se ensamblaron juntas. Estas partes formaron un largo monstruo mecánico con forma de serpiente en unos segundos, y en la punta de este monstruo mecánico había una boca de tres lóbulos formada por tres tanques M1A3. ¿Qué es esta cosa?, mató al Teniente Coronel Wanjin. Abran fuego, abran fuego, matalo, matalo. Todos los soldados inmediatamente gritaron en voz alta. Algunos de los soldados inmediatamente hicieron sonar la alarma, y bajo el penetrante sonido de la alarma, todas las tropas se reunieron de inmediato. Después de todo, este lugar era el cuartel general de una brigada blindada, toda la base ocupaba un área de decenas de miles de metros cuadrados, y había cientos de tanques e incluso más vehículos blindados. Al sentir el caos fuera de la base, inmediatamente se organizaron y comenzaron a contraatacar. Sin embargo, estas personas pronto descubrieron que se enfrentaban a un monstruo mecánico extremadamente aterrador. Alrededor del monstruo, ya sean los tanques o las armas, todos se desarmaron en un periodo de tiempo extremadamente corto, y luego fueron atraídos por una fuerza misteriosa y se unieron directamente al cuerpo del monstruo mecánico. Auge, auge, auge. Las balas y los proyectiles de artillería seguían explotando sobre el cuerpo del monstruo mecánico, pero no importaba cuán grandes fueran las heridas en el cuerpo del monstruo. Las partes circundantes simplemente volarían y el cuerpo se recuperaría en cuestión de segundos. Aún más aterrador fue el hecho de que innumerables cañones y cañones de armas se extendieron repentinamente desde el cuerpo del monstruo mecánico y, mientras rodaba, disparó decenas de miles de balas y proyectiles de artillería. Toda la base se vio envuelta instantáneamente en un mar de llamas. A medida que el monstruo mecánico continuaba avanzando, los vehículos blindados destruidos también se desarmaron en partes y se unieron al cuerpo del monstruo mecánico. Al principio, el monstruo mecánico sólo tenía más de 10 metros de largo, pero cuanto más luchaba, más grande se volvía y más explotaba. Al final, se convirtió en un gigante aterrador con una longitud de más de 50 metros y un diámetro de al menos 6 metros. Cientos de cañones de tanques se extendían desde el cuerpo del monstruo mecánico, y todos ellos eran tanques del ejército de camisas grises que acababan de ser destruidos. Los cañones pesados de 120 milímetros bombardeaban sin rumbo en todas direcciones. Al monstruo mecánico no le importaba perderse o perderse, sólo necesitaba disparar innumerables proyectiles de artillería. Sede, sede, estamos bajo ataque, estamos bajo ataque, solicitando refuerzos. El oficial de comunicaciones gritó hasta quedar ronco en el dispositivo de comunicación, pero el indicador de interferencia electromagnética seguía emitiendo una luz roja cegadora. De repente, la luz roja se apagó. El dispositivo de comunicación también volvió a la normalidad. Skynet una vez más fijó la posición del avión espacial del comandante y envió una gran cantidad de aviones de combate interceptor para interceptarlo. Una respuesta provino del otro extremo del dispositivo de comunicación, este es el cuartel general de la segunda división del ejército de camisas grises, centésimo décimo sexta brigada acorazada independiente, informe inmediatamente de su situación actual. Capítulo 1130 Skynet, cuartel general de la treinta y dosa división de infantería. Coronel Tucher, la comunicación ha sido restaurada gritó el soldado. Comuníquense con todas las unidades de inmediato. Entiende la situación actual, gritó el coronel Tucher. Este es el cuartel general de la trigésimo segunda división de infantería del ejército iris. Todas las unidades, por favor informen la situación actual. El soldado gritó a la estación de radio. La estática salió de la estación de radio, seguida de una voz fuerte, estamos bajo ataque, estamos bajo ataque, se ha ido la primera brigada, hay muertos por todas partes, no conocemos la situación, hay innumerables robots atacándonos. Por favor, indique a qué unidad pertenece, preguntó el soldado. Somos la segunda brigada de infantería, el área entre el centro de fabricación y la provincia de Sinzou está bajo ataque. La primera brigada está frente a nosotros, y están todos muertos, sin supervivientes. Sin supervivientes gritó el hombre. ¿Quién es tu enemigo? Es el grupo guardián. El coronel Tucher agarró el micrófono y preguntó con ansiedad. ¿Son los robots? ¿Los robots? ¿Son enormes? ¿Parecen basureros? ¿Son demasiados? Y, y están usando a los cautivos como escudos. Nos retiramos. Repito, nos retiramos. Segunda brigada, segunda brigada, mantenga la posición. Esto es una orden, dijo el coronel Tucher con severidad. Haz, bla 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 no, demasiada gente. Bla, 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 estamos retrocediendo. Bla 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 una fuerte corriente eléctrica comenzó a interrumpir la comunicación. Hola, tus refuerzos llegarán pronto. Hola, hola, gritó el coronel Tucher, pero se cortó la comunicación. Esta es la tercera brigada de infantería. Hemos intentado atacar la provincia de Sinzou varias veces, pero la oposición es muy fuerte. Todavía no han llegado los refuerzos de las brigadas de infantería. Y dos, no hay noticias de la brigada acorazada independiente. 116, por favor danos más instrucciones. Ayuda, ayuda, aquí hay monstruos, se comen todo. Ayuda, auxilio. Un grito desgarrador salió de otra estación de radio. 116 grados brigada acorazada independiente, ¿eres tú, por favor, responda? Preguntó el soldado con ansiedad. Esta es la brigada 116. Ven y salvanos. Salvanos. No, no. Viene, viene. Bum bum. Como una explosión sorda vino del otro extremo, y la comunicación se cortó de nuevo. Bastardo. Bastardo. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría ser esto? Las fuerzas rebeldes en la provincia de Newland tenían menos de 10.000 personas defendiéndolas. ¿De dónde sacaron tantos soldados para acabar con una brigada de infantería y una brigada blindada al mismo tiempo? ¿De dónde vienen esos robots gigantes? El coronel Tugel golpeó la mesa con exasperación. Esta es la tercera brigada de infantería, solicitando más instrucciones. La voz en la radio seguía hablando. Tercera brigada de infantería. Retírense ahora. Antes de que Tur pudiera terminar su oración, una mano tan blanca y suave como una raíz de loto de repente se estiró desde un costado y agarró el micrófono. Luego, el, dueño de la mano dijo con la propia voz de Ter, la tercera brigada de infantería, lanzar inmediatamente un ataque total contra Sin Lanzou. Nuestros refuerzos llegarán pronto. Bastardo. Estás loco. Ter saltó exasperado y miró enojado a la hermosa mujer de suave cabello negro y temperamento frío. Repito, comience el ataque de inmediato. La mujer continuó agregando la voz de Ter y luego aplastó suavemente el micrófono. El fuego casi brotó de los ojos de Ter. Sabes, esta orden costará la vida a los 6.000 soldados de la tercera brigada de infantería. T-9800. La 29 División de Infantería avanza hacia la provincia de Newland. Se espera que, lleguen al campo de batalla en 12 horas. Antes de eso, la supresión de la provincia de Newland no se puede detener. T-9800 dijo con frialdad. Son sólo una brigada de infantería. Ni siquiera pueden compararse con la guarnición de la provincia de Newland en términos de números. No pueden esperar a que lleguen los refuerzos. Argumentó Ter. Necesitan más refuerzos. T-9800 miró a Ter con un rostro inexpresivo. Aunque sus ojos eran mucho más vívidos que los de los otros robots, la indiferencia y la indiferencia hacia todo permanecieron sin cambios. Tal mirada hizo que Ter se sintiera completo cuerpo se ablanda. Entonces, toma a toda la gente que pueda moverse y ve a apoyarlos. Abre interrogación. ¿Quieres que los funcionarios civiles de nuestro centro de comando vayan al campo de batalla? ¿Puedes moverte? No. T-9800 dijo con frialdad. Todos moriremos allí. Ter tembló por completo. Estaba tan enojado que ya no podía controlarse. Una sombra pasó como un rayo. Un rayo de electricidad negra salió disparado del T-9800 y atravesó directamente la parte posterior de la cabeza de un señalero sentado a su lado. El cabello de metal líquido comenzó a dividirse y extenderse en los nervios del cuerpo de la persona. Se podían ver innumerables líneas negras extendiéndose bajo su piel como una red a simple vista. El señalero abrió la boca para gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. Solo podía arañar sus dedos sobre la mesa con desesperación. La mesa de madera maciza incluso estaba rayada con sangre. Después de aproximadamente medio minuto, el señalero de repente dejó de luchar. Volvió la cabeza en silencio, abrió la boca ensangrentada y le dirigió a Ter una sonrisa aterradora. Dijo con voz ronca, ¿a quién le importa si vives o mueres? Muere ahora o ve a la provincia de Xinlan y lucha por tu vida. Es tu elección. T mayúscula. Menos 9800 miró a Ter y a las demás personas en el centro de comando, que estaban tan silenciosas como las cigarras en invierno, y dijo con una sonrisa siniestra, creo que a Tan Yu le gustará este método. Punto. El cabello de T9800 se retrajo de repente. Una gran cantidad de sangre brotó de todos los capilares del cuerpo del señalero. Cayó al suelo y se retorció incontrolablemente. Tan, Tan Yu, todo el cuerpo de Ter tembló. Él está justo aquí. T9800 señaló la ubicación de la sede de la 116 abrigada blindada independiente en el mapa y dijo, si atrapó a Tan Yu, esta guerra se ganará. Entonces, haz tu mejor esfuerzo para sobrevivir. Esta es su única oportunidad de supervivencia. Después de decir eso, comate 9800 levantó las manos. Un brazalete de fotones dorado apareció en sus muñecas. El brazalete en su mano derecha parpadeó por un momento, pero finalmente volvió a la normalidad. Luego, caminó lentamente, dejando atrás una serie de clics de tacones altos. Puntos suspensivos. Tan Yu se paró en medio de las ruinas de la sede de la 116 División Blindada. A su alrededor había una extensión interminable de ruinas blindadas. Los restos de innumerables tanques y vehículos blindados ardían y despedían un espeso humo. El suelo también estaba lleno de los cadáveres de los soldados del ejército de camisas grises. Algunos de los cadáveres fueron despedazados, mientras que otros fueron quemados hasta quedar crujientes, acurrucados en el suelo. Este lugar era como un cementerio infernal para soldados armados. No muy lejos, mil o dos mil soldados del ejército de camisas grises heridos y aterrorizados huían presas del pánico. Habían perdido por completo la voluntad de luchar. Lo que acababan de experimentar probablemente aparecería en sus pesadillas y los atormentaría por el resto de sus vidas. Tan Yu no los persiguió. Incluso si Skynet obligara a un grupo de soldados asustados a regresar al campo de batalla, sería inútil. Solo esperó en silencio. Si hubiera una mayor ventaja de su cuerpo modificado por las células del profeta, sería esta resistencia casi infinita. Si hubiera sido en el pasado, se habría sentido abrumado por el uso continuo del dominio mecánico. Capítulo 1131 1108 Batalla del Pináculo Parte 1 Así es. En lugar de hacer impredecible el paradero del T-9800, era mejor dejarla aparecer. De lo contrario, incluso si el comando de Chen Fei siguiera moviéndose alrededor del camión, eventualmente los atraparía. No pensó que un camión y una docena de fuerzas rebeldes podrían detener al T-9800. Por lo tanto, después de deshacerse de la brigada blindada, Tan Yu continuó esperando aquí. Sabía que el T-9800 definitivamente vendría. Tras la aparición del avión Commander B, Skynet era como una espina de pescado clavada en la garganta. Su objetivo más grande se fijaría inmediatamente en el grupo guardián, y Tan Yu se convertiría inmediatamente en su criminal buscado número 1. Tan Yu agitó la mano y una gran cantidad de piezas mecánicas aparecieron a ambos lados de él y comenzaron a ensamblarse. Pronto, se formó un dispositivo esférico con un diámetro de unos 2 metros. El centro del dispositivo parpadeaba con una luz violeta. Estos eran dos reactores de piroxeno. Aunque este tipo de reactor seguía siendo en esencia un reactor de fusión nuclear, debido a que el material del reactor era piroxeno, su eficiencia era muchas veces mayor que la de los reactores ordinarios de Pi y de Euterio. Un vórtice gris apareció sobre la cabeza de Tan Yu. Este vórtice comenzó a absorber una gran cantidad de energía producida por el reactor. Bajo el control de Tan Yu, los dos reactores comenzaron a sobrecargarse. La energía que fue suficiente para impulsar un portaaviones fue inmediatamente absorbida por el vórtice púrpura. Cuando se enfrentó al T-9800 antes, fue un encuentro. Tan Yu, que tenía prisa por pelear, se encontraba en una situación muy difícil. Sin embargo, también obtuvo una mejor comprensión de las habilidades del T-9800. Si se excluyeran otros factores, en una batalla frontal, el T-9800 probablemente sería un poco más fuerte que los Tendo Master Craftsmen. En el espacio del sistema, ella sería una verdadera potencia del grupo platino. La energía en los dos reactores de piroxeno formó dos luces violetas y fue absorbida por el vórtice gris como una tromba marina. Esta enorme cantidad de energía podría almacenarse en el vórtice gris durante unos 30 minutos. Sin embargo, no fue hasta unos 5 minutos después que Tan Yu sintió que la intensidad de la energía era tan fuerte como el rayo de energía dorada que absorbió del T-9800. Cabe señalar que el T-9800 sólo necesitó menos de un segundo para cargar su energía para lanzar un rayo de energía tan devastador. El horno de energía de antimateria, incluso si sólo se usó en un nivel básico, era un orden de magnitud más alto que un reactor de fusión nuclear. Por lo tanto, un choque frontal estaba fuera de discusión. Tan Yu entrecerró los ojos. En la distancia, una figura elegante se acercó lentamente. Era el T-9800. Sus movimientos eran tranquilos y sin prisas. Cada paso que daba, la distancia que recorría era exactamente la misma. Su cintura esbelta y sus nalgas regordetas se balanceaban con cada paso que daba. Su largo cabello negro que le llegaba a las rodillas ondeaba con el viento. Sus esbeltas y estrechas piernas parecían ocupar más de la mitad de su cuerpo. Esta era una figura que volvería loco a cualquier hombre. Toque, 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 toque. A medida que el T-9800 se acercaba más y más, el rostro devastadoramente hermoso de Chini apareció a la vista. Sin embargo, sus ojos eran fríos e indiferentes, y la luz dorada que brillaba de vez en cuando no le daba a la gente una sensación de calidez. En cambio, hizo que la gente se estremeciera. T-9800. Tan Yu sonrió. Tan Yu, dijo el T-9800 sin expresión. Estallido. Estallido. Sin decir una palabra, Tan Yu ordenó con su mente. Los reactores de pirolito a ambos lados de él volaron abruptamente en el aire y se estrellaron contra el T-9800. Silbido. El cabello del T-9800 flotó instantáneamente y formó una red gigante frente a él. Innumerables hebras de cabello de metal líquido perforaron inmediatamente los dos reactores y se extendieron dentro de los reactores. En sólo unos segundos más, el T-9800 tendría control total sobre los dos reactores. Auge. Una explosión aterradora barrió. Los dos reactores ya estaban sobrecargados. Bajo el control de Tan Yu, de repente explotaron. Aunque el mineral de pirolito dentro de los reactores se había agotado, la explosión todavía produjo una cantidad aterradora de poder. La poderosa explosión formó instantáneamente una nube de hongo de más de 10 metros de altura. Con el vórtice gris al frente, el escudo de nanoenergía en el medio y la pared del escudo construida con partes mecánicas en la parte posterior, aparecieron tres capas de defensa frente a Tan Yu, salieron ilesos de la pequeña explosión nuclear. En ese momento, un par de ojos dorados brillaron a través del humo de la explosión. Entonces, varias esferas de energía dorada atravesaron repentinamente el humo y se dispararon hacia él. Las esferas de energía inteligentemente no apuntaron directamente a Tan Yu, en cambio, explotaron en el suelo a ambos lados de él. Auge, auge. Al mismo tiempo que la explosión, la figura del T-9800 ya había cargado. Los brazaletes de fotones dorados en sus muñecas se convirtieron en varias formas triangulares cuando lanzó un puñetazo a Tan Yu, retumbar, silbido. Pero, innumerables piezas de metal volaron repentinamente y se ensamblaron instantáneamente en más de una docena de monstruos mecánicos con forma de serpiente. Estos monstruos mecánicos eran versiones en miniatura de los que Tan Yu solía usar antes. Cada uno tenía sólo alrededor de un metro de diámetro. Estos monstruos mecánicos en miniatura crecieron muy rápidamente. Con el ensamblaje de innumerables partes, se hicieron más y más largas. Su objetivo no era el T-9800, sino el terreno circundante. Estallido, uno de los monstruos mecánicos se hundió en el suelo y sus partes mecánicas inmediatamente comenzaron a transformarse. Después de una serie de chasquidos mecánicos, un cañón de iones de alta potencia se transformó del cuerpo del monstruo y disparó ferozmente al T-9800. Más y más pequeños monstruos mecánicos se abalanzaron y echaron raíces en los alrededores como un bosque. Se transformaron en varias armas y dispararon salvajemente. En casi todas las direcciones, pasaron innumerables balas y balas de cañón. Toda el área fue rodeada instantáneamente por innumerables explosiones y llamas. El T-9800 se movió ágilmente a través de la lluvia de balas. Los brazaletes de fotones en sus muñecas se agitaban constantemente. Ya fueran los cañones de iones o los proyectiles de gran calibre, todos fueron detenidos y desintegrados por los brazaletes de fotones. Sin embargo, aún más ataques estaban llegando al T-9800. Auge, auge. El T-9800 atrapó casualmente dos rayos de partículas de alta temperatura disparados por los cañones de iones y los arrojó hacia atrás. Los rayos de partículas inmediatamente volaron hacia atrás y volaron dos monstruos mecánicos. Luego, se movió hacia los lados de nuevo. Con un fuerte estallido, un proyectil de artillería de gran calibre explotó a su lado. El T-9800 usó la onda expansiva de la explosión para saltar hacia un lado. Desafiando el aluvión de innumerables balas, pateó a otro monstruo mecánico en pedazos con una sola patada. Da 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 da. Las balas parecidas a gotas de lluvia, continuaron disparando al T-9800, pero el T-9800 las bloqueó fácilmente. Los monstruos mecánicos no dejaban de aparecer. Se hundieron en el suelo como hongos y se convirtieron en torres que disparaban ferozmente. Todos los monstruos mecánicos destruidos por el T-9800 también se desintegrarían. Las partes relativamente intactas volarían y se volverían a ensamblar en nuevos monstruos mecánicos. De repente, un mechón de cabello negro se desprendió y cayó al suelo. Luego, volvió a convertirse en metal líquido y se fusionó nuevamente con el cuerpo del T-9800. Giró la cabeza 180 grados para revisar su espalda y descubrió que había docenas de agujeros de bala en la espalda. Dentro de los agujeros de bala había un líquido verde que corroía constantemente el metal líquido en la superficie de su cuerpo. La tasa de recuperación del metal líquido que fue corroído por este líquido fue bastante lenta. Aunque estaba usando el metal líquido más avanzado en su cuerpo y no sería corroído directamente por el líquido, la corrosión acumulada había comenzado a afectar la superficie de su cuerpo. Extendió los brazos para bloquear los ataques y comenzó a girar la cabeza. De repente, se fijó en una dirección, pisoteó y cargó hacia adelante. Innumerables monstruos mecánicos seguían apareciendo, entrelazándose en una red de muerte frente a ella. Miles de balas fueron disparadas contra ella casi cada segundo. Auge. El T-9800 se estrelló con el puño, creando un gran hoyo en el suelo. La tierra y las piedras salpicadas volaron a más de 10 metros de altura debido a la poderosa fuerza. Sin embargo, no había nadie allí. Una fuerte luz dorada brilló en los ojos del T-9800. Luego, los brazaletes de fotones en sus manos cambiaron de forma nuevamente. Se estaba reuniendo una luz dorada que contenía una energía aterradora. Entonces, ella estiró sus manos. Silbido. Dos aterradores rayos de energía dorada salieron disparados de repente. Por donde pasaban, las montañas se derrumbaban y la tierra se resquebrajaba. Incluso el suelo se quemó en un enorme barranco de dos metros de profundidad. Los innumerables restos dejados por la brigada blindada 116, la gran cantidad de monstruos mecánicos creados por Tang Yu, e incluso la superficie del suelo desaparecieron sin dejar rastro. Capítulo 1132. Llamas interminables ardían. La enorme área con un radio de varios cientos de metros estaba llena de rocas derretidas y acero. El acero derretido y la lava se mezclaron para formar un líquido muy viscoso que ardía constantemente. La parte del suelo donde había aterrizado el T-9800, que aún estaba intacta, pronto se derrumbó. Ella saltó suavemente en medio de la lava. Bajo la continua quema de la lava con una temperatura de hasta mil grados, el metal líquido en su cuerpo se volvió un poco inestable. Todo su cuerpo se convirtió en un humanoide metálico gris plateado, pero eso fue todo. Si fuera un T-1000, se habría derretido completamente bajo la alta temperatura continua. Pero para el T-9800, solo impidió que su metal líquido cambiara a varios colores. El humanoide metálico gris plateado caminó lentamente a través de la lava. Mientras caminaba, giró la cabeza 360 grados, tratando de encontrar rastros de Tang Yu. Sin embargo, el humo denso y las llamas altísimas a su alrededor bloquearon su línea de visión. Bajo la interferencia de la nave espacial del comandante, sus sensores también se vieron muy afectados. De repente, dos bolas de luz púrpura se iluminaron en el humo. El T-9800 se dio la vuelta, pisoteó el suelo y se abalanzó directamente sobre Seiyan. El brazalete de fotones dorados completó instantáneamente su transformación. Dos bolas de energía dorada salieron disparadas como un rayo. Sin embargo, las dos bolas de energía eran como piedras que se hundían en el mar. En el siguiente segundo, una figura incomparablemente grande se abalanzó. Auge. Una violenta explosión envió inmediatamente la lava circundante a volar. El T-9800 era extremadamente rápido y hacía tiempo que había esquivado la explosión. Sin embargo, la lava voladora aún salpicaba su cuerpo. El metal líquido rodó y goteó la lava hacia abajo. Auge. 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 Un enorme robot de al menos 4 o 5 metros de altura pisó la piscina de lava y se acercó. En los hombros del robot había dos motores de turbina que emitían un brillo púrpura. Los brazos del robot eran anormalmente gruesos y presentaban tres deslizamientos desde los hombros hasta el dorso de las manos. En la espalda del robot había tres pares de alas equipadas con más de una docena de boquillas vectoriales. Sin dudarlo, el T-9800 levantó la mano y disparó dos bolas de energía dorada. Sin embargo, un vórtice gris apareció de repente y absorbió las dos bolas de energía. Varias ametralladoras de seis cañones en la cabeza y el cuerpo del robot abrieron fuego de repente. Innumerables balas verdes corrosivas llovieron sobre el T-9800. Esta vez, Tan Yu no apuntó directamente al T-9800. En cambio, esparció innumerables balas por toda el área. No importa cómo esquivara, siempre sería alcanzada por las balas. Sin embargo, al T-9800 no le importó en absoluto. Cargó contra el robot a pesar de las innumerables balas que llovían sobre él. En un instante, apareció frente al robot y lo golpeó en el pecho. Auge. Una aterradora energía dorada brotó del puño del T-9800 y explotó instantáneamente. Innumerables piezas mecánicas volaron en todas direcciones, y el robot se partió instantáneamente en dos. Sin embargo, el daño no fue tan severo como esperaba. Un escudo blindado increíblemente grueso apareció de repente frente al robot, absorbiendo la mayor parte del impacto. En ese instante, la parte superior del cuerpo del robot flotó en el aire de una manera muy extraña, y un par de enormes brazos se estrellaron contra el T-9800. La velocidad del T-9800 era inimaginablemente rápida, pero aún podía esquivar incluso en tales circunstancias. Los enormes puños del robot fallaron y chocaron entre sí. Auge. Auge. Una violenta explosión estalló repentinamente entre los dos puños. El poderoso impacto hizo volar al T-9800 y el robot voló en pedazos. Sin embargo, en el segundo siguiente, el robot se volvió a ensamblar instantáneamente. Los tres pares de alas en sus hombros rociaron una gran cantidad de partículas azules. Corrió hacia adelante a una velocidad extremadamente rápida que era completamente inconsistente con su apariencia. Sus manos se estiraron y retrajeron repentinamente, y tres balas contundentes que destrozaron armaduras se deslizaron por el riel deslizante y se cargaron en el dorso de sus manos. Dentro del robot, Tanju ya estaba cubierto de moretones. La explosión provocada por el golpe del T-9800 en este momento, así como la explosión de los proyectiles en las manos del robot, le han causado un gran daño. Afortunadamente, la capacidad de recuperación de las células profeta es extremadamente fuerte. En este momento, solo puede permanecer dentro del robot. Es imposible controlar el robot para luchar contra un maestro así. Con la velocidad del T-9800, puede encontrar fácilmente su cuerpo en unos segundos y matarlo. El ataque anterior del T-9800 lo inspiró. De repente recordó que en el mundo de Pacific Rim, tampoco podía romper la defensa del Kaiju, por lo que eligió este método, las balas contundentes que rompen armaduras. Sí, eso es todo, T-9800 ya que no puedo romper tu caparazón de tortuga con un cuchillo, lo romperé con un martillo. Tanju estaba sangrando por la comisura de la boca, pero no lo sintió en absoluto. Solo sonrió y se dijo a sí mismo. El T-9800 ahora sabe que todos sus ataques de largo alcance son inútiles contra Tanju, ya sea el aterrador rayo dorado o el grupo de energía dorada, todos serán absorbidos por el vórtice iris, por lo que definitivamente elegirá el combate cuerpo a cuerpo. Esto es exactamente lo que quiere Tanju, con la velocidad del T-9800, la posibilidad de golpearlo desde lejos con un cañón es demasiado pequeña. Su campo mecánico solo tiene un alcance de 100 metros, así que es mejor que peleen entre ellos. Auge, auge. El robot controlado por Tanju de repente se estrelló contra el T-9800. Las seis balas de gran calibre que destrozan armaduras en sus puños explotaron repentinamente. Aunque el T-9800 logró esquivar el ataque directo del puño de hierro, todavía fue volado por la poderosa onda de choque, aunque Tanju creó instantáneamente una armadura mecánica para protegerse, y las balas que destrozan la armadura también usaron tecnología de explosión direccional, la poderosa onda de choque aún causó un gran daño al robot. Cacha cacha. Volaron más piezas y el robot volvió a estar como nuevo. Parecía que Tanju podría seguir luchando así para siempre. Sin embargo, sabía en su corazón que incluso con el apoyo del subespacio, las partes que tenía aún eran limitadas. Después de todo, solo había tantas partes de cada tipo. No importa cuán poderoso fuera su campo mecánico, no podía usar un cojinete para reemplazar un engranaje. Pero no entró en pánico, porque había encontrado la clave de la victoria. Porque finalmente descubrió que el T-9800 era como una lanza afilada con el poder destructivo para destruir el mundo, pero no estaba equipado con un escudo defensivo en absoluto. Si Tanju supiera que Skynet había enviado el T-9800 con solo una tasa de finalización del 91% por adelantado debido a la aparición del comandante y el fracaso de Elisa, definitivamente levantaría a Skynet y le daría un gran beso. Porque el último 9% que no se completó fue el escudo del T-9800, el escudo de energía de antimateria, Wush Wush. El T-9800 de repente comenzó a dividirse. Innumerables insectos de metal líquido se separaron de su cabello y corrieron hacia el robot controlado por Tanju. Sin embargo, el robot de repente comenzó a transformarse. Una gran cantidad de piezas salieron volando y se conectaron a la cabeza del robot. Innumerables cañones de armas se extendieron. Da 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 da. Innumerables balas corrosivas verdes fueron disparadas por todo el cielo. Una gran cantidad de errores fueron derribados instantáneamente, pero algunos de ellos aún se abalanzaron sobre el robot y comenzaron a causar estragos. El T-9800 aprovechó la oportunidad para ponerse de pie. Corrió hacia el robot y lanzó un puñetazo, pero el robot golpeó el suelo con fuerza. Auge. Las balas que destrozaron la armadura explotaron repentinamente, y el T-9800 fue volado una vez más por la onda expansiva de la explosión. La explosión también afectó al robot. El robot resultó dañado nuevamente, pero la mayoría de los insectos de metal líquido que se arrastraban también fueron eliminados. Estos bichos volvieron a convertirse en metal líquido. Primero tuvieron que regresar al cuerpo del T-9800 y volver a ensamblarse antes de que pudieran usarse nuevamente. Tanju reaccionó rápidamente. Más de una docena de cañones pesados se formaron instantáneamente en el aire frente a él y dispararon ferozmente en la dirección donde cayó el T-9800. Auge. 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 El T-9800 agitó los brazaletes de fotones en sus manos y rebotó en varias balas de cañón. Aprovechó la oportunidad para esquivar a un lado e instantáneamente se alejó corriendo decenas de metros. Ella corrió alrededor de Tanju a gran velocidad, esquivando las balas de cañón de izquierda a derecha, y corrió hacia adelante nuevamente. Auge. Los puños del robot, que estaban cubiertos con balas que destrozaban armaduras, finalmente chocaron con los puños del T-9800. Auge. Auge. La explosión de energía dorada y la explosión de las balas que destrozan armaduras se mezclaron instantáneamente, produciendo una explosión impactante. Bum pum. Capítulo 1133. 1110 Batalla de Titanes. Parte 2. Bum. Auge. Auge. Otros cañones pesados aparecieron en el aire frente a Tanju y dispararon otra andanada de balas en la dirección donde el T-9800 voló. La explosión que hizo temblar la tierra envió lava volando más de 10 metros en el aire. El humo llenó el aire. Era difícil saber si el T-9800 había dado en el blanco, pero a Tanju no le importaba eso. Mientras el T-9800 no apareciera fuera del alcance del bombardeo, no dejaría de disparar. De repente, un rayo de luz dorado se disparó directamente hacia él. El T-9800 una vez más ejerció su increíble poder explosivo al extremo. Aprovechando el intervalo entre los disparos, atravesó la red de fuego y pasó al lado de Tanju. En esa fracción de segundo, Tanju controló inmediatamente al robot para que volara hacia atrás. Las boquillas vectoriales de sus hombros arrojaron una deslumbrante corriente azul de partículas. La velocidad del robot se elevó instantáneamente a su máximo. Pero el T-9800 fue aún más rápido. El brazalete dorado de fotones llevaba una energía aterradora mientras lanzaba un puñetazo a Seiyan. Auge, a pesar de que Tanju había equipado al robot con una gran cantidad de placas de armadura pesadas extraídas de los tanques, no pudo resistir la gran explosión. El robot fue destruido una vez más, pero al mismo tiempo, la bala contundente que destrozó la armadura en el brazo del robot golpeó al T-9800 nuevamente. Esta vez, a Tanju le tomó mucho tiempo ponerse de pie. Bajo el impacto continuo, su cuerpo también había sufrido grandes daños. Pero el T-9800, que se levantó del lado opuesto, tampoco estaba en buenas condiciones. Había perdido mucho metal líquido en su cuerpo. Tal vez sintió que el metal líquido era inútil en una batalla de este nivel, por lo que eliminó todo el metal líquido de su cuerpo. Se podía ver algo de daño en el esqueleto de metal blanco plateado del T-9800. Chispas eléctricas parpadeaban constantemente y brotaban de las grietas. La mayor diferencia entre el esqueleto de metal del T-9800 y el T-X era que, además de la estructura más integrada, había innumerables líneas de metal más gruesas que el cabello en la cabeza del T-9800. Lo que hacía que pareciera una oreja cabello largo. Estos deberían ser la base para que el T-9800 controle de manera flexible el metal líquido que formaba su cabello para realizar operaciones complejas. De hecho, Tan Yu ya había determinado que la fuerza del material del T-9800 no era mucho más fuerte que la del T-X, Cristina. Si no fuera por la capacidad protectora del par de brazaletes de fotones dorados, su cuerpo se habría desintegrado hace mucho tiempo. Pero aún así, todavía no era suficiente. No fue suficiente para terminar la batalla. Una mirada de odio brilló en los ojos de Tan Yu, y el robot una vez más se armó de la nada. Sin embargo, esta vez, se pudo ver que la cantidad de piezas que no coincidían en el robot comenzó a aumentar. Para garantizar el funcionamiento del robot, se tuvo que modificar el plan de montaje, haciendo que la forma del robot pareciera aún más extraña. Cacha, otras pocas balas contundentes que destrozan armaduras fueron cargadas en el brazo del robot. Esta vez, Tan Yu tomó la iniciativa de atacar. La artillería pesada y las ametralladoras aparecieron en el aire y comenzaron a bombardear el T-9800 con potencia de fuego, cubriéndolo mientras cargaba hacia adelante. Auge, auge, auge. Las dos figuras, una grande y otra pequeña, chocaron de frente sin ningún movimiento elegante. Explosiones violentas se extienden continuamente. Tan Yu estaba compitiendo con el T-9800 en una batalla de desgaste. Sin embargo, las partes del robot que estaba controlando podían ser reemplazadas, mientras que el T-9800 solo podía luchar de frente. 91% 83% 69% A partir de los datos del campo de batalla proporcionados a Tan Yu por la nave espacial Commander B en el aire, pudo ver que la velocidad del T-9800 disminuía constantemente. Esto no se debió a que su energía se hubiera agotado, sino a que la estructura de su cuerpo ya no podía soportar una fuerza tan explosiva. Aunque las balas contundentes que destrozan la armadura no pudieron atravesar la defensa de la armadura exterior del T-9800, la fuerte explosión direccional causó un gran impacto en los componentes electrónicos de su cuerpo. Auge. Otra explosión aterradora resonó. Bajo la aterradora explosión de energía unida al brazalete de fotones dorados del T-9800, el robot controlado por Tan Yu fue destruido una vez más. Aunque Tan Yu logró escapar a tiempo, la onda expansiva lo dejó boquiabierto. Cayó en el aire y aterrizó en un cráter en el suelo. La lava aquí había sido arrastrada por el bombardeo continuo de las explosiones. Aunque todavía estaba extremadamente caliente, al menos podía pararse sobre él. Sonido metálico. Sonido metálico. Grandes piezas de robot en llamas cayeron al suelo. Ya había innumerables partes de este tipo esparcidas por el suelo a su alrededor. Brazos y cabezas de robots dañados estaban por todas partes. Uno podría imaginar cuántas veces se había vuelto a montar el robot de Tan Yu. De repente, las piernas de Tan Yu se volvieron gelatina. Se puso en cuclillas. Parecía que su cuerpo casi había llegado a su límite. Para empeorar las cosas, no se había ensamblado un nuevo robot. Había usado todas sus partes. El T-9800 se tambaleó un poco, pero aún así caminó hacia Tan Yu con gran determinación. Su brazalete parpadeó por un tiempo y se reformó. Pero inmediatamente después de eso, el brazalete de fotones en su mano izquierda que había sido dañado antes se apagó nuevamente. Pero al T-9800 no le importó. Incluso si solo un brazalete de fotones todavía funcionaba, con el poder de su golpe, incluso si el cuerpo de Tan Yu hubiera sido fortalecido por las células del profeta, no podría resistirlo. Pero Tan Yu ya no podía ponerse de pie. Estaba medio arrodillado en el suelo, vomitando sangre. Incluso se podían ver pedazos de órganos internos en el charco de sangre. Líder del grupo guardián Tan Yu, tú, estás acabado. La voz originalmente clara y melodiosa del T-9800 ahora se mezcló con algo de ruido electrónico, pero su tono aún era frío. Su puño derecho brilló con una luz dorada y atravesó directamente el pecho de Tan Yu, pero en ese momento, el Tan Yu frente a ella se dispersó repentinamente. Innumerables arenas finas y negras flotaron alrededor y rodearon directamente al T-9800 en el medio. El que debería estar acabado eres tú. De repente, el rugido de Tan Yu provino de una pila de restos de robots a su lado. Entonces, un enorme cañón con un cañón cuadrado tomó forma frente a él. El núcleo de energía detrás del cañón destellaba con una luz púrpura. Era la enorme cantidad de energía que había absorbido del reactor de pirolito. Al mismo tiempo, las nanomáquinas alrededor del T-9800 se convirtieron instantáneamente en innumerables cuerdas que la envolvieron. La estructura del T-9800 estaba dañada e incluso el núcleo de energía mostraba signos de fuga. Había podido liberarse del agarre de France en el último momento, pero ahora estaba impotente. T-3000. El T-9800 había pronunciado sus últimas palabras en este mundo. ¡Bum! Después de ser comprimido por el cañón, el rayo de energía púrpura salió, disparado repentinamente y envolvió al T-9800. La aterradora ola de energía se extendió por cientos de metros antes de disiparse gradualmente. ¡Jaf! ¡Jaf! Tanju jadeó violentamente mientras caminaba hacia adelante. Vio que el esqueleto de metal del T-9800 había caído al suelo. Le faltaban las piernas y la mano izquierda por el violento impacto. El color blanco plateado original de la armadura se había quemado en negro por la aterradora ola de energía. Tanju miró el T-9800. Ella volvió la cabeza para mirarlo. La luz dorada en sus ojos parpadeó violentamente, y chispas eléctricas seguían brotando de ellos. Levantó la mano derecha que le quedaba, tratando de agarrar a Tanju. Tanju sonrió. Estiró su dedo índice y golpeó suavemente la punta del dedo del T-9800. T-9800, tú has terminado. Grieta. Capítulo 1134. La debilidad de Skynet. Tanju miró el T-9800 caído frente a él y respiró aliviado. Aunque la batalla había ido básicamente de acuerdo con su plan, el peligro en el proceso aún estaba más allá de su imaginación. El T-9800 carecía de medios defensivos. Originalmente, había planeado usar una gran cantidad de monstruos mecánicos para contenerla, luego usar la energía absorbida por el reactor de pirolito como núcleo para ensamblar el gran robot para luchar contra ella. Después de debilitar su fuerza, comprimiría la energía restante en el cañón para asestar un golpe fatal. Pero no esperaba que el poder destructivo del T-9800 fuera tan aterrador como para destruir a todos los monstruos mecánicos con un solo movimiento. No tuvo más remedio que ir personalmente a la batalla y pilotar el gran robot para contener el T-9800. La ronda contundente que rompe armaduras también fue un plan que se le ocurrió de acuerdo con la situación. Contra el aterrador brazalete dorado de fotones del T-9800, podría decirse que está arriesgando su vida. Afortunadamente, el rayo dorado emitido por el T-9800 también debería consumir mucha energía. Además, el proyectil contundente rompe blindaje, un arma que estaba casi obsoleta en el siglo XXI, tuvo un efecto increíble contra la superalta defensa del T-9800 pero una unidad muy pequeña. Además, la omnipresente interferencia electromagnética de la nave espacial Commander B hizo imposible que el T-9800 distinguiera entre las nanomáquinas. De esta manera, Tanju finalmente ganó esta guerra de desgaste. El T-9800, uno de los Terminators más potentes, había sido eliminado. El camino por delante de él se estaba volviendo más y más brillante. Tanju miró hacia el sol que se ponía gradualmente y se dijo a sí mismo, ¿Ves este sol que se pone, Skynet? Esta es tu representación ahora. Cuando dijo eso, sonrió. Luego, un dolor y un agotamiento interminables lo invadieron, y de repente cayó al suelo. ¡Oh, Dios mío! Tanju de repente gritó y saltó como un resorte. Seguía, golpeándose el trasero que había empezado a humear. El momento de relajación le hizo olvidar que el suelo aquí estaba cubierto con una capa de lava antes. ¡Bastardo! Tanju pateó el T-9800 con ira. Después de pensar por un momento, sonrió con amargura, levantó los restos del T-9800, los arrojó al subespacio y se alejó tambaleándose. ¡Puntos suspensivos! ¡Pum! ¡Auge! 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 En el centro de fabricación que Tanju había ocupado anteriormente, solo quedaban cuatro de las seis enormes torretas de cañón cuádruples de 210 milímetros. Sin embargo, todavía estaban disparando sin parar, y los cañones de los cañones estaban quemados por el fuego constante. De repente, una de las torretas dejó de disparar y la base comenzó a hundirse en el suelo. Al mismo tiempo, la estructura del cañón se desplegó y el cañón rojo cayó al suelo con un golpe. Varios T-600 que estaban en espera recogieron inmediatamente un nuevo cañón y lo instalaron. Se retrajeron los cañones, se recargaron los proyectiles y se volvió a levantar el pedestal. ¡Auge! 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 Continúa el bombardeo. Dentro del centro de fabricación, había más de una docena de interceptores, así como restos de F-22, J-20 y otros aviones. La mayoría de los restos en el suelo eran los restos de la nave espacial Hunter. Era obvio que Skynet había lanzado un ataque aéreo concentrado en esta posición de artillería pesada. Afortunadamente, Skynet no estaba completamente preparado para esta batalla y la mayoría de los interceptores de Skynet se utilizaron para tender una emboscada a la nave espacial del comandante. Por lo tanto, en tales circunstancias, los más de 10 aviones de combate de quinta generación de la provincia de New Land U pudieron defender la posición de artillería pesada con todas sus fuerzas. Dentro del centro de fabricación, todavía había una gran cantidad de exterminadores T-600 haciendo fila para atacar, pero su número había disminuido significativamente. Los Skynet Terminators recuperados con sólo su CPU derretida habían sido modificados y enviados al campo de batalla. Los que se enviaron fueron todos Terminators recién producidos, por lo que, naturalmente, su número fue mucho menor. La batalla se había extendido a menos de 2 kilómetros del centro de fabricación. Innumerables exterminadores se concentraron allí, intercambiando fuego. Skynet Terminators había perdido la comunicación debido a la interferencia, por lo que estaban desorganizados y sólo podían avanzar en tropel. Mientras tanto, los Terminators del lado de Tanshu se escondieron detrás de los búnkeres y se defendieron como locos. Bajo el mando de la nave espacial comandante, los Terminators del lado de Tanshu mataron a una gran cantidad de Skynet Terminators, con una potencia de fuego razonable, tácticas más flexibles y el uso más básico de búnkeres. AUGE Un proyectil de artillería pesada explotó en medio de la formación de Skynet Terminators. Los Terminators aquí estaban pululando hacia un búnker. El proyectil explotó, y más de una docena de Skynet Terminators volaron inmediatamente. Sin embargo, algunos Terminators más salieron del cráter. Habían sobrevivido al bombardeo de la artillería pesada. Estos exterminadores tenían casi el mismo aspecto que el T-800, pero sus cofres estaban equipados con una armadura muy pesada. Eran la versión mejorada del T-800, el T-850, que se usaba en el combate frontal. Aunque estos T-850 Terminator eran fuertes, todavía les faltaban brazos y piernas bajo el bombardeo de los proyectiles de artillería pesada de 210 milímetros, y las armas en sus manos también fueron destruidas. Bajo el mando del programa de combate automático, simplemente se apresuraron con sus propias manos. Si sus oponentes fueran humanos, esto podría haber sido bastante aterrador, pero sus oponentes también eran Terminators de corazón de piedra. No se conmovieron en absoluto. Un búnker en el costado disparó innumerables proyectiles corrosivos a los T-850 Terminator desde el costado. El movimiento de estos T-850 Terminator se ralentizó repentinamente y fueron rápidamente destruidos por la intensa potencia de fuego. Pero todavía había un T-850 que se precipitó en la trinchera del Guardian Group. Antes de que pudiera mantenerse firme, un T-800 del Guardian Group junto a él ya había tirado su arma y lo golpeó con fuerza, causando que se tambaleara. Otro T-600 pisó su pecho y apuñaló la cabeza del T-850 con su rifle de asalto envenenado. En la distancia, un Hunter Tank corrió sobre el campo de batalla. Los cañones gemelos a ambos lados de sus voladizos dispararon una densa andanada de proyectiles explosivos de gran calibre. Sin embargo, no había otros Terminators alrededor del Hunter Tank para protegerlo. Todos los demás Terminators se habían precipitado al frente. No tenía idea de que había un T-600 Terminator con sólo la parte superior del cuerpo arrastrándose rápidamente bajo sus pies. El T-600 se arrastró debajo del Hunter Tank, arrastrando un paquete de granadas de racimo en su mano. Metió las granadas de racimo en las orugas del Hunter Tank. Auge. Una gran explosión se elevó en el aire. Las orugas de un lado del Hunter Tank volaron instantáneamente. Todo el tanque giró de lado y se ancló en el campo de batalla, convirtiéndose en un objetivo estacionario. ¡Wooosh! ¡Wooosh! Unos cuantos misiles guiados meteor individuales con cintas azules de luz acabaron por completo con el tanque. Ahora, lo único en lo que Skynet podía confiar para seguir avanzando era en sus enormes números. Decenas de miles de Terminators de varios modelos presionados directamente hacia el campo de batalla. A pesar de que el campo de batalla era un desastre, todavía avanzaba constantemente. De hecho, además de la aterradora capacidad de interferencia electrónica de la aeronave del comandante, la propia débil capacidad de combate de Skynet también fue una razón importante para este resultado. Según el juicio de Tang Yu, si Skynet peleara en formación de batalla, su ejército probablemente sólo podría derrotar a Gran Bretaña y Francia. Los tres Terminators más grandes restantes, ya sea Estados Unidos, China o Rusia, podrían fácilmente darle una lección a Skynet con sus ejércitos. Si no hubiera sido por el bombardeo nuclear que mató a 3.000 millones de personas, así como la destrucción de casi todas las bases militares y las principales ciudades, Skynet casi no tendría ninguna posibilidad de ganar. Por supuesto, aún así, fue derrotado más de una vez por las fuerzas rebeldes humanas dirigidas por John Connor. Al final, tuvo que confiar en el arma de la ley de causalidad para cambiar las tornas. Pero la guerra entre Skynet y las fuerzas rebeldes fue en realidad sólo una guerra entre infantería. Skynet se centró en la creación de Terminators. No tenía muchas fuerzas aéreas, ni tenía muchas fuerzas navales. Incluso el ejército en tierra no tenía una gran potencia de fuego. En toda la información que recopiló Tang Yu sobre la guerra con Skynet, no había indicios de que Skynet tuviera potencia de fuego de largo alcance, como misiles tácticos, artillería de gran calibre o lanzacohetes. Incluso en la línea de tiempo de 2041, cuando Skynet lanzó una segunda bomba nuclear para atacar a los humanos, en realidad fue sólo porque encontró el almacén donde la antigua Unión Soviética almacenaba sus armas nucleares fuera de servicio. Por lo tanto, Skynet era básicamente un lisiado. Su árbol tecnológico no puede estar más torcido. En términos de fabricación de robots, Skynet pudo crear un robot aterrador como el T-9800, que ya estaba en la era interestelar de Land of No Man's Land. Pero en otros aspectos, la tecnología de Skynet era ridículamente ingenua. Ya sea por el desarrollo de la tecnología o por el concepto de guerra, Skynet fue muy ingenua. Usó aleación de Tantalio, que tenía una producción anual de no más de 2.000 toneladas, como materia prima para construir robots. También fabricó el Hunter Tank, que era extremadamente engorroso y sólo tenía armas de baja eficiencia como ametralladoras. Por lo tanto, el propósito fundamental del ejército de Skynet no era pelear una guerra a gran escala, sino buscar sobrevivientes humanos en las ruinas y luego capturarlos como esclavos. Por eso fue derrotado una y otra vez por los seres humanos, que, luchaban desde la era de los simios. Por otra parte, Skynet apareció en 1997 y, en algunas líneas de tiempo, fue en 2004. Las limitaciones de la época eran obvias para Skynet. No importa cuán avanzados fueran los chips y los mainframes que instaló al final, y cuán avanzada fuera la tecnología que desarrolló, seguía siendo el mismo. Capítulo 1135. 1112 Ataque desde detrás de las líneas enemigas. Debido a la aniquilación de la 116 Brigada Acorazada Independiente y las dos brigadas de la 32ª División de Infantería, la línea del frente de Skynet se había cortado por completo en dos partes. Una parte eran los restos de la 32ª División de Infantería y la 29ª División de Infantería que atacaban la provincia de Sin Lanzhou. El greico Atarmi tenía alrededor de 30.000 soldados, mientras que las tropas defensoras en la provincia de Sin Lanzhou eran sólo 8.000. Los más de 4.000 cargadores de basura de los Tomb Guardians, así como los 1.000 prisioneros y esclavos capturados como escudos de carne, se movían en su dirección. La otra dirección era el ejército de Terminators de Skynet que atacaba el centro de fabricación. El ejército de Terminator era grande en número. Según la observación de la nave espacial del comandante, había más de 40.000 Terminadores. La mayor parte del ejército de robots de Tanju se defendía en esta dirección. La fuerza principal del centro de fabricación eran los más de 5.000 Terminators que se habían recuperado anteriormente. Incluso si continuamente se produjeran nuevos robots para participar en la batalla, la enorme brecha en los números aún hacía que la batalla en esta dirección fuera muy peligrosa. Aunque Skynet tenía la ventaja absoluta en número, con el número total de tropas más de tres veces mayor que el de Tanju, la moral de el ejército de Greycoat que atacaba la provincia de Sinlanzou era baja. El ejército de Terminator que atacaba el centro de fabricación también estaba en un lío debido a la interferencia electromagnética. Lo que fue aún más fatal fue que para cooperar con las acciones del T-9800, el ejército de Skynet había lanzado un ataque apresurado antes de que terminaran de ensamblarse. Muchos de sus equipos pesados todavía estaban detrás de la línea del frente. Bajo tales circunstancias, las consecuencias de la destrucción de la línea del frente serían especialmente fatales. Puntos suspensivos. Jenjohn y Kanjau dirigieron la milicia de Nueva Atlanta y las tropas blindadas reunidas desde Southampton hacia la retaguardia del ejército de Terminator que atacaba el centro de fabricación. Su ejército incluía a 3.000 personas de la New Atlanta Militia, 2.000 personas reclutadas entre los residentes que emigraron a Southampton y más de 1.000 robots. Sin embargo, los robots con los que estaban equipados eran principalmente robots de ingeniería G-1. Esta es la nueva milicia de Atlanta. Hemos llegado al área 3 kilómetros al oeste del centro de fabricación. Por favor, de más instrucciones, encendió la radio y pidió Jenjohn. Este es Chenfei. Ustedes diríjanse al noreste de inmediato. Ignoren la batalla en el centro de fabricación. La ruta de marcha ha sido enviada a su computadora. Hay una unidad de tanque Hunter avanzando allí. Elimínalos. La voz del teniente general Chenfei apareció en el comunicador. ¿Pero el centro de fabricación no se ve bien? ¿Estás seguro de que no vas a ir a ayudar? Jenjohn miró a través de los binoculares. Desde lejos, podía ver las llamas explosivas del centro de fabricación. También podía ver la nave espacial Hunter y el caza interceptor flotando en el cielo. Todavía tienes mucho que aprender sobre la guerra. El centro de fabricación era una guerra de desgaste. No había necesidad de usar vidas humanas para llenar el vacío. Además, Tanju pronto llegaría para ayudar. Tienes que moverte detrás de la legión Terminator porque la mayor parte de su equipo pesado está detrás del frente. No dejes que se unan a la batalla. Chenfei explicó pacientemente. Entendido. Tomaremos medidas de inmediato, dijo Jenjohn en voz alta. Date prisa. El avión espacial del comandante solo puede operar durante otras dos horas como máximo antes de apagar la interferencia nuevamente y entrar en modo evasivo. Tienes dos horas para completar la batalla. Después de eso, retírate inmediatamente. Sin la interferencia de la aeronave del comandante, Skynet pronto descubrirá a su equipo. Chenfei agregó. Sí. Jenjohn respondió en voz alta. Apagó la radio, se dio la vuelta y agitó la mano. La ruta de marcha ha sido anunciada. Dirígete al noreste. La fuerza principal detrás de él inmediatamente comenzó a moverse. Cientos de camionetas armadas se desplegaron frente a las líneas del frente en ambos lados. Estas camionetas armadas fueron soldadas con armadura adicional. En el techo se instaló un cañón electromagnético de 20 milímetros producido por Guardian Group. En el compartimento trasero, también había un artillero y dos soldados que portaban el misil Meteor. Después de recibir el apoyo de la era de Tanju, el Meteor Misile comenzó a equiparse en grandes cantidades en el ejército bajo el mando de Tanju. Southampton también había establecido varias líneas de producción para el Meteor Misile. El tamaño del misil, incluido el lanzador, era un tamaño mayor que el del lanzacohetes RPG-7. El lanzador y el misil pesaban un total de 20 kilogramos. Podría atacar objetivos terrestres blindados y también podría atacar unidades voladoras de baja altitud. Bajo la guía del avión espacial del comandante, podría golpear con precisión a los enemigos dentro de un radio de 2 kilómetros. Inmediatamente fue buscado por todos los soldados y se convirtió en la estrella del campo de batalla. El plan futuro de Tanju era producir en masa el misil Meteor e incluso convertirlo en parte del equipo del escuadrón. En otras palabras, cada cinco soldados estarían equipados con un lanzador de misiles Meteor. Detrás de estas camionetas armadas, con un rugido de motores, 10 tanques de infantería Churchill modificados y 4 tanques Firefly modificados avanzaron lentamente. Estos también fueron la primera fuerza blindada de Tanju, detrás de ellos estaba la formación de infantería. Ahora, estos soldados estaban básicamente equipados con rifles de asalto envenenados. Las balas corrosivas disparadas por este rifle de asalto tuvieron un efecto milagroso en los Terminators, especialmente en el T-600 Terminator. El rifle de asalto tipo I había sido eliminado. El rifle de asalto tipo II más grande no era adecuado para soldados ordinarios. Por lo tanto, en el mundo de No Man's Land, la imitación del rifle de asalto envenenado de Hyperion Corporation se convirtió en su estándar. En la parte posterior de la formación, había más de 10 tanques enormes. Estos tanques tenían más de 5 metros de altura. Tras una inspección más cercana, eran, de hecho, tanques Hunter modificados. La base de este tanque era exactamente la misma que la del Hunter Tank, pero se habían quitado los voladizos de la cabeza y los lados de los cañones. En palabras de Tan Yu, el Hunter Tank, un gigante de 5 metros de altura y 200 toneladas, estaba armado con dos cañones automáticos blaster montados en dos gemelos. Esto fue simplemente desvergonzado. Usando un tanque de este tipo como su principal fuerza blindada, Skynet merecía fallar. Por lo tanto, bajo sus modificaciones, estos tanques se modificaron a partir de los restos del Hunter Tank y se instalaron dos obuses de 210 milímetros en la parte superior de sus cabezas. Estos dos cañones pesados lo convirtieron inmediatamente en una aterradora artillería autopropulsada. Además, los cañones mejorados también tenían capacidades de fuego directo y podían disparar balas perforantes a objetivos fuertemente blindados en Skynet. Este tanque fue nombrado por Tan Yu como la artillería autopropulsada de Tortuga Negra. El objetivo está al frente, a dos kilómetros de distancia. Maldita sea, 30 Hunter Tanks y 50 T7 Spider Terminators. Kanjao sacó su computadora y miró la señal de radar compartida por el avión del comandante. Exclamó en voz baja, espera un minuto, ¿qué es esa enorme señal de radar? La señal de radar de esta cosa es diez veces mayor que la del Hunter Tank. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué está pasando? Preguntó Jenjon. No sé, el radar muestra que hay un objeto enorme. Este lugar está demasiado cerca del interior de Skynet. El comandante no envió ninguna imagen óptica. Deberíamos ir y echar un vistazo, dijo Kanjao. Jenjon asintió y les dijo a los oficiales detrás de él, todos, entren en modo de combate. Artillería autopropulsada de Tortuga Negra, ingrese al modo de ataque y en espera. Vamos y echemos un vistazo primero. Lideraron a más de diez soldados y avanzaron sigilosamente. Bajo los binoculares infrarrojos de alta potencia, una unidad blindada incomparablemente grande apareció a la vista. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué carajo es eso? Es una montaña. Jenjon se sorprendió. Bajo los binoculares, el aterrador vehículo blindado tenía más de veinte metros de altura y casi cien metros de largo. El vehículo blindado tenía básicamente la forma de un trapezoide estándar, con tres juegos de orugas trapezoidales en ambos lados. Sólo las ruedas de carga tenían más de dos metros de diámetro. Cada conjunto de pistas estaba formado por dos pistas superpuestas. En otras palabras, para soportar el peso de este enorme vehículo blindado, había un total de doce juegos de orugas. Delante del vehículo blindado había dos ruedas de metal incomparablemente grandes llenas de dientes de sierra. Sin duda, cuando estas ruedas de metal comenzaran a moverse, sin importar cuán fuerte fuera una placa de acero o una pared, serían aplastados instantáneamente. Lo que fue aún más aterrador fue el superenorme cañón en la parte superior del vehículo blindado. Este enorme cañón estaba dividido en dos partes. La parte trasera era el dispositivo de carga, mientras que la parte delantera era el cañón del cañón doblado. Si se extendiera todo el enorme cañón, su longitud sería cercana a los 50 metros. ¡Maldita sea! Si esta cosa corriera al centro de fabricación, no puedo pensar en nada que pueda detenerla. El cuerpo de Jen Juan tembló. Estaba completamente conmocionado por esta unidad blindada. Tenemos que matarlo, dijo Kanghao en voz baja. ¿Qué dijiste? Capítulo 1136. 1113 Backyard Fire. Muy bien, no será difícil acabar con esta unidad. Después de todo, tenemos 5.000 personas. Pero no sabemos qué pasará si este tipo grande se enfada. Si sufrimos grandes pérdidas aquí, no será fácil, dijo Jen Juan mientras miraba al gigante. En primer lugar, solo por lo que parece, esta cosa se usa para atacar fortalezas. No tiene torreta, por lo que solo puede disparar frente a ella. Creo que si podemos usar la potencia de fuego del cañón autopropulsado de basalto, no debería ser difícil sacarlo, dijo Kanghao. Jen Juan sacó su computadora y la conectó a sus binoculares. Dijo por las comunicaciones, centro de comando, busque información sobre esta unidad. Pronto, las imágenes ópticas de los binoculares se transmitieron a la aeronave del comandante. La aeronave del comandante se conectó inmediatamente a la base de datos de guía del centro de fabricación y comenzó a buscar resultados de la búsqueda. FK Titan Seach Tank. Altura, longitud, peso, 1339 toneladas, velocidad máxima, 35 kilómetros por hora. Armas y equipo, un cañón de plasma de recolección de energía pesada, un desintegrador todoterreno, suministro de energía, reactor de iridio, nivel de amenaza objetivo, el más alto. Elimine inmediatamente, dijo la voz electrónica desde las comunicaciones. Jen Juan apagó la computadora y dijo, escuche, este tanque FK Titan no está diseñado para el combate al aire libre. Necesitamos distraerlo, llevar a cabo una batalla indirecta y eliminar los tanques Hunter de los alrededores. Solo entonces podremos darle al cañón autopropulsado tortuga negra el tiempo suficiente para disparar. Antes de eso, el cañón autopropulsado de basalto no puede exponerse. Entendido, vámonos. Canja o asintió. Punto. Abre exclamación. Brom. Brom. El sonido de los motores rugió. Cientos de camiones blindados. Avanzaron a toda velocidad. A una distancia de un kilómetro, dieron vueltas alrededor de la legión blindada con el tanque de asedio FK Titan como núcleo. Entonces, de repente aparecieron desde una colina. Los soldados en los vehículos sacaron sus misiles Meteor y los dispararon al enemigo. Wuswus. Cientos de misiles Meteor dejaron un largo rastro de luz azul cuando salieron disparados. El avión del comandante ajustó inmediatamente la posición de los misiles. Auge. 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 Innumerables explosiones estallaron en medio de la unidad blindada. En un instante, varios Hunter Tanks y Master 10T-7 Spider Terminator fueron destruidos. Solo después de ser atacado, el cuerpo blindado de Skynet reaccionó. Inmediatamente, más de 20 tanques Hunter y más de 30 T-7 Spider Terminator dieron la vuelta y cargaron hacia el lugar donde se lanzaron los misiles. Dada dada. Dada dada. Los cañones Blaster del Hunter's Tank abrieron fuego y explotó una lluvia de proyectiles explosivos. Las cuatro patas del T-7 Arachnik Terminator corrieron a toda velocidad y rápidamente se acercaron al convoy. Los cañones de 50 milímetros montados en sus manos también escupieron largas lenguas de fuego. Auge. Auge. Instantáneamente, dos camiones blindados volaron hacia el cielo, y los soldados en ellos gritaron de dolor mientras salían volando. Rápido. Rápido. Acelerar. Dispersión gritó el oficial. El convoy inmediatamente se dividió en tres grupos y aceleró en diferentes direcciones. Auge. 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 Cientos de proyectiles de artillería fueron disparados desde otra dirección, explotando sobre el cuerpo del FK Titan. Sin embargo, estos ataques fueron inútiles. Detrás de una pequeña colina, los milicianos instalaron una gran cantidad de morteros y dispararon ferozmente. Otro equipo de Hunter Tanks y T-7 Spider Terminator se dividió y cargó contra ellos. Después de que el FK Titan descubriera el ataque, también comenzó a cambiar de dirección. El cañón del cañón de plasma incomparablemente grande comenzó a desplegarse y el dispositivo de carga emitió una deslumbrante luz verde. Rápido. Retiro. Retiro. Al ver esto, Jenjon, que estaba escondido en la cima de la colina, rápidamente se dio la vuelta y gritó. Los soldados de la milicia comenzaron a retirarse de manera ordenada y los soldados en las posiciones de los morteros comenzaron a retirar sus morteros. En este momento, los Hunter Tanks ya habían comenzado a subir la colina, y los T-7 Spider Terminators más rápidos ya se estaban precipitando. Sus sensores infrarrojos. Encontraron inmediatamente las figuras de los soldados de la milicia en retirada. Estallido. 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 Los cañones de 50 milímetros abrieron fuego y se produjeron una serie de explosiones. Más de 10 soldados quedaron atrapados en las explosiones. Sin embargo, desde el bosque a ambos lados, una luz azul brilló de repente, y se dispararon docenas de misiles meteor. Auge. Auge. Más de 10 de 7 Spider Terminator quedaron instantáneamente rodeados por las explosiones. Los Hunter Tanks también treparon por la colina y comenzaron a disparar ferozmente. En ese momento, el FK Titan había terminado de cargar y el cañón de 50 metros de largo apuntaba hacia el cielo. De repente, hubo un estallido ensordecedor, y una enorme bola de plasma verde salió disparada, dibujando una parábola, y aterrizó con precisión en las posiciones de mortero anteriores. Explosión. Se escuchó un sonido amortiguado, y un pedazo de tierra con un diámetro de al menos 100 metros se derrumbó repentinamente como el algodón, y la enorme bola de plasma se hundió directamente en el suelo. Después de eso, una energía invisible se extendió en todas las direcciones, y docenas de soldados de la milicia que entraron en contacto con esta energía gritaron de agonía y se convirtieron en columnas de fuego. Después de eso, de repente ocurrió una explosión aterradora, y una columna de fuego de decenas de metros de altura surgió del centro, y todo a su alrededor se convirtió instantáneamente en cenizas. Rumbo. El aterrador calor y la explosión incluso formaron un tornado de fuego, y después de que las llamas desaparecieron gradualmente, innumerables humo y polvo se elevaron en el aire, formando una nube en forma de hongo de decenas de metros de altura. Se ha cortado la comunicación. La compañía de morteros se ha ido por completo. Un soldado corrió para informar a Jen Hon. Bastardo. Todavía subestimé el poder de este tanque de asedio. Jen Hon golpeó el suelo con frustración, pero no tuvo tiempo de seguir lamentándose y gritó, dejen que los cañones autopropulsados de la Tortuga Negra abran fuego. En otra dirección, más de 10 cañones autopropulsados de Tortuga Negra comenzaron a levantar sus cañones de 210 milímetros y se cargaron proyectiles de alto explosivo. Las ruedas del tanque también se retrajeron, y apuntaron en la dirección del FK Titan, y dispararon. Auge, 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 auge. Innumerables explosiones rodearon repentinamente el tanque incomparablemente grande, y las llamas se elevaron hacia el cielo. Sin embargo, este tanque era extremadamente resistente y aún podía moverse después de una andanada de fuego. Comenzó a girar y, al mismo tiempo, el enorme cañón comenzó a cargar. Sin embargo, su enorme cuerpo redujo la velocidad de giro, y los cañones autopropulsados de la Tortuga Negra dispararon de nuevo. Al mismo tiempo, innumerables soldados de la milicia salieron repentinamente de los alrededores de las fuerzas blindadas de Skynet que habían sido atraídas. Se asomaron desde sus escondites y salieron innumerables balas y cohetes. La poderosa potencia de fuego aniquiló rápidamente estas unidades blindadas aisladas. Auge, auge, auge. Por otro lado, los cañones autopropulsados de la Tortuga Negra continuaron disparando, y los soldados de la milicia que se habían enfrentado a los tanques Hunter desde otras direcciones también se precipitaron y dispararon salvajemente contra el enorme FK Titan, sin siquiera necesitar apuntar. De repente, un sonido amortiguado salió del tanque de asedio FK Titan, y el plasma verde que cargaba explotó repentinamente. Una violenta explosión surgió del tanque y se hizo pedazos instantáneamente. Auge, auge. El sonido de las explosiones continuaba saliendo de los restos en llamas del enorme tanque, y las enormes ruinas parecían un volcán desde lejos. Jenjon miró el tanque con una expresión seria, levantó el comunicador y dijo, esta es la milicia de Nueva Atlanta. El objetivo ha sido eliminado y esperamos más instrucciones. Evacué el campo de batalla de inmediato y espere a que la nave espacial del comandante se reinicie, dijo la voz electrónica. Comprendido. Puntos suspensivos. En un aeropuerto de Skynet detrás de la línea del frente, Luo Chen condujo a 200 fanáticos de élite a lo largo de la pista hacia la torre de control del aeropuerto. Estos celotes habían seguido a los refuerzos que habían llegado más tarde. Luo Chen, que había recibido refuerzos, estaba lleno de confianza y dirigió directamente a estas personas a atacar el aeropuerto. Primero destruyeron la pista del aeropuerto y atrajeron a los exterminadores de guardia a la posición de emboscada preestablecida, y mataron a más de la mitad de ellos. Finalmente, explotaron en múltiples puntos y colapsaron por completo la defensa del aeropuerto. Capítulo 1137. 1114 cambiando el rumbo de la batalla. El ataque sorpresa en el aeropuerto es un éxito. El código del sol negro ha sido implantado en la torre de control. Hay ocho interceptores intactos en el hangar, pero sus chips de CPU se han derretido. Una sonrisa apareció en el rostro de Tan Yu, levantó la cabeza y vio un largo monstruo mecánico con forma de serpiente flotando en el aire frente a él. Más de 20 cañones de tanque de 120 milímetros se extendieron fuera del cuerpo del monstruo. Estas eran las piezas que Tan Yu había obtenido de la centésimo décimo sexta brigada blindada del ejército de abrigo gris. Estos cañones de tanques disparaban sin parar. Dentro de un rango de 1,000 metros de él, innumerables explosiones ocurrieron continuamente. Era una tierra de muerte. Una gran cantidad de Skynet Terminators destruidos estaban esparcidos por el suelo. Tan Yu había cambiado sin ayuda el rumbo de la batalla en esta área. Frente a él, había cientos de robots con forma de zombie ensamblados a partir de los restos de los Terminators, disparando salvajemente. Incluso si estos robots fueran destruidos por la potencia de fuego de Skynet, se volverían a ensamblar rápidamente y continuarían luchando. La presencia de Tan Yu aquí sola era equivalente a la potencia de fuego de un regimiento blindado completo, y era una potencia de fuego extremadamente concentrada. Con su apoyo, la línea de batalla en el centro de fabricación comenzó a estabilizarse. A medida que se reducía la línea defensiva, disminuía el número de soldados necesarios para luchar en el frente. El número de Terminators del lado de Tan Yu también aumentó gradualmente bajo el funcionamiento continuo de la fábrica. Aunque la cantidad de Terminators de Skynet que los atacaban era casi infinita, Tan Yu sabía claramente por el avión del comandante que la cantidad de Terminators en el centro de fabricación había disminuido de más de 40.000 a más de 25.000. Después de la batalla, sólo quedaban unos 2.000 Terminadores custodiando el centro de fabricación. Sin embargo, debido a que la línea de batalla se había acortado, no había espacios en la línea defensiva. Además, estos Skynet Terminators, que habían perdido su red de comunicación no podían usar una táctica tan sofisticada como una ruta indirecta. Un Hunter Tank apareció en el campo de visión de Tan Yu, le dispararon varios cañones de 120 milímetros. El tanque se sacudió un poco, pero aún así se movió hacia adelante. Tan Yu frunció el ceño. Justo cuando estaba a punto de disparar más cañones, una figura descendió repentinamente del cielo, aterrizando con precisión en la cabeza del Hunter Tank. Cristina. Tan Yu gritó involuntariamente. Así es. Esta persona era en realidad Cristina. El metal líquido en sus brazos se convirtió en hojas largas y atravesó la parte posterior de la cabeza del Hunter Tank, evitando la gruesa armadura. Luego, el metal líquido cambió de forma y con un clic, sus brazos fueron arrancados. Un chip de CPU que todavía estaba conectado a un cable estaba en su mano. El Hunter Tank dejó de moverse inmediatamente. Después de eso, Cristina miró hacia atrás y sonrió. Su figura brilló y de repente se arrojó a los brazos de Tan Yu y le dio un beso apasionado. Ya estoy de vuelta. Cristina dijo con una cálida sonrisa. Por un momento, Tan Yu no pudo reaccionar ante la transformación de Cristina. La Cristina frente a él no era un robot en absoluto. Era claramente una humana viva de carne y hueso con siete emociones y seis deseos. Anteriormente, cuando el punzón del T-9800 provocó un cortocircuito en la CPU, en realidad activó el alma de Cristina. Esto fue realmente una sorpresa agradable. Después de reemplazar el chip de fotones, el comportamiento de Cristina no era diferente al de una persona real. Tan Yu abrazó a Cristina con fuerza y le devolvió el beso con fiereza. «¿Cómo está Franz?», preguntó Tan Yu. «Su condición se ha estabilizado, pero aún necesita más ajustes. No puedo hacer eso ahora. Solo podemos encontrar a Karra Aladames», respondió Cristina. Tan Yu asintió y dijo, «Entonces, usemos una gran victoria para anunciar la llegada del grupo guardián. Karra Aladames y los demás definitivamente lo verán. Entonces comencemos». Cristina inclinó la cabeza. Su mano derecha se transformó y el cañón de iones apareció en su mano. Se dio la vuelta y cargó contra el interminable ejército de Terminator. Puntos suspensivos. Campo de batalla de la provincia de Sinzou. El coronel Tucher, comandante de la 32ª División de Infantería, no tuvo más remedio que luchar como un soldado ordinario con una pistola blaster. Se escondió detrás de la cubierta, levantó el arma por encima de su cabeza y disparó al azar antes de retirar rápidamente la mano. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Las balas de los defensores de la provincia de Sinzou también se dispararon, haciendo pedazos la roca en la que se escondía. La 32ª División de Infantería todavía tenía la 3ª Brigada de Infantería relativamente intacta y la 2ª Brigada de Infantería que habían sido paralizadas por el cuerpo de guardianes. Junto con los guardias de división y las reservas traídas por el coronel Tucher, tenían alrededor de un regimiento de soldados. El número total de soldados era inferior a 10.000. La mayoría de los soldados de Grecoat tenían la moral baja. Fueron reprimidos por los defensores de la provincia de Sinzou y no pudieron moverse. Ninguno de ellos quería salir corriendo y morir. ¿Dónde está la 29ª División de Infantería? No dijeron que vendrían a apoyarnos, preguntó el coronel Tucher en voz alta. No lo sé, hemos perdido el contacto con ellos, respondió un soldado. Envíe a alguien a contactarlos. Ya estamos anclados aquí. Una vez que nos retiremos, sufriremos grandes pérdidas. Haz que vengan a apoyarnos. Luchar o retirarse, lo discutiremos, dijo el coronel Tucher en voz alta. Sí, el soldado se dio la vuelta y corrió hacia atrás. Aprovechando el intermedio de la potencia de fuego del ejército defensor, el coronel Tucher asomó ligeramente la cabeza para mirar en dirección a la provincia de Sinzou. Sólo vio que el ejército defensor aquí estaba con la moral alta y tenía suficientes armas. Era completamente diferente del ejército rebelde que carecía de ropa y armas. Rápidamente se escondió, su rostro extremadamente sombrío. Unos pocos kilómetros detrás de la línea de frente de la 32ª División de Infantería, se desarrollaba una feroz batalla. Rápido. Detenerlos. Detenerlos. Todas las unidades, cubranse cerca y empújenlas hacia atrás. Abran fuego. Abran fuego. Los gritos de pánico se sucedieron uno tras otro. Los soldados de la 29ª División de Infantería de Greicoat estaban en un lío, y los que los atacaban eran los innumerables robots gigantes parecidos a basura, el cuerpo de guardianes. En la posición temporal de la 29ª División de Infantería, las llamas se elevaron hacia el cielo. Innumerables cráteres de explosión se esparcieron alrededor de una gran cantidad de cadáveres mutilados y restos de vehículos. The Guardian torturó a los cautivos que habían capturado antes, luego instaló dos bombas concentradas en sus ropas. Se instaló una bomba poderosa en su pecho y la otra bomba menos poderosa se instaló en sus nalgas. Después de eso, este anciano extremadamente feo y vicioso sonrió espeluznantemente mientras les decía a los cautivos torturados, disfrácense de los soldados derrotados de la 32ª División de Infantería. Contacten con esta unidad y luego detonen las bombas. Si estos cautivos fueran obedientes, entonces las dos bombas serían detonadas al mismo tiempo, y serían libres de inmediato. Sin embargo, si querían filtrar información, entonces la bomba instalada en sus nalgas era la única forma de detonarla. ¿Cuál fue el resultado? The Guardian seleccionó directamente a 100 cautivos y detonó de forma remota las bombas en sus nalgas. La mitad inferior de estos cautivos fue arrojada a un agujero sangriento. Sangre e intestinos brotaron del sangriento agujero, pero no murieron de inmediato. Gritaron y gimieron mientras rodaban por el suelo, rogándole al guardián que los matara rápidamente. Estas personas rodaron durante casi media hora antes de morir por una pérdida excesiva de sangre. La opción dada por el guardián era muy obvia, morir rápidamente o sufrir todo tipo de torturas antes de morir. Por lo tanto, estos mil cautivos cumplieron muy bien su misión. Se hicieron pasar por soldados derrotados, y tras acercarse a la 29 División de Infantería, inmediatamente detonaron las bombas y acabaron con sus vidas como quisieron. Bajo la orden de muerte dada por Skynet, la 29 División de Infantería sólo quería ir rápidamente a la provincia de Sinzou para unirse a la batalla. Con sus comunicaciones cortadas, no tenían idea de lo que estaba pasando en otros lugares y, de manera similar, no sabían que su ruta de marcha ya había sido detectada por el avión del comandante. Por lo tanto, la 29 División de Infantería que marchaba se mareó primero por la explosión de los más de mil cautivos que se autodestruían. Antes de que pudieran reaccionar, los cargadores de basura de cuatro metros de altura hechos con los cadáveres de los soldados del Ejército de Ropa Gris como decoración ya se habían precipitado. Los soldados de la 29 División de Infantería que estaban apiñados no pudieron organizar una resistencia efectiva. Su formación se rompió de inmediato y sólo podían luchar por sí mismos. Más de cuatro mil cargadores de basura, además de unos mil esclavos y cautivos como carne de cañón. Aunque la 29 División de Infantería tenía cerca de veinte mil soldados, en tales circunstancias, no tenían ninguna posibilidad de ganar. Cuando el mensajero enviado por el coronel Tucher vio la situación de la 29 División de Infantería que resistía desesperadamente, pero cualquiera con un ojo perspicaz podía ver que la moral de la 29 División de Infantería se había derrumbado, y era sólo cuestión de tiempo antes de que fueran derrotados, se arrodilló impotente en el suelo y murmuró, se acabó, se acabó, se acabó. Capítulo 1138. Tucher se rindió. Cuando los soldados de la 29 División de Infantería que huían en todas direcciones trajeron la noticia de su derrota, optó por rendirse sin dudarlo. En ese momento, el T-9800 le dio dos opciones, ser asesinado por ella o luchar por su vida fuera de la ciudad de Sintou. Eligió este último. La forma en que eligió vivir fue rendirse. Los soldados restantes de la 32 División de Infantería todavía se quedaron con entre 7 y 8 mil personas después de casi 24 horas de operaciones de asedio. Uno podría imaginar cuán pasivos fueron en la batalla. Las tropas defensoras de la provincia de Sintou también esperaban la noticia de la aniquilación de la 29 División de Infantería. Ahora que había llegado la noticia, inmediatamente lanzaron un contraataque. Sin embargo, antes de que pudieran cargar, el coronel Tucher salió de su escondite con una bandera blanca. El comandante de la 29 División de Infantería, el coronel Vos, fue alcanzado en la cabeza por una bala perdida en el caótico campo de batalla y murió en el acto. Esto hizo que el ejército de Greycoat estuviera aún más confundido. Los soldados derrotados se dispersaron en todas direcciones. La mayoría corrió hacia la provincia de Sintou y se rindió junto con el coronel Tucher. Ya estaban asustados por el aterrador ejército guardián. Por lo tanto, el contraataque lanzado por las tropas defensoras de la provincia de Sintou se convirtió en una reunión cautiva. Grandes grupos de soldados del ejército greico atarrojaron sus armas a un lado y levantaron las manos para rendirse. Fueron escoltados por las fuerzas rebeldes a un espacio abierto en las afueras de la ciudad provincial de Sintou. Luego instalaron sus propias tiendas de campaña y erigieron cercas de alambre de púas para construir un campo de prisioneros temporal. Este lote de prisioneros de guerra se estimó en más de 15.000 personas, y seguía aumentando. Después de todo, los soldados del greico atarmi sabían que en este mundo donde los terminators patrullaban por todas partes, los desertores sólo conducirían a la muerte. La mayoría de los soldados dispersos también regresarían a las fuerzas rebeldes de la provincia de Sintou y se rendirían. Skynet finalmente recibió la noticia de que habían perdido el contacto con el T-9800 debido a la poderosa interferencia electromagnética. También recibieron la noticia de que las divisiones de infantería 32 y 29 del ejército greico at habían sido aniquiladas y entregadas. Al mismo tiempo, el ejército Terminator que atacó el centro de fabricación también sufrió grandes pérdidas. El aeródromo detrás de la línea del frente fue atacado. El equipo pesado que corría hacia el frente, incluidos los pocos cañones y misiles tácticos, era atacado continuamente por otra unidad. Ahora era seguro que la batalla sería un fracaso. Todas las redes arriba trampas arriba trampas, arriba trampas, debajo 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 trampas, nuevamente, lo que obligó al comandante a entrar en modo evasivo nuevamente. Luego, a través de la red de comunicación, se ordenó a todas las tropas de Terminator que atacaban el centro de fabricación que se retiraran. El nuevo centro de fabricación que Skynet había instalado en la parte trasera del campo de batalla fue destruido. Los Terminator se habían retirado muy lejos, dejando atrás un área de unos pocos cientos de kilómetros. Porque en esta batalla, Skynet entendió completamente una cosa. Sin una forma de contrarrestar la interferencia del campo de batalla del avión Commander B, era imposible derrotar al grupo guardián en una batalla local. Frente a la retirada de la Legión Terminator, Tanju no sería cortés en absoluto. Los defensores del centro de fabricación lanzaron un asalto total. Los fanáticos que vagaban por la parte trasera del campo de batalla también comenzaron a hostigar a la Legión Terminator. La milicia de Nueva Atlanta también mostró la movilidad de sus unidades blindadas para atacar continuamente a la Legión Terminator en retirada. En el camino, los restos de Terminators de Skynet estaban por todas partes. Tanju ordenó a las diversas legiones bajo su mando que lo persiguieran durante más de 50 kilómetros antes de retirarse. De los más de 25.000 Terminators que comenzaron a retirarse en dirección al centro de fabricación, como máximo 7.000 podrían regresar al área controlada por Skynet. Después de esta segunda batalla de la provincia de Xinzhou, Tanju y el grupo guardián habían establecido completamente su dominio en esta área. Los residentes de la provincia de New Lan y New Chengdu, después de experimentar esta gran victoria que no resultó en muchas pérdidas, prácticamente adoraron a Tanju como un dios. Al ver los restos de Terminators de Skynet siendo retirados por los camiones, estas personas sintieron esperanza de victoria por primera vez. Aprovechando esta victoria, el clan del orden comenzó a promover vigorosamente su doctrina bajo las instrucciones del arzobispo Kenji Kato. Por lo tanto, muchos residentes se unieron a las filas del clan del orden. Porque la verdad era que, frente a la legión Skynet con una fuerza total de casi 100.000, habían logrado una gran victoria con sólo unos 20.000 soldados. Y después de deducir las pérdidas de los robots, las bajas humanas fueron menos de mil. Si esto no fue un milagro, entonces que lo fue. Tanju también se ganó un lugar en esta batalla, y también tuvo tiempo para desarrollar aún más su fuerza, especialmente en la fuerza aérea. Puntos suspensivos. Nueva Atlanta. Tras la caída de Southampton y la aniquilación de la Butchers Division, New Atlanta se había convertido por completo en la retaguardia. Al oeste y al sur de la ciudad había áreas de turbulencia en el espacio-tiempo, al este estaba Southampton y la extraña ionosfera, y al norte estaba New Chengdu. Por lo tanto, se había convertido en un lugar muy ideal para vivir. Tanju comenzó a trasladar lentamente los talleres de armas hechos a mano establecidos originalmente en New Atlanta a Southampton, reemplazándolos con una gran cantidad de viviendas cómodas. Instalaciones médicas e instalaciones de investigación científica. En el futuro, los residentes aquí serían principalmente mujeres y niños, así como ancianos, soldados retirados e investigadores científicos. Aquellos que pudieran trabajar y luchar se trasladarían a la provincia de Xinzhou a Nueva Chengdu. Si bien este no fue el trabajo de un día, se llevó a cabo de manera ordenada. En un hospital recién construido en la ciudad, Tanju y Cristina se sentaron en una sala limpia y blanca. Sentada en la cama estaba una linda niña rubia, Franz, los tres sentados juntos así realmente parecían una familia. Hermano Tanju, Franz quiere salir a jugar, se quejó Franz mientras mordisqueaba una manzana. Este lugar es tan aburrido, tu cuerpo aún no se ha recuperado. Debes haber perdido el control de tu código de Dios antes, y fuiste golpeado por el T-9800. Entonces, antes de que encontremos a tu hermana Carra, ¿será mejor que te quedes aquí y descanses? Cristina inclinó la cabeza y dijo con una sonrisa, Cristina tiene razón, es mejor no correr. Además, esta habitación también está equipada con completas instalaciones. Comunicación por internet, videotelefono, no te aburrirás. Tanju sonrió y frotó la cabeza de la niña. Me aburro cuando el hermano Tanju no está aquí. Franz hizo un puchero. Además, quedarme en esta habitación siempre me recuerda los días en la computadora central. Está bien, hermano Tanju vendrá a verte a menudo. Tienes que trabajar duro para recuperarte. Trabajaré duro para encontrar a los demás. Tanju solo tardó unos segundos en pelar una manzana grande. Lo metió en la mano de Fran y dijo cariñosamente. Capítulo 1139. Tanju, quiero hablar contigo cara a cara. En la oficina de Tanju en New Lanju, la cabeza de John Connor-1 apareció en la pantalla. Siento que acabamos de obtener una victoria, y ahora todos nos buscan, Tanju dijo con una leve sonrisa. ¿Por qué demostraste tu habilidad? Dijo John Connor-1. No necesito demostrárselo a nadie, John Connor-1. Estoy aquí para derrotar a Skynet, respondió Tanju. Nosotros también queremos derrotar a Skynet. Bueno, no lo veo, porque desde el principio ustedes tienen una agenda en blanco y negro. ¿Quieres controlarlo todo, John Connor? Cuando te apoderaste de la nave espacial de mi comandante, si hubieras dicho una palabra, las cosas se habrían resuelto perfectamente. Pero no lo hiciste. El tono de Tanju se volvió gradualmente frío. Pero también te di el mando de New Lanju y New Chendu, dijo John Connor-1 con voz profunda. Es por eso que todavía estamos en una relación de cooperación. Tanju sonrió. Entonces, ¿qué es lo que quieres? John Connor-1 parecía un poco impaciente. Guarda tus pensamientos para ti y coopera conmigo. Descubrirás que es mucho más fácil ser mi amigo que mi enemigo, respondió Tanju. Si ese es el caso, vendrás, ¿verdad? Por supuesto. ¿Por qué no? Te estaré esperando en New Dallas. Tanju apagó el comunicador y se puso de pie. Caminó hacia la ventana y miro. Hacia la ciudad de New Lanju que estaba en construcción. Cristina se colocó detrás de él y le masajeó suavemente los hombros. Ella preguntó, ¿vas a ir allí? Este John Connor no es nada amistoso con nosotros. Después de todo, el frente de la provincia de Xinlan se encuentra en un área remota. No importa cómo se desarrollen, no podrán derrotar a Skynet. Necesito expandir mi poder hasta el centro de este mundo. Además, todavía no tenemos idea de la situación general de este mundo. No, definitivamente me tengo que ir, dijo Tanju y comenzó a reflexionar de nuevo. ¿Qué pasó, nave espacial de nuestro comandante? Puedo ver que tiene algo en lo que confiar. Definitivamente, esta no es la forma en que alguien que está siendo golpeado por Skynet debería manejar las cosas, dijo Tanju lentamente. Cristina inclinó la cabeza y preguntó, ¿no es mejor que John Connor sea más fuerte? La gente cambia, Cristina. Siento que este John Connor está más preocupado por su propio poder que por derrotar a Skynet. Tanju respondió, pase lo que pase, vamos a prepararnos. Saldremos por la tarde. Puntos suspensivos. Un helicóptero pintado con el logo de The Guardian Group aterrizó en el centro de una gran ciudad, New Dallas, la ciudad más grande en manos de las fuerzas rebeldes humanas lideradas por John Connor-1. Con una población total de más de un millón, contaba con un completo sistema industrial y agrícola. También fue la fuerza central de una serie de operaciones de combate llevadas a cabo por las fuerzas rebeldes. Tanju y Cristina se bajaron del helicóptero. Ya había más de una docena de soldados de las fuerzas rebeldes fuertemente armados esperando. Frente a ellos había un hombre muy casual que vestía un abrigo militar. Mirando a estas personas, Tanju frunció el ceño. Claramente notó que las cualidades físicas de estos soldados de las fuerzas rebeldes eran diferentes a las de la gente común. Hola, señor Tanju, soy el ayudante de John Connor. Lo he estado esperando. El hombre dijo muy cortésmente, si no le importa, tenemos que hacer una pequeña inspección. Tanju asintió y no dijo nada. Él solo levantó sus manos cooperativamente. Dos soldados de las fuerzas rebeldes escanearon el cuerpo de Tanju con un escáner. No hubo anomalías. Luego, llegaron frente a Cristina. De repente, una alarma ensordecedora sonó desde la máquina. Los soldados de las fuerzas rebeldes que los rodeaban se tensaron de inmediato. De repente levantaron sus armas y apuntaron a Tanju. ¿Qué está sucediendo? El ayudante preguntó con severidad. Robot. Ella, es un robot. El soldado a cargo del escaneo señaló a Cristina y dijo en voz alta. Tanju agitó su mano. Fue fácil para él usar su dominio mecánico para controlar el escáner, pero era obvio que no quería hacerlo. Dije, todos ustedes, calmense. ¿Qué está sucediendo? El ayudante miró fijamente a Tanju. Quiero decir, ella es de hecho un robot. Respondió Tanju. Cacha. El ayudante sacó una pistola y apuntó a la sien de Tanju. En realidad trajiste un robot a New Dallas. ¿Cómo te atreves? Muy bien Wing, baja tu arma. Nuestro señor Tanju tiene muchos robots bajo su mando. Sin embargo, trajiste un robot para verme. ¿Estás tratando de probar algo? Llegó una voz profunda. Tanju volvió la cabeza. Resultó ser John Connor. Llevaba un uniforme militar y se veía imponente. Para mí, Cristina es una camarada de confianza, una compañera cercana, alguien contra quien puedo bajar la guardia. Respondió Tanju. Es un robot. John Connor menos uno corregido. No le dio tiempo a Tanju para que se explicara e inmediatamente dijo, si ese es el caso, ve a mi centro de comando. Pero Juan, ¿de verdad vas a llevar un robot al centro de mando? El ayudante todavía estaba preocupado. No confío en los robots. Pero confío en él, Tanju. John Connor menos uno asintió e hizo un gesto de invitación a Tanju. Tanju siguió los pasos de John Connor menos uno hacia del edificio. Había personas con uniformes militares caminando apresuradamente a su alrededor. Sin embargo, cuando vieron a John Connor, todos se detuvieron y lo saludaron. Vinimos a este mundo y luchamos contra Skynet durante más de 20 años. Hace 20 años, New Dallas todavía era un asentamiento con solo decenas de miles de personas. Pero ahora, la prosperidad aquí no es inferior a las grandes ciudades antes del día del juicio. La gente de aquí me reconoce como su líder, así que también tengo que ser responsable de la gente de aquí. Tengo que protegerlos, dijo John Connor. Este mundo originalmente no existía. Se formó por el abuso de Skynet de las armas de causalidad, lo que provocó un desorden en el espacio-tiempo. Solo destruyendo a Skynet podemos terminar con este mundo roto, dijo Tanju. Odio a Skynet, odio a todos los robots. Nos quitaron muchas cosas. Al final, incluso se llevaron nuestro mundo, dijo John Connor. Pero tu apariencia me confundió. Sí, tienes una fuerza tecnológica extremadamente alta y no tengo ninguna duda de que puedes construir un ejército que pueda luchar contra Skynet. ¿Pero qué ocurre después de eso? ¿Has pensado en lo que sucede después de eso? ¿Qué estás tratando de decir? Preguntó Tanju. Incluso si podemos derrotar a Skynet. ¿Y qué? Como dijiste, estamos en un mundo que no existe, pero hay personas vivas viviendo aquí. Si no podemos protegerlos, ¿cuál es el punto de derrotar a Skynet? John Connor-1 dijo con un suspiro. Debido a esto, tenemos que derrotar a Skynet aún más, dijo Tanju con firmeza. ¿Y entonces, si construyes una gran cantidad de robots, no se convertirán en una segunda Skynet? ¿Quieres usar robots para luchar contra Skynet? Sí, pero no lo olvides, las personas que construyeron Skynet también piensan lo mismo, dijo John Connor. ¿Qué tipo de criatura crees que son los humanos? Oh, ¿cuál es la diferencia entre los humanos y otros animales? Tanju de repente hizo una pregunta extraña. John Connor frunció el ceño, pero aún así respondió, creatividad, sociabilidad, inteligencia y pensamiento. Entonces, ¿qué pasa si los robots también tienen creatividad, sociabilidad, inteligencia y pensamiento? En ese momento, ¿cuáles serán? Tanju respondió, eso será un desastre para los humanos, dijo John Connor con voz profunda. Capítulo 1140, 1117. La situación del mundo. También me he enterado de las reformas que ha llevado a cabo en New Lanju y New Chengdu. Debo decir que lo ha hecho muy bien, John Connor dijo significativamente, pero no olviden que es precisamente porque compartimos un enemigo común contra Skynet y los robots que estamos unidos. Esta es también la única forma en que podemos luchar contra Skynet. Pero también debes saber que esto solo no será suficiente para derrotar a Skynet, dijo Tanju, lo sé, respondió John Connor casualmente. Tanju de repente giró la cabeza como si hubiera sido electrocutado y lo miró con incredulidad. No pienses tanto, hablemos de nuestra cooperación. John Connor le dio unas palmaditas en el hombro a Tanju y dijo, la expresión de Tanju era un poco fea. Miró a John Connor con una expresión complicada, pero aún así asintió y lo siguió. Llegaron juntos al centro de mando. Era un espacio enorme de al menos 2000 metros cuadrados. Frente a él había una pantalla enorme, y frente a ella había más de 10 filas de computadoras. Una gran cantidad de personal de combate estaba ocupado aquí. John Connor llevó a Tanju frente a una pantalla. Hizo clic en la computadora varias veces y dijo, probablemente no comprenda la situación en esta era. Debido a que no podemos lanzar satélites, es bastante difícil comprender la imagen completa de este mundo. Un continente complicado pero mayormente rectangular apareció en la pantalla. Sin embargo, había muchos lugares en este mapa que estaban muy borrosos. Esto es lo más lejos que podemos llegar. Los aviones de combate de Skynet. Patrullan constantemente, por lo que es muy difícil para nosotros dibujar el mapa. Pero como puede ver, así es aproximadamente como se ve nuestro mundo. El área de este continente es aproximadamente el 70% de todo el continente euroasiático, y la sede de Skynet está en el norte, pero no sabemos la ubicación exacta. John Connor hizo clic unas cuantas veces más. Una gran área en el norte de este continente estaba cubierta por una capa de color rojo. Este rojo ya había ocupado el 70% de todo el continente, y en algunos lugares, incluso se habían abierto camino hasta la frontera sur. Esta fue la situación después de la desaparición del grupo guardián durante más de una década, y después de que las fuerzas rebeldes se retiraron derrotadas. Entonces, los asentamientos y ciudades que conocemos están distribuidos aproximadamente así. Mientras John Connor hablaba, aparecieron en la pantalla cientos de círculos blancos grandes y pequeños que representaban ciudades, con los nombres de estas ciudades marcados en ellos. Tanju también encontró la ubicación de New Atlanta en el mapa. Estaba muy lejos al sureste del mapa. Era básicamente el borde del mundo. No había muchas ciudades en esta área y las fuerzas de Skynet ya estaban allí. Sonrió y pensó para sí mismo, como dice el refrán, Golden Horn Silver Edge Grass Valley. El lugar al que me he teletransportado es realmente el mejor. Skynet probablemente no invirtió muchas tropas en esta área, y hemos descubierto algo aún peor. John Connor volvió a operar en la computadora. Innumerables ondas azules aparecieron alrededor de todo el continente. Turbulencia del espacio-tiempo. La expresión de Tanju se volvió solemne. Recordó el área de turbulencia del espacio-tiempo en el lado oeste y sur de Nueva Atlanta. Donde la turbulencia del espacio-tiempo ruge, no hay nada más que tierra plana. Las piedras más grandes también serán barridas. Además, según nuestras observaciones, la turbulencia del espacio-tiempo se está expandiendo lentamente. Es muy lento, pero a este ritmo, se tragará todo el continente en cien años como máximo. En otras palabras, en tres años, la turbulencia del espacio-tiempo comenzará a tragarse al grupo de ciudades más externo. John Connor marcó más de una docena de ciudades en el borde del mapa. New Atlanta y Southampton se encontraban impresionantemente entre ellos. Y el lugar que ocupamos está en esta área. John Connor marcó en verde docenas de ciudades en el lado sureste del continente, pero pudo ver que el área más al este había sido ocupada por Skynet. Señaló allí y dijo, el año pasado, sufrimos una aplastante derrota aquí. Dos divisiones completas fueron derrotadas y Skynet atacó directamente el área más al sur. Tanju respiró hondo. Así que esta es la situación a la que nos enfrentamos. Skynet es imparable y la turbulencia del espacio-tiempo se está extendiendo lentamente detrás de nosotros. Es por eso que quiero hacer cambios. No rechazaré nada que pueda ayudarnos a derrotar a Skynet. Dijo John Connor. Entonces, ¿qué pasa con John Connor Number 2 y la ubicación de las fuerzas rebeldes digitalizadas? Preguntó Tanju. John Connor marcó más de una docena de ciudades en el lado este de su territorio. John Connor Number 2 no tiene mucha gente, y el área que controlan no es grande. En cuanto a la ubicación de las fuerzas rebeldes digitalizadas, nadie lo sabe. Tanju señaló los cientos de ciudades en el lado suroeste del continente y preguntó, entonces, ¿qué son estas ciudades? Otro John Connor. Estas son una alianza informal llamada Ejército de Salvación. De hecho, tras darse cuenta de que había más de un John Connor, la situación se complicó. Pero en su mayor parte, la gente todavía seguía a su antiguo líder por costumbre. Por ejemplo, hay quienes me siguen, y quienes siguen a John Connor Number 2. Pero después de que las ciudades en esta área aparecieron en este mundo, nadie las dirigió. En otras palabras, su líder, John Connor, está desaparecido, respondió John Connor Number 1. O tal vez muerto, agregó Tanju. Solo hay un muerto confirmado, John Connor. Estaba ubicado en un área bastante al norte. Bajo los ataques concentrados de Skynet, fue eliminado rápidamente. Esto sucedió hace diez años. Entonces, la mayoría de las ciudades bajo el control del Ejército de Salvación no tenían líderes al principio, y nadie estaba dispuesto a obedecer al otro. Pero cuando Skynet los atacó, se unieron para luchar contra el enemigo, dijo John Connor. Abre interrogación. Entonces, ¿por qué los pocos de ustedes no se unen? Preguntó Tanju. Hay un cierto grado de cooperación, pero después de todo, no uno está dispuesto a obedecer al otro, y nosotros y John Connor Number 2 no somos muy armoniosos. Después de todo, están muy cerca de los robots, respondió John Connor. Tanju pensó en las palabras contradictorias de John Connor Number 1 y no habló por un momento. Entonces, esta es la situación ahora. Lo que más me interesa es, en esta peligrosa situación, ¿qué puede hacer su grupo guardián? Dijo John Connor con los brazos, cruzados sobre el pecho. Primero, deja que comas hasta saciarte. En segundo lugar, deje que Skynet ya no controle la comunicación de su red. Tercero, darle suficientes armas para derrotar a los Terminators. Tanju levantó tres dedos. Condiciones muy tentadoras, ¿pero qué quieres? Preguntó John Connor. Todo tipo de minerales, los restos de los Terminators en el campo de batalla y los refugiados, y lo más importante, el comercio abierto. Respondió Tanju, interesante. ¿Quieres convertirnos gradualmente en tu gente como la provincia de Shinshou y Niu Chengdu? Los ojos de John Connor de repente se volvieron agudos. Tus ilusiones son demasiado buenas. Por ahora, esto solo te beneficiará a ti. Oh, en comparación con derrotar a Skynet, ¿te importa más tu posición? Dijo Tanju, de repente, una voz profunda vino. Me opongo. Capítulo 1141. Después del grito severo del hombre, una docena de soldados de las fuerzas rebeldes con cuerpos igualmente corpulentos cargaron contra Tanju y Cristina. Humanos mejorados. Los ojos de Tanju se entrecerraron. Flexionó los dedos. Estaba esperando a que cargaran contra él en la primera ronda. Después de todo, estaban en la casa de otra persona. Era mejor ser Cortés. A su lado, Cristina inclinó la cabeza. Estaba claramente preparada. Todos ustedes, paren. Gritó John Connor. Señaló a los hombres corpulentos y gritó, Erickson. ¿Qué estás tratando de hacer? Uno de ellos es un robot. Y el otro es una escoria que trabaja con robots. ¿Cómo podemos confiar en ellos? Dejar que se infiltren en nuestra ciudad es lo mismo que dejarnos convertirnos en esclavos de los robots. Esto no es diferente de Skynet. Gritó el hombre corpulento llamado Erickson. Parecía carecer de un rastro de reverencia por John Connor. Nos falta comida. Nuestras armas también se están quedando atrás. No me digas que todavía quieres caminar por este camino hasta que mueras. Una luz aguda brilló en los ojos de John Connor. Pero no hay una solución. Erickson señaló a los soldados y discutió en voz alta. ¿Crees que eso es suficiente? ¿Estás mirando hacia abajo en Skynet? Dijo John Connor con voz profunda. Pero esto es mejor que hundirse junto con los robots. Erickson y John Connor estaban en la garganta del otro. De repente agitó la mano y dijo, captura a estos dos. Los soldados de las fuerzas rebeldes cargaron contra ellos de nuevo. Tanju permaneció inmóvil. Volvió la cara hacia Cristina y dijo en un tono monótono, ve a investigar. Cristina entendió. Se movió a la velocidad del rayo y agarró a un soldado de las fuerzas rebeldes como un pollito. Fácilmente lo presionó contra la mesa y dibujó una línea en su brazo con su dedo índice. Entonces, Cristina arrojó casualmente al soldado como un pedazo de basura. Plop, plop, plop. Los soldados que corrieron inmediatamente chocaron entre sí. Luego, se llevó el dedo manchado de sangre a la boca y lo probó. Una luz azul brilló en sus ojos cuando le dijo a Tanju. Se confirma que es un potenciador desarrollado en base al virus C, pero es un producto obsoleto. Nuestros fanáticos ya no usan este modelo. Robot bastardo. Erickson un gruño y estuvo a punto de sacar su arma. Lo dije. Detener. Erickson. John Connor rugió como un león. Su voz fuerte y clara silenció de inmediato a todos los presentes. Luego, se volvió hacia Tanju y dijo, necesito armas y comida. New Dalian y New Lassa fueron originalmente zonas de guerra conectadas con New Lanju y New Chengdu. Ahora estas dos ciudades se utilizan como estaciones comerciales. Pero había una cosa, nada de robots. No quiero ver un solo robot en mi territorio. Quiero saber quién te proporcionó el potenciador, preguntó Tanju con voz profunda. Ese es el máximo secreto de nuestro ejército. Te lo dice y luego le informas a Skynet, cuestionó Erickson. Tanju resistió el impulso de golpear violentamente a esta persona. Respiró hondo y dijo, escucha, la persona que desarrolló este potenciador es mi socio, un socio muy cercano. Quiero saber dónde está. A cambio, te daré cien mil toneladas de comida gratis. La expresión de Erickson cambió dramáticamente. Rugió, de ninguna manera. Te lo dije, este es el máximo secreto de nuestro ejército. Con eso, rápidamente se dio la vuelta y se fue. Este tipo tomó el medicamento equivocado. Tanju se volvió hacia John Connor y dijo, ¿conoces al Dr. C? Preguntó John Connor. ¿Doctor C? Cuando se dio a sí misma ese nombre. Tanju se sorprendió por un momento, pero reaccionó rápidamente. Está bien, la C en el virus C y la primera letra de su nombre, Carla. Se llama Carla dijo John Connor. Ella nunca le ha dicho a nadie su nombre, pero de hecho es muy poderosa. Ella creó un potenciador para nosotros. Los soldados que usan esta droga para fortalecerse pueden luchar contra los Terminators. Pero Erickson tiene razón, este es nuestro máximo secreto. Una vez que la perdamos, nuestra última esperanza contra Skynet se habrá ido. Entonces, lo siento, no te diré su paradero porque no confiamos tanto el uno en el otro. Tanju caminó hacia John Connor y lo miró fijamente. Él rechinó los dientes y dijo, entonces, al menos déjame hablar con ella. Si no puedes hacer esto, entonces sólo puedo asumir que tú la tienes cautiva. Haré lo que sea necesario para traerla de vuelta. Antes de que me dé su respuesta final, espero que la considere detenidamente. La expresión de John. Connor era incierta. Finalmente, sacó su comunicador y marcó un número. C, este es John Connor. Antes de que pudiera terminar, fue interrumpido fríamente por la otra parte. Te lo dije. No me molestes excepto de 4 a 6 todos los días. Después de eso, colgó el teléfono sin dudarlo. Al escuchar la voz familiar de Carral Adames, una sonrisa apareció en el rostro de Tanju. De repente extendió la mano y arrebató el comunicador de la mano de John Connor y presionó el botón de repetición. John Connor no esperaba que Tanju actuara tan rápido. Estaba a punto de arrebatarle el comunicador cuando Cristina lo detuvo. Cristina le sonrió. John Connor estuvo aturdido por un momento. No podía entender cómo podía aparecer esa expresión en un robot. John Connor, tienes agallas. La voz fría de Carral Adames llegó desde el otro extremo del comunicador. Soy yo, Carra. Tanju dijo débilmente. Tú, Tanju, mi rey. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Carra de repente gritó sorprendida. Hubo un choque en el otro extremo. Debería ser Carra, quien estaba demasiado sorprendida, derribando algo. Jeje. Dije que definitivamente te encontraría. Punto. Entonces estoy aquí. Tanju dijo con una sonrisa. ¿Dónde estás? Voy ahora mismo. Ahora mismo, dijo Carra en voz alta. Estoy en el centro de comando de John Connor, dijo Tanju. Hubo un choque en el otro extremo del comunicador. Carra ya había salido corriendo. John Connor miró a Tanju estupefacto y murmuró, ¿Tú realmente se conocen? Ella es una adicta al trabajo. No suele hablar mucho, pero... Capítulo 1142. 1119 de Tiger Falls. Mi rey. Lo sabía. Sabía que volverías por mí. Carra a la dames se acurrucó junto a Tanju como un pajarito y dijo, después de llegar a esta era, me separé de todos. Sin embargo, sentí que debía hacer algo, así que encontré estas fuerzas rebeldes y las ayudé a desarrollar potenciadores. Sin embargo, las condiciones aquí son limitadas. Solo puedo sintetizar el potenciador principal, pero también los ayudé a construir un ejército. Al mirar la expresión de Carra a la dames, Tanju le dio otro beso caliente, ignorando por completo los sentimientos de John Connor, a quien estaban bañando con comida para perros. John Connor miró a Tanju con una expresión complicada y dijo lentamente, Doctora C, ¿quieres dejarnos e ir al lado de Tanju? Carra a la dames se separó suavemente de los brazos de Tanju y lo miró. Su expresión inmediatamente se volvió fría, nunca dije que me uniría a ti, y siempre lo he hecho sido el hombre de Tanju, con eso, Carra a la dames extendió su mano y tocó la mejilla de Tanju con ternura. Continuó, sin embargo, soy una persona que siempre termina lo que comenzó, la promesa que te hice antes sigue en pie. Por lo tanto, continuaré desarrollando una nueva generación de potenciadores para usted. Después de eso, me iré. Entonces, me quedaré aquí por una semana. No me culparás, ¿verdad? Reí, Carra a la dames se dio la vuelta y se acurrucó nuevamente en los brazos de Tanju, Tanju frunció el ceño y dijo, ya que hiciste una promesa, quedarte aquí por otra semana no es un problema. Sin embargo, Franz resultó gravemente herida antes y me temo que necesitará tu ayuda. Franz, ¿qué pasó con Fran? Carra a la dames preguntó ansiosamente. Fuimos atacados por un nuevo tipo de Skynet Terminator. Franz resultó gravemente herida en la batalla y su código de dios se volvió loco, dijo Tanju, abre interrogación. ¿Cómo está ella ahora? Su cuerpo se ha recuperado. Después de todo, ella también usó las células del profeta, pero su código de dios aún no se puede usar, dijo Tanju, Carra a la dames respiró aliviada. El código de dios que despertó Franz es muy poderoso, tan poderoso que no pudo soportarlo. Por lo tanto, su cuerpo es tanto fuerte como débil. Esta es también la dirección de mi investigación actual. Pero no tienes que preocuparte demasiado, el poder de la célula profeta está más allá de nuestra imaginación. Ella estará bien, empacaré y volveré contigo. Tanju, aunque entiendo que el Dr. C es uno de los tuyos, ¿no es un poco irrazonable que vengas y te la lleves? Además, todavía tengo muchas cosas que discutir con Tanju, dijo John Connor. Carra a la dames lo pensó y dijo, bueno, me quedaré aquí un día más y me iré mañana por la mañana. Mis asistentes anteriores se quedarán aquí y no será un problema para ellos seguir trabajando para mí. Si no te conviertes en un enemigo de Tanju, incluso si estoy del lado de Tanju, aún puedes obtener mi ayuda. Llevo mucho tiempo trabajando con Carra, y además tengo un laboratorio biológico especialmente desarrollado para ella, y hay un paciente muy importante esperándola. Entonces, llevaré a Carra conmigo. Pero no tienes que preocuparte, también tengo un equipo de potenciadores en mis manos, y los conozco muy bien. Enviaré un lote de nuevos potenciadores, así como su equipamiento exclusivo y las 100.000 toneladas de comida prometidas. Todos estos son gratuitos, y este es el comienzo de nuestra cooperación. Agregó Tanju, John Connor no tuvo más remedio que asentir y decir, esa es la única manera. Dado que ha venido un invitado de honor, también debo entretenerlo bien. Por favor, le daré un recorrido por New Dallas. También he organizado un banquete por la noche. Esta vez, ha obtenido una gran victoria contra las 100.000 tropas de Skynet. Todos deberíamos tener una buena fiesta. Punto. Al día siguiente, el helicóptero despegó con Tanju, Cristina y Carra a la dames. En el helicóptero, Tanju giró la cabeza y miró a través de la ventana a John Connor, que estaba parado en la plataforma de aterrizaje. Siguiendo el alto, velocidad de rotación de las palas de la hélice, su ropa ondeaba en el viento y su cabello estaba algo desordenado. La escena parecía algo sombría. Carra, ¿aprendiste algo de este John Connor number 1? Preguntó Tanju, ¿qué puedo aprender? No quiero preocuparme por esos asuntos triviales. Solo trabajo y trabajo todos los días. Carra a la dames todavía abrazó a Tanju y se negó a dejarlo ir. Sin embargo, este John Connor parece tener algún conflicto con Erickson. Además, ese Erickson me ha estado molestando durante mucho tiempo. En un ataque de ira, establecí una regla y les dije que solo pueden hablar conmigo durante dos horas por día. De lo contrario, pueden olvidarse de obtener algo de mí. Creo que el conflicto entre John Connor y Erickson es probablemente más que eso. Anteriormente, supuse que John Connor había cambiado, pero parece que estaba equivocado. John Connor sigue siendo el héroe que se preocupa por el mundo, pero son sus subordinados los que han cambiado. Si no me equivoco, John Connor ya no puede reprimir a esa gente. Me temo que es por eso que accedió a dejarme llevarte tan fácilmente, dijo Tanju con el ceño fruncido. ¿Quieres decir que este John Connor ha perdido su prestigio? Eso es imposible. Pudo llevar al mundo a luchar contra Skynet. ¿Cómo es posible que no pueda administrar docenas de ciudades? Preguntó Carra en estado de shock. La razón por la que John Connor pudo liderar el mundo en la línea de tiempo original fue porque siguió ganando, mientras que otros no pudieron. Debido a que había estado en contacto con los Terminators desde que era joven, estaba incomparablemente familiarizado con Skynet y los robots. Junto con su talento como líder, todo tenía sentido. Pero después de venir a este mundo, John Connor ya no es el único. Además, frente a la aún más poderosa Skynet, todos pierden constantemente. En tales circunstancias, no es de extrañar que su prestigio esté siendo desafiado, dijo Tanju mientras se acariciaba la barbilla. Además, se dio cuenta de que Erickson no participó en la fiesta de anoche, o mejor dicho, no apareció frente a nosotros. Si sigue molestándote, definitivamente no lo dejará pasar. Por lo tanto, la mayor posibilidad es que John Connor lo bloqueó, agregó Tanju. Si lo que dijiste es cierto, entonces no podemos esperar que John Connor no nos brinde mucha ayuda, dijo Cristina, quien estaba pilotando el avión. No necesariamente. Me di cuenta de que su conflicto es causado principalmente por los extremistas. Creo que cuando el ejército de Skynet se acerque nuevamente, comprenderán naturalmente qué es lo más importante, dijo Tanju. Cristina inclinó la cabeza y respondió, pero debido al avión del comandante, Skynet no debería tener demasiadas operaciones militares en los próximos meses. Capítulo 1143. En el hospital de Nueva Atlanta. Canon novelas. Tanju y Cristina estaban en la sala, viendo a Karra a la dame se examinar a Franz. Franz ahora estaba parada allí desnuda, y su cuerpo era como una flor en ciernes, exhibida descaradamente frente a Tanju. Tanju inicialmente planeó evitarlo, pero Franz y Karra lo llamaron. No por otra cosa, sino porque en sus corazones ella ya le había pertenecido, así que no era nada tímida. Después de descubrir esto, Tanju decidió quedarse aquí sin ningún reparo. Karra a la dame es perforo varios tubos de infusión en las extremidades de Franz. De ellos colgaban varias botellas pequeñas que contenían un líquido verde. El líquido contenía células de Propet, que se usaron para reparar el cuerpo dañado de Franz. Después de eso, también conectó un cable de datos en la parte posterior de la cabeza de Franz, conectándolo al chip implantado en el cerebro de Franz. También conectó cables a cada una de las vértebras de Franz. Innumerables datos se mostraban en la pantalla. Cristina esperó a un lado, comprobando los datos, marcando los errores y luego transmitiendo la información a Franz para que ella misma se reparara. Después de todo, el código prohibido de Franz era demasiado complicado y no era algo que otros pudieran analizar. La atención de Tanju se había alejado del cuerpo de Franz. Él los miró con una ligera preocupación. También estaba usando el dominio mecánico para ayudar a Cristina a encontrar errores. El tratamiento duró tres horas. Después de que Karra a la dames terminó todo el trabajo, Franz se durmió. Tanju puso a Franz en la cama del hospital, la cubrió con la colcha y salió. Dejala que duerma bien. Su cuerpo se recuperará lentamente mientras duerme. No podemos hacer nada al respecto, dijo Karra a la dames. Tanju asintió y dijo, debes estar cansado. Karra, Cristina y yo iremos al laboratorio del aeropuerto para ver cómo están los interceptores Skynet. Mientras Tanju hablaba, de repente sintió un cuerpo suave apoyado contra él. Sus codos estaban rodeados por dos cosas regordetas y suaves, que se sentían tan calientes como el agua. Karra a la dames de repente se arrojó sobre su hombro, le mordió suavemente el lóbulo de la oreja y susurró, no estoy nada cansada, Juan. Tal vez, harás que me canse demasiado como para levantarme de la cama, ¿verdad? Karra quería decir algo, pero Tanju besó sus labios con fuerza. Luego, un par de brazos fuertes se envolvieron alrededor de su cintura seductora, y él la levantó directamente. Tanju movió sus manos arriba, y abajo del delicado cuerpo de Karra a la dames y dijo suavemente, deja al señor espejo una salida. Hemos tenido sexo una vez antes. Si sigue así, tendrá que escribir un ensayo en SS. Puntos suspensivos. A la mañana siguiente, Tanju se despertó de su sueño y miró a la belleza desnuda que yacía a su lado. Él sonrió con amor, tiró de la colcha que aún estaba manchada con un líquido blanco desconocido y la cubrió con ella. Luego se vistió y salió de puntillas de la habitación. Al escuchar el sonido de la puerta cerrándose suavemente, Karra a la dames, que fingía estar dormida, levantó la cabeza en silencio. Sus tiernos ojos miraron la puerta durante mucho tiempo, y un aliento embriagador exhaló de sus labios rojos brillantes. Mi rey, Tanju y Cristina llegaron a un aeropuerto que estaba en construcción en el norte de la ciudad. Aquí había un instituto de investigación de vuelo, y también se estaban mejorando las instalaciones en el interior. En el enorme hangar contiguo, ocho cazas Skynet Interceptor estaban cuidadosamente dispuestos. La forma de estos cazas interceptores era como la de un olivo perdido, con un par de alas triangulares extendidas a ambos lados. El cuerpo era negro o grisáceo y tenía una apariencia lisa. En la posición donde faltaba una pieza en el frente, había un par de sensores infrarrojos que parecían ojos. Así es, estos luchadores eran en realidad robots. Todos estos cazas fueron capturados por Luo Chen después de que atacara con éxito el aeropuerto Skynet e implantara el código del sol negro en la red de control, activando el dispositivo de seguridad en la CPU del caza. Este también sería un plan alternativo para Tanju antes de diseñar su propio luchador, una imitación del luchador de Skynet. Se había quitado el caparazón trasero de uno de los cazas interceptor, y Tanju trepó ágilmente. Miró el pequeño tubo de chorro que había dentro y murmuró, efectivamente, el caza interceptor de Skynet usa un motor de detonación por pulsos. Utiliza la combustión por detonación para generar una onda de detonación, luego comprime el gas y lo rocía a alta velocidad para generar energía. Este tipo de motor, junto con el motor Skynet, es el mejor motor de avión de alta velocidad en la atmósfera. Actualmente, Katie Anton también está investigando aviones de combate que usan este tipo de motor en el mundo de Pacific Rim, agregó Cristina con la cabeza inclinada. Tanju ha sintió, había una razón por la cual su camino de desarrollo de aviones de combate fue tan tortuoso. Su fuente de tecnología más importante antes era una gran cantidad de información técnica y planos que Tobian le copió en el mundo de Overwatch. Sin embargo, en el mundo de Overwatch, el motor de uso común era el motor de levitación electromagnética, que usaba el campo magnético de la Tierra para moverse. La ventaja era que podía llevar un gran peso y flotar libremente. La desventaja era que su velocidad máxima no era lo suficientemente alta y era fácil ser perturbado por el campo magnético. El otro era el motor de plasma que Tobian estaba investigando para el espacio y el espacio. Este tipo de motor tenía una resistencia y un empuje específico muy altos, pero también era muy lento cuando se usaba en un entorno atmosférico. Pero en ese momento, Tanju no tenía un mejor plan de motor, por lo que sólo podía construir el avión Dragon Rider tipo 2 y tipo 3 basado en el motor de levitación electromagnética. Debido a que la serie de aviones Dragon Rider consideraba principalmente el ataque a Tierra, el motor de levitación electromagnética que podía transportar una gran carga y flotar era una combinación perfecta. Al desarrollar la serie de misiles Spitfire, utilizaron una potencia híbrida de cohetes de combustible sólido y motores de plasma. Pero para construir un avión de combate de alta velocidad, el motor de levitación electromagnética no fue suficiente, y el motor de plasma fue aún peor. Muy trágicamente, el mundo que experimentó Tanju no tenía una tecnología de motor muy buena, y Tanju había robado algunos datos de investigación sobre estos dos motores avanzados de los Estados Unidos, pero también eran muy básicos. Por lo tanto, sólo pudo estudiarlos desde cero, y el progreso fue muy lento. Esta fue también la razón por la que Tanju valoraba tanto los aviones de combate de Skynet y por la que le pidió al Watch en que llevara a todos los preciados celotes, a lo más profundo de la retaguardia del peligroso enemigo para atacar el aeródromo de Skynet. Quería obtener un avión de combate Skynet completo para poder copiar directamente el motor de este avión de combate. Afortunadamente, Katie Anton también había acumulado mucha experiencia relevante en su investigación anterior, y les había dado los datos a Tanju y Cristina, para que pudieran desmantelar más fácilmente el interceptor de Skynet. Tanju miró el motor del avión de combate y dijo con voz profunda, «El avión interceptor de Skynet usa dos motores de detonación de pulso de succión de cinco barriles. No parece ser mucho más avanzado que el de nuestro mundo. Debería haber heredado los datos de investigación de los Estados Unidos. ¿Vamos a copiar este avión de combate? Eso no nos dará una ventaja», dijo Cristina. Capítulo 1144. Mientras Skynet descansaba, Tanju también aprovechó el tiempo para expandir su poder. Estaba muy seguro de que debido a la nave espacial del comandante, Skynet definitivamente consideraría a su grupo guardián como la mayor amenaza. Ahora Skynet debe estar usando el 16% de los datos de la nave espacial del comandante que se habían filtrado para desarrollar un dispositivo que pudiera contrarrestar la interferencia. Una vez que se completara el desarrollo, lo que le esperaba sería un golpe atronador. Al mismo tiempo, debido a que notó que había algo mal con John Connor-1, Tanju también necesitaba acelerar su infiltración en su lado. Las dos ciudades de New Lhasa y New Dalian ahora estaban llenas de todo tipo de bienes, incluida una gran cantidad de alimentos Hope Number 3, rifles de asalto envenenados, innumerables balas y muchos productos industriales, incluida maquinaria de construcción, vehículos, etc. Para transportar estos bienes, Tanju construyó un aeropuerto en New Lhasa y New Dalian respectivamente. También estaba instalando una red ferroviaria para conectar New Lhasa y New Dalian con New Chengdu, New Atlanta, New Land U, Southampton y el centro de fabricación bajo su control. También se había construido el cementerio de automóviles donde se encontraba el grupo guardián. Y John Connor-1 también cumplió su promesa, enviando una gran cantidad de minerales, caucho, varias materias primas y los restos de los robots Terminator recolectados de varios campos de batalla a Tanju, sin embargo, estos restos obviamente habían sido examinados una vez, y los enviados estaban todos dañados. Pero Tanju no era exigente. Cuando se trataba de reciclar desechos, The Guardian Group obviamente era muy bueno en eso. Incluso si no funcionaba, podría derretirlo y usarlo como materia prima. En el área bajo el control de Tanju, también estaba tomando forma un sistema económico basado en granos con la esperanza Number 3 como el enfoque principal. Después de que comenzó la siembra de Hope Number 3 y la cosecha de tres temporadas, todo el sistema de suministro de alimentos se revitalizó por completo. Tanju sólo necesitaba esperar a que Hope Number 3 madurara por una o dos temporadas más antes de poder comenzar a imprimir cupones de alimentos como papel moneda. De hecho, hubo una razón por la que John Connor-1 eligió New Lasa y New Dalian como estaciones de transferencia. Tanju supuso que podría querer entregarle en silencio estas dos ciudades. Esto se debió a que ya le había insinuado a Tanju que estas fuerzas rebeldes se basaban en el odio hacia Skynet y los robots. Una vez que abriera la boca a este respecto, descargaría su ira. Algunos de ellos tendrían otras ideas. No todos eran como John Connor, que consideraba el problema desde la perspectiva de toda la humanidad. Sin embargo, John Connor-1 también tuvo muy claro que esto no podía continuar. Tuvieron que cambiar. Sabiendo que no podía hacerlo, puso parte de sus esperanzas en Tanju, ya fuera dejando ir a Carla Dames fácilmente o dando luz verde a Tanju para tomar el control de New Lasa y New Dalian, todo era lo mismo. New Lasa y New Dalian estaban originalmente adyacentes a New Chengdui, junto con New Lanju, estas cuatro ciudades eran originalmente un grupo de ciudades. También estaban juntos cuando se estableció la zona de guerra. Por lo tanto, durante las dos batallas de New Lanju, la influencia del Guardian Group en estas dos ciudades también se estaba expandiendo, por lo que tenía una buena base para empezar. Después del comienzo del comercio con las fuerzas rebeldes, el grupo Guardian se convirtió en un nombre familiar en New Lasa y New Dalian. Los residentes aquí también estaban acostumbrados a la existencia de estos robots pintados con el logo del grupo Guardian. Estos robots les ayudaron a construir vías férreas, construir casas y transportar mercancías. Nunca le quitaron el trabajo a la gente. Cuando alguien quería trabajar en estos sitios de construcción a cambio de algunas raciones, inmediatamente los robots renunciaban y dejaban vacante la oportunidad de trabajo. Más tarde, la gente descubrió gradualmente que estos robots en realidad podían comunicarse. Por supuesto, había varios tipos. Los simples robots de ingeniería G1 eran muy rígidos y hablar con ellos era como tocar el piano con una vaca. Los robots T-600 podrían llevar a cabo una comunicación relativamente simple. También podían hablar no más de tres palabras. La comunicación entre el T-800 y los residentes fue muy fluida. Aunque rara vez hablaban, de hecho, podían entender completamente lo que decía la gente y también podían expresar lo que querían expresar sin problemas. Mientras pudieran comunicarse, muchos problemas podrían resolverse. Junto con Guardian Group, estos robots también se convirtieron en parte de la vida de las personas. La gente comió Hope 3 producido por Guardian Group, condujo automóviles fabricados por Guardian Group y usó armas fabricadas por Guardian Group para defender sus hogares. Pronto, los comandantes de las fuerzas rebeldes en New Lassa y New Dalian, así como los alcaldes a cargo de la administración de la ciudad, también aceptaron las políticas de desarrollo urbano del Guardian Group. Sus ejércitos también aceptaron la designación y el código de identificación único proporcionado por Guardian Group. Todos los funcionarios mantuvieron el mismo estatus, que también era el respeto de Tanshu por ellos. Aunque estas dos ciudades todavía estaban nominalmente bajo el gobierno de las fuerzas rebeldes de John Connor Number 1, de hecho, se habían convertido en la esfera de influencia de Tanshu, a medida que avanzaba el comercio, algunas cosas discordantes comenzaron a surgir. Al igual que lo que hizo Liz H.I. en New Lanyu, los informantes de Tanshu descubrieron que después de recibir sus bienes, las fuerzas rebeldes borrarían el logotipo del grupo Guardian y lo reemplazarían con el propio logotipo de las fuerzas rebeldes. Además, el flujo de población en ambos lados estaba muy restringido. Tanshu entendió que se trataba de un intento de extremistas como Erickson de borrar la influencia del grupo Guardian. Él entendió esto muy bien. Después de todo, nadie quería que su gobierno fuera derrocado. Pero comprender era una cosa, no significaba que se sentaría y no haría nada. Bajo su instigación, el clan del orden, que se había desarrollado en este mundo, comenzó a enviar creyentes para infiltrarse en las áreas controladas por las fuerzas rebeldes. Estos creyentes en silencio enviaron algo de comida y armas que no tenían su logo borrado allá. También difundieron varias hazañas del grupo Guardian entre la gente, como la batalla de Southampton, las dos batallas en New Lanyu, etc. También contaron algunas historias misteriosas, como robots que podrían ayudar a las abuelas a cruzar la calle, y el dios de la maquinaria que podría reprimir a Skynet, etc. No solo eso, el Hope 3 que envió Tanshu había sido modificado genéticamente. Se podían comer, pero no se podían usar para cultivar directamente. Si uno quería cultivar, eso era posible. The Guardian Group proporcionaría las semillas. De hecho, todas las semillas de Hope 3 estaban bajo el control directo de Tanshu, un equipo de escolta compuesto en su totalidad por T-800 custodiaba el lugar día y noche. Nadie podía robar las semillas de allí. Capítulo 1145. Tras resolver el problema de la alimentación, Tanshu tuvo muy claro el trazado industrial de su territorio. Todo Southampton había cambiado mucho. Más de la mitad de las antiguas ruinas habían sido despejadas y reemplazadas por limpias casas de trabajadores e imponentes fábricas. La zona portuaria de Southampton ya se había transformado cuando fue ocupada por Butcher. En ese momento, Butcher planeó convertirlo en un centro industrial pesado y Tanshu continuó con esta práctica. Aquí solía haber algunas líneas de producción para los robots de 600. Ahora, todas estas líneas de producción se habían trasladado al centro de fabricación, dejando solo algunas líneas de producción para los robots de ingeniería G1. Ahora, las fábricas de Southampton producían maquinaria de construcción avanzada, incluidos camiones pesados, excavadoras, grúas, camiones cisterna de hormigón, topadoras, etc. Después de que se colocó el ferrocarril, también se construyeron dos fábricas de trenes. Por supuesto, estos proyectos eran mucho más sencillos debido a la existencia de una gran cantidad de robots. Por ejemplo, la instalación de vías ferreas. Normalmente, se necesitarían vehículos especiales para montar las vías o grúas. Pero para Tanshu, dos T-600 podrían instalar fácilmente una sección de vía ferrea de forma ordenada. Además de estos equipos civiles, Southampton también comenzó a producir en masa buses de 155 milímetros. Aunque la artillería, especialmente la artillería de campaña ordinaria, había sido eliminada gradualmente por los lanzacohetes y los misiles tácticos, seguía siendo muy eficaz en la guerra contra Skynet. El ejército Terminator de Skynet nunca tuvo ninguna táctica. No tenían mucho apoyo de largo alcance en el aire y la tierra. Básicamente, sólo avanzaron de frente. En tales circunstancias, el papel de la artillería sería aún mayor. Actualmente, la producción aún no era suficiente, por lo que la mayor parte de la producción de Southampton todavía era artillería de campo, no artillería autopropulsada. Tres meses después del final de la segunda batalla de la provincia de Sinzou, el primer tanque de dragón con cuernos salió de la línea de producción en Southampton. Aunque la producción de tanques de dragones con cuernos todavía era muy baja, la aparición de este tanque también marcó el comienzo del establecimiento de las propias fuerzas blindadas del Guardian Group. Después de producir tres tanques de dragón con cuernos, Tanju hizo arreglos especiales para que estos tres tanques acompañaran a la artillería autopropulsada de basalto modificada del tanque Hunter para desfilar en varias ciudades bajo su control, mostrando su fuerza a la gente. Como era de esperar, los millones de personas bajo el gobierno de Tanju hervían de emoción. Todos corrieron a las calles para ver este ejército blindado que les pertenecía, un ejército blindado que no era inferior a Skynet de ninguna manera. En el centro de fabricación ocupado por Tanju, era una escena diferente. Si Southampton, donde todavía trabajaba una gran cantidad de trabajadores, todavía tenía un rastro de humanidad, entonces el centro de fabricación era completamente una ciudad de acero aterradora. Toda la ciudad estaba llena de robots. Había enormes almacenes, complicadas líneas de producción, imponentes torres de carga, reactores de fusión de pirolitos que brillaban de color púrpura y centros de bases de datos avanzados y grupos de host. Cuando Skynet construyó este centro de fabricación, originalmente fue para apoyar el ataque a New Lanju, por lo que la mayoría de las líneas de producción aquí se utilizaron para producir Terminators T600 y T800. Tanju también se hizo cargo de todo e hizo algunos cambios leves para hacer lo suyo. Después de que el ataque de Skynet fuera repelido, innumerables robots expandieron el centro de fabricación varias veces. Se produjeron docenas de líneas de producción día y noche, e innumerables robots caminaban por las líneas de producción en todo momento. La IA de mando del centro de fabricación, BISOP Number 1, también se actualizó y se amplió su base de datos. Además de operar el centro de fabricación, esta IA también se convertiría en un segundo centro de comando durante la guerra, ayudando a Tanju y France a comandar la batalla. Después de que las fuerzas de Skynet se retiraran hacia el norte, se vació un área vacía de cientos de kilómetros al norte del centro de fabricación. Ahora, el ejército de robots de Tanju avanzaba hacia el norte. El aeropuerto Skynet que anteriormente estaba ocupado por Luoch en ahora se estaba utilizando. Tanju planeó usar este aeropuerto como base para planificar una nueva ciudad aquí, llamada Steel City. Los enormes restos del FK Titan Seed Tank también fueron ocupados por Tanju. Tanju esperaba obtener alguna tecnología de los restos, principalmente la tecnología del cañón de plasma. Sintió que este tipo de cañón de plasma sería una tecnología que podría reemplazar a los cañones de pólvora en el futuro. En el rincón más alejado de la esfera de influencia de Tanju, Nueva Atlanta estaba llena de humanidad, a diferencia de Southampton y el centro de fabricación que eran como una jungla de acero. Era completamente diferente del campo de refugiados anterior. Los edificios limpios y ordenados y la exuberante vegetación lo convirtieron en un paraíso en el apocalipsis. Además de asentar a los ancianos, débiles y enfermos, también fue el centro de investigación de Tanju. En las afueras de la ciudad, se construyó un laboratorio biológico avanzado especialmente para Karal Adames. También había algunas fábricas farmacéuticas. Además de producir potenciadores, también podrían producir grandes cantidades de antibióticos, medicamentos antiinflamatorios y otras drogas. Todo esto se necesitaba con urgencia en el apocalipsis. En el gran espacio abierto al norte de la ciudad, se construyó un enorme aeropuerto. También hubo un laboratorio de aviación aquí. La fuerza aérea con la que soñó Tanju se estaba nutriendo aquí. Aquí también se instalaron los dos aviones del comandante. Después de que la aeronave del nuevo comandante fuera transferida, la aeronave del comandante que había estado funcionando antes sería completamente reacondicionada en este aeropuerto. Al mismo tiempo, para proteger el avión del comandante, Tanju se esforzó mucho. Antes de que su avión de combate de imitación Skynet Interceptor entrara en producción, primero hizo algunas mejoras en el pequeño dron Dragon Reader 2, aumentando la potencia del motor de levitación electromagnética equipado en el dron. Además de rehacer la cubierta exterior del dron, sellando el exterior del dron para que pudiera volar a una altitud de 10.000 a 15.000 metros. El avión de transporte White Goose también había sido modificado. La bahía de aterrizaje del dron Dragon Reader 2 se instaló en el avión de transporte como una pieza permanente del equipo y se reforzó el sistema de mando del avión de transporte. De esta manera, el avión de transporte White Goose se transformó por completo en una pequeña nave nodriza aeroespacial. Por supuesto, el nombre ya no era un avión de transporte. Este avión modificado se denominó en el futuro, este tipo de portaaviones no tripulados estaría alrededor del avión del comandante. Cada transportador de drones estaba equipado con 100 drones Dragon Reader 2, que podrían interferir con el caza Skynet entrante. Aunque no se esperaba que este pequeño grupo de drones representara una gran amenaza para el caza supersónico Skynet, al menos podría interferir con ellos y ganar tiempo para que el avión del comandante pudiera evacuar. Además, la pequeña pistola láser del drone Dragon Reader 2 también podría interceptar misiles lanzados por el oponente. Además de estas instalaciones clave, Tanju también colocó las dos líneas de producción más críticas, baterías de fusión nuclear y chips de CPU, en New Atlanta. Esta se convirtió en el área central de las fuerzas de Tanju, pero debido a que estaba ubicada en la parte trasera, podría garantizar que Skynet no la atacaría. En New Chengdu, además de ser una estación de transferencia de material para Tanju, también se construyeron aquí dos grandes barracones que cubren un área de 300.000 metros cuadrados para el entrenamiento de soldados. Al mismo tiempo, también se abrió una escuela de oficiales. A diferencia del mundo apocalíptico que había perdido la mayor parte de su información debido a la bomba nuclear, Tanju tenía en sus manos un conjunto completo de materiales de entrenamiento de oficiales, incluidos los 5 gángsteres. Después de fortalecer la educación, la calidad de los oficiales a nivel de base mejoraría enormemente, para que pudieran desempeñar un mejor papel en la batalla. Ahora, todas las tropas en manos de Tanju estaban operando bien y creciendo. Después de la escala inicial, Tanju comenzó a enviar tropas para patrullar el área 100 kilómetros al norte de su esfera de influencia y comenzó a construir una fuerte línea de defensa. El próximo ataque de Skynet sería muy feroz, lo que se podía ver en los frecuentes movimientos militares en la parte trasera del avión del comandante. Capítulo 1146. Nueva Atlanta, base experimental de aviación. Frente a un marco de hierro, había un motor de más de 3 metros de largo. Un tubo delgado se extendía desde la cola del motor como una boquilla. Este fue un marcado contraste con la gruesa atobera vectorial de los motores de aviones comunes. Tanju usó un par de gafas y se paró junto a Cristina. Estaban haciendo los ajustes finales al motor. Tanju cerró los ojos y escaneó el motor con su dominio mecánico. Luego, abrió los ojos y dijo, aumente la presión de la boquilla de combustible en un 1%. Mim, eso es suficiente. Prepárate para encenderlo. Cristina asintió, y fue a la computadora a su lado e hizo clic varias veces. De repente, un fuerte rugido salió del motor y una corriente de aire salió de la pequeña boquilla. La presión de la cámara de detonación es de 87 atmósferas, 89, 92,107. Cristina reportó los datos. Se genera la onda de detonación. La frecuencia de la detonación es de 85 HZ, 88, 97,103. Se cumplen las condiciones para un funcionamiento continuo. Auge. El aire que salía de la boquilla había formado un feroz chorro de llamas. Bajo la temperatura extremadamente alta, la llama incluso tenía un tinte azul. Jaja, hermoso. Tanju estaba muy feliz y aplaudió. Se acercó y le dio un fuerte abrazo a Cristina. Ahora, el problema del motor ha sido resuelto. A continuación, solo necesitamos conectar las múltiples cámaras de detonación para formar una estructura de boquilla a cinco en uno. No seas demasiado feliz demasiado pronto. Los resultados de la prueba del túnel de viento aún no están disponibles. Cristina tocó suavemente los labios de Tanju y dijo. Vamos. Vamos a echar un vistazo, dijo Tanju y caminó hacia el laboratorio del túnel de viento del otro lado con Cristina. Solo vieron que era un laboratorio muy espacioso con un gran espacio cilíndrico en el medio. En el medio del espacio, bajo las limitaciones de un campo magnético, había un avión nuevo flotando en el aire. La forma de la aeronave era similar a la del Skynet interceptor, pero las alas eran más anchas y había un par de canards en la parte delantera. El fuselaje también era más grueso. Aunque era una réplica, las armas y los componentes electrónicos utilizados por Tanju eran completamente diferentes a los de Skynet. Por lo tanto, era imposible copiarlo por completo. Además, se realizaron algunas mejoras durante la modificación, como agregar canards para mejorar la movilidad. Después de que se finalizó el diseño, este tipo de caza fue nombrado Hermount Kipe 1 por Tanju, separándolo de los Dragon Readers que se usaban principalmente como apoyo en tierra. ¿Cuál es la situación? Tanju llegó al panel de control y preguntó a los técnicos ocupados. ¿Va bien por ahora? ¿Nos estamos preparando para la cuarta prueba en el túnel de viento? respondió el técnico. Genial comencemos. Tanju asintió. El técnico no se atrevió a descuidar y rápidamente dijo, está bien, comencemos ahora. Mientras hablaba, operó el panel de control varias veces y una puerta pesada selló inmediatamente el túnel de viento. Presión de arranque. El técnico comenzó a empujar una manija hacia arriba, solo para ver en la pantalla que la presión del túnel de viento también aumentaba. Después de eso, otro técnico también operó en el lateral e informó en voz alta, inyección de nitrógeno a baja temperatura, completa. Temperatura dentro del túnel de viento, menos 110 grados centígrados. Continúe la presión, aumente la presión a 20 atmósferas. Enciende el soplador. Tanju miró la pantalla y vio que el avión había comenzado a temblar ligeramente. Los sensores marcaron con precisión la dirección y la fuerza del flujo de aire. Ahora que el avión estaba en el túnel de viento, era equivalente a volar a gran altura a gran velocidad. Giró la cabeza y preguntó, ¿cuál es la velocidad actual del viento? Velocidad actual del viento de 213 metros por segundo. ¿Qué pasa con el número de Reynolds? 4.9 por 118. No es suficiente. Aumente la potencia del soplador. Necesito saber los datos de la aeronave a la velocidad de crucero establecida de dos veces la velocidad del sonido. Registre el número de Mack, el número de Brantley y el número de Weber, dijo Tanju mientras se acariciaba la barbilla. Sí, mientras se realizaba el experimento, un soldado de repente corrió hacia Tanju y le dijo, señor, hay alguien afuera que quiere verte pase lo que pase. Tanju frunció el ceño y estaba a punto de negarse cuando de repente se sobresaltó. Un rastro de una sonrisa apareció en la comisura de su boca, y giró la cabeza hacia el técnico y dijo, ustedes continúen primero, intente completar la finalización del modelo de fluido aerodinámico para hoy. Sí, señor, no hay problema. Tanju asintió, se dio la vuelta y le dio unas palmaditas en el trasero regordete a Cristina, indicándole que saliera con él. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la puerta, escuchó el sonido de un motor pesado, y una motocicleta pesada entró directamente desde la puerta lateral del laboratorio. Había una escalera después de entrar al laboratorio, pero a la persona no le importó en absoluto y condujo directamente la motocicleta por las escaleras. Con un rugido y una hermosa deriva, la motocicleta se detuvo constantemente frente a Tanju, detrás de él, más de una docena de soldados nerviosos y exasperados lo perseguían mientras gritaban. Al ver a la persona, Tanju dejó escapar una larga carcajada, se acercó con los brazos abiertos y le dio un gran abrazo. Luego, golpeó ferozmente su amplio y fuerte pecho y dijo, te he estado esperando durante mucho tiempo, Schwarzenegger. Schwarzenegger todavía llevaba gafas de sol y una chaqueta de cuero. En su espalda llevaba un poderoso y dominante lanzagranadas automático LG 3 de 40 milímetros fabricado en China. Miró a Tanju, y un rastro de una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Levantó el pulgar y dijo, regrese. Abre exclamación. Otra vez. Ja ja ja. Es genial que estés de vuelta. Dime, donde has estado. Durante este periodo de tiempo, preguntó Tanju, he estado deambulando y maté a muchos Terminators. Más tarde, conocí a John Connor, así que recuperé algunas armas, municiones y energía, y también lo ayudé a pelear algunas batallas, dijo Schwarzenegger a la ligera. Pero Tanju podía imaginar completamente el peligro que enfrentaba Schwarzenegger solo en el interior de Skynet. Y cuando fue teletransportado por primera vez a este mundo, no tenía nada en absoluto. Estaba en un estado de manos vacías. El sistema gobernador que desarrolló para Schwarzenegger, el mecha pesado que estaba conectado directamente con él, no lo llevó consigo. En cambio, fue teletransportado desde su época y todavía se colocó en el almacén de New Atlanta. Solo se puede decir que la aterradora conciencia de combate de Schwarzenegger era realmente demasiado fuerte. En cualquier momento, siempre haría el juicio de combate más inesperado pero también el más correcto. Incluso los veteranos más experimentados no podrían compararse con él en este aspecto. Tal existencia era completamente la pesadilla de un enemigo. Tanju asintió con alivio y preguntó, el John Connor que encontraste, es John Connor Number 2, la versión de 50 años. Sí, las fuerzas rebeldes que lidera no son muchas, pero hay muchos robots que lo ayudan a luchar. Incluso tiene algunas líneas de producción de Terminator T600, respondió Schwarzenegger. Ya veo. ¿Qué pasa con la situación entre ellos y Skynet? Preguntó Tanju. No es optimista. Están seriamente escasos de tropas, y John Connor Number 1 ha estado aplastando sus fronteras. Por otro lado, hay algunas personas inquietas en el ejército de salvación, dijo Schwarzenegger. Capítulo 1147. Ahora, el lado de John Connor Number 1 estaba a punto de dividirse, y había extremistas serios. La situación del lado del ejército de salvación no estaba clara, pero era concebible que dado que no había un líder fuerte como John Connor, el caos interno era casi seguro. Además, por lo que dijo Schwarzenegger, parecía que estas fuerzas humanas todavía estaban en conflicto entre sí, no debería ser tan simple. Quizás algunas personas pensaron que John Connor Number 2 era un robot traidor. Como decía el dicho, máquina traidora, o no, era traidor humano. ¿Qué hizo John Connor Number 2? Preguntó Tanju. ¿Recibió el apoyo del ejército revolucionario digitalizado, y el ejército de salvación y John Connor Number 1 han luchado con el ejército revolucionario digitalizado? Respondió Schwarzenegger. ¿Ejército revolucionario digitalizado? ¿Dónde están ahora? La intuición de Tanju le dijo que Catherine Weaver probablemente estaba allí. Skynet los está atacando, los humanos también los están atacando y no dudaron en luchar en ambos lados al mismo tiempo. Por lo tanto, se dividieron antes, pero su núcleo central se ha alejado, por lo que aún no deberían destruirse. Pero no puedo encontrar su ubicación específica, respondió Schwarzenegger. Tanju asintió y le dijo a Schwarzenegger, se suponía que debía ir al lado de John Connor Number 2. Pero ahora que el ataque de Skynet es inminente, tengo que quedarme aquí para defender el fuerte. Asignaré dos aviones de transporte White Goose para enviar el sistema de su gobernador, así como un lote de armas y alimentos, para apoyar su batalla. Luego hizo una pausa y dijo, también enviaré un lote de equipos de comunicación dedicados, para que podamos mantener el contacto. Y si la situación de su lado no es buena, entonces encuentra la manera de retirarte a mi lado, para que puedan conservar un rastro de esperanza. Entendido. Schwarzenegger respondió con voz profunda. Nunca hablaba mucho, ni, planteaba dudas. Solo sabía ejecutar. Y esto no fue porque fuera mecánico rígido, sino por la confianza entre él y Tanju, es solo que no sé cuánto durará esta calma antes de la tormenta, dijo Tanju, encendió la computadora y abrió el mapa de este mundo. Señaló un pequeño punto en el medio y le dijo a Schwarzenegger, este es el lugar donde apareció el grupo guardián de este espacio-tiempo. También es donde se encuentra la isla aurora de este espacio-tiempo. Nuestro próximo objetivo está aquí. Punto. En el interior del control de Skynet, había una gran ciudad. Era la ciudad del ejército de camisas grises, la ciudad gris number uno. Los miembros del ejército de camisas grises que se habían rendido a Skynet y eran enemigos de los humanos vivían aquí, así como sus familias. La estrategia de Skynet fue en realidad muy extraña. No tomó ninguna acción para exterminar a la raza humana. Después de lanzar armas nucleares para destruir las principales ciudades y bases militares de la raza humana, estaba muy interesado en capturar a los seres humanos que se escondían por todas partes como esclavos. Para los robots, después de destruir la principal resistencia de los humanos, en realidad había muchas formas de destruir a los humanos restantes. Por ejemplo, propagar virus, destruir el medio ambiente, etc. Pero Skynet no hizo eso. Solo creó Terminators continuamente y atacó las ciudades una por una. Los Terminators matarían a los que se resistieran, pero mientras se arrodillaran y se rindieran, Skynet no los mataría. Solo los encerrarían en el campo de concentración. En el campo de concentración, los cautivos humanos serían marcados y diferenciados. Aquellos que resistieran más serían ejecutados o utilizados como experimentos humanos. Aquellos que no querían resistir, pero que tampoco estaban dispuestos a trabajar para Skynet, serían escoltados por los Terminators y se convertirían en la mano de obra de Skynet para crear más robots y construir más fábricas. Y aquellos que estuvieran dispuestos a rendirse y disparar contra su propia gente serían incorporados al ejército de camisas grises. Después de unirse al ejército de camisas grises, serían más identificados. Si fueran realmente reales a Skynet, entonces sus familias también serían liberadas, si todavía estuvieran vivos. En cuanto a por qué esto era así, nadie lo sabía. Incluso Tan Yu, que había leído mucho sobre la configuración de Terminator, no lo sabía. Las ciudades que Skynet construyó para que viviera el Grazer Tarmie se llamaron Grey City No. 1, No. 2 y luego No. 3. Estas ciudades estaban sorprendentemente bien planeadas. Quizás fue porque todo el conocimiento en la base de datos de Skynet provino de la raza humana. Grey City No. 1 fue la primera ciudad construida para el Grazer Tarmie, y también la más grande. El mando más alto del ejército de camisas grises se encontraba aquí. Era sólo un edificio de 10 pisos, pero cubría un área grande. Había muchas banderas que representaban a Skynet en el edificio. En las banderas negras había una palma mecánica roja, y en el medio de la palma había un ojo enorme. En una oficina en el último piso del edificio, un hombre de unos 60 años con cabello blanco y un cuerpo fuerte estaba parado afuera de la ventana, mirando la puesta de sol afuera aturdido. Uno de sus ojos quedó cegado durante la batalla y llevaba un parche negro en el ojo. El parche en el ojo estaba hecho de metal y los sensores parpadeaban en rojo. Después de estar allí por un rato, se tocó la pulcra barba de su barbilla, se dio la vuelta y caminó hacia la mesa de su oficina. Abrió una costosa caja de cigarros hecha de madera de cedro español y golpeó suavemente el humidificador en el interior para verificar la humedad en el interior. Luego, sacó un cigarro con el logo de Davidoff y lo sostuvo en su mano. Encendió una cerilla y lentamente giró el cigarro sobre la llama, asándolo. Después de un rato, encendió un segundo fósforo y continuó asándolo. Cuando el fósforo estaba a punto de apagarse, encendió el cigarro. Toc toc toc. Una serie de golpes vinieron de la puerta de la oficina. Entra, Beliel. Los ojos del hombre seguían fijos en el cigarro y habló sin levantar la cabeza. Su voz era profunda y resonante. Cacha. La puerta de la oficina se abrió y entró un hombre alto y delgado con uniforme militar y anteojos. Cabe mencionar que tenía cuatro estrellas en sus charreteras. Era un general, pero frente a este hombre, todavía era muy respetuoso. Se ha enviado la siguiente fase del plan de operaciones de Skynet, dijo el general Beliel con cuidado. Mariscal Artuzov. Esta persona era el comandante supremo del ejército Grey Coat, el mariscal Artuzov, pero cuando escuchó las palabras del general Beliel, no estaba ansioso en absoluto. Él simplemente giró pacientemente el cigarro en su mano. Después de que el cigarro se quemó por un tiempo, sacó unas tijeras especiales y cortó la punta del cigarro. Luego, encendió un fósforo y volvió a encender el cigarro. Solo entonces se lo metió en la boca y tomó una bocanada profunda, con una mirada intoxicada en su rostro. Mariscal, el mariscal Artuzov escupió una bocanada de humo y dijo lentamente, esta operación es para eliminar al grupo guardián que ha reaparecido en el sureste, ¿verdad? No hay mucho que decir. Dirigirás tu tercer cuerpo de ejército y el quinto cuerpo de ejército en el frente oriental, y trabajarás con el segundo cuerpo de ejército en el sureste para formar el grupo de ejército A en el sureste. También serás el comandante. Estoy aterrorizado, pero prometo traer de vuelta la victoria, dijo Beliel con la cabeza baja. Cientos de miles de tropas atacando un pequeño lugar ocupado por el grupo guardián. No hay duda de la victoria. Solo tengo una solicitud para esta operación. El mariscal Artuzov continuó, por favor, coma hable ojo brillo con una luz aguda. Sí, el general Beliel inmediatamente saludó y dijo en voz alta, guión, nota 1, en realidad, la representación de Skynet en la serie Terminator es muy extraña. Solo se puede decir que cuando James Cameron estaba creando en este trabajo, pensó más en cómo crear la atmósfera de un apocalipsis mecánico e ignoró deliberadamente las diversas faltas de lógica de la propia Skynet. Esta es la mayor diferencia entre una película y una novela. Capítulo 1148. Después de salir de la oficina del mariscal Artuzov, el general Beria corrió inmediatamente al centro de comando. Inmediatamente convocó una reunión con los generales de alto rango del ejército greicoat. La gran pantalla de la sala de conferencias mostraba la línea de batalla actual en el sureste. Steel City era la protuberancia más oriental de la línea de batalla. Detrás de Steel City, el centro de fabricación, New Lanju y New Lassa formaron una línea paralela de este a oeste. New Dalian era la parte más occidental de la línea de batalla, adyacente al territorio de John Connor 1 y un poco más atrás. New Chengdu estaba detrás de New Lanju y New Dalian, mientras que New Atlanta estaba al sur de New Chengdu, separada por una cadena montañosa que estaba a 400 metros sobre el nivel del mar. Southampton estaba al este de New Atlanta. Se ha emitido la última orden de batalla de Skynet. El tiempo es dentro de dos meses, 23 de diciembre de 2046, dijo el general Beria en voz baja mientras estaba de pie frente a la mesa. Al escuchar sus palabras, los generales de alto rango inmediatamente comenzaron a susurrar entre ellos. Pero, Cerberia, todavía estamos indefensos contra la interferencia electromagnética del grupo Guardian. Bajo la interferencia electromagnética, no hay un comando unificado. Solo podemos luchar solos, incluso si tenemos la ventaja en la fuerza militar. El resultado ya se probó hace tres meses en New Lanju, cuestionó uno de los generales. Dado que Skynet ha emitido la orden de batalla, significa que definitivamente han desarrollado una contramerida. Lo que tenemos que hacer es movilizar y desplegar nuestras tropas, dijo Beria. ¿Cuántas tropas desplegará Skynet esta vez? Preguntó otro general. Skynet desplegará un ejército compuesto completamente por robots Terminator. Habrá tres divisiones, con un total de 80.000 Terminators. No solo habrá una gran cantidad de T-850 Terminator, sino que también estará el ejército T-900 más avanzado. Además, cada división estará equipada con un tanque de asedio FK Titan. Como principal fuerza de ataque, habrá un total de tres tanques. Mientras Beria hablaba, marcó un círculo rojo en el mapa, que representaba el punto de reunión actual del ejército. Y acabo de hablar con el mariscal Artuzov, esta vez, el despliegue del ejército greico a T es el siguiente. Beria miró a su alrededor y dijo lentamente, comandante del quinto ejército, general Ruankingsui. Comandante del segundo ejército, general Batutín. Dos generales de unos 50 años volvieron la cabeza y asintieron a Beria. Sus tropas y mi tercer cuerpo de ejército se combinarán para formar el grupo de ejército A en el sureste. Tiene un total de 23 divisiones y 500.000 tropas de combate. Ahora soy el comandante del grupo de ejércitos y he sido ascendido temporalmente al rango de general de cinco estrellas. Tiene usted alguna pregunta dijo Beria. Batutín asintió sin expresión. La vanguardia de su segundo ejército, la 29 división de infantería y la 32 división de infantería, incluida la 116 brigada blindada, acababa de ser derrotada en la provincia de Xinlan hace tres meses. Naturalmente, no tenía derecho a hablar. Ruankingsui, el general de Waxia, quería decir algo pero dudo. Frunció el ceño y asintió, pero su expresión se volvió sombría. Al mismo tiempo, el sexto cuerpo de ejército y el octavo cuerpo de ejército formarán el grupo de ejército B en el sureste y brindarán apoyo desde el flanco. Su objetivo principal es reprimir al ejército de John Connor 1, continuó Beria. Los otros dos generales asintieron con la cabeza. En ese momento, uno de los generales del ejército de la capa Aris hizo algunos cálculos y jadeo, cada división del ejército de la capa Aris tiene un tercio de las unidades Terminator. En otras palabras, la cantidad de unidades Terminator que participan en esta batalla es cercana a 200,000. Es raro que Skynet despliegue una fuerza tan grande. Parece que Skynet está decidida a aplastar por completo al grupo Guardian esta vez. Eso es seguro. Entonces, con la determinación de Skynet esta vez, debemos ganar. De lo contrario, ¿quién sabe qué castigo nos empondrá Skynet? Para esta batalla, el mariscal Artuz obtiene un pedido, matar un pollo con un cuchillo de carnicero, ir rápido y regresar rápido. Reúna nuestras fuerzas superiores y lance un ataque total contra el grupo Guardian. Esfuérzate por arrasar la zona de guerra del sureste en 15 días. Los ojos de Belia brillaron. En ese momento, detrás del recién ascendido general de cinco estrellas, un oficial de estado mayor se puso de pie y dijo a la reunión, desde el mes pasado, Skynet ya ha desplegado una gran cantidad de abejas Terminator y motocicletas Terminator para investigar el áreas controladas por el grupo Guardian. Descubrieron que se han expandido una profundidad de unos 100 kilómetros desde New Dalian a New Land U, y han comenzado a construir fortificaciones. Y en el área de Steel City, se han expandido una profundidad de unos 30 kilómetros. En otras palabras, se han estado preparando para una batalla defensiva durante mucho tiempo, dijo un general. Jeje, después de todo, si incluimos los dos meses de movilización, tienen un total de cinco meses para prepararse. Mientras no sean tontos, definitivamente establecerán defensas. Ruang King Sui, el comandante del quinto ejército, dijo con una risa fría, dándoles cinco meses para desarrollarse pacíficamente, creo que Skynet es estúpido. Nuestro ejército de cientos de miles estaba realmente asustado por un avión roto. No puedes decir eso. Nunca has luchado en New Land U, por lo que, naturalmente, no conoces el horror del campo de batalla dominado por esas terroríficas máquinas voladoras. Dijo el general Batuhin con miedo persistente. Escuché de parte de la gente de la 32ª División de Infantería que para obtener los datos de esas máquinas voladoras, Skynet incluso había usado un Terminator muy avanzado. Al final, parecía que nunca volvió. HMPH. ¿Sabes cuántas tropas tiene el grupo Guardian? El general Ruang King Sui continuó preguntando. Lo que sabemos son las cuatro ciudades de New Land U, New Chengdu, New Lhasa y New Dalian. Cuando estaban bajo el control de las fuerzas rebeldes, había un total de seis divisiones estacionadas allí. Pero después de que el grupo Guardian se hizo cargo, no tenemos forma de saber su situación de despliegue. Además, Guardian Group también tiene una unidad Terminator. En la batalla anterior, había alrededor de 4.000 a 5.000 de ellos. Debido a que no sabemos cómo es su producción, todavía no sabemos cuántos tienen ahora, dijo el oficial de personal. También tienen una unidad de robot enorme. Ese robot que parece basura. El general Batuhin hizo un gesto y preguntó. El oficial de Estado Mayor hizo clic nuevamente y aparecieron muchas imágenes del grupo Guardian en la pantalla. Esta unidad de robot, el número de serie es desconocido, y debería haber alrededor de 5.000 de a ellos. La producción es cuestionable. Su mayor característica es que les gusta empalar a sus cautivos en sus cuerpos como adornos o escudos de carne. Un método tan cruel es un duro golpe para la moral de nuestras tropas. Los generales presentes miraron a los feroces y aterradores robots del ejército guardián de la tumba, así como las púas oxidadas en sus cuerpos, así como las extremidades ensangrentadas que perforaban las púas. Incluso había algunos prisioneros de guerra del ejército de casaca gris que estaban atados a los robots con alambres de metal para actuar como escudos de carne. Al ver esta escena, incluso a través de la pantalla, los generales sintieron un escalofrío en el corazón. Pero el general Ruang King Sui mantuvo la calma. Señaló los datos en la pantalla y dijo, cuatro metros de altura, hechos de piezas de automóviles u otro tipo de chatarra. La estructura de estos robots no puede ser demasiado robusta y serán fácilmente destruidos en el campo de batalla. He visto el informe de batalla de New Lan Yu. Estos robots nunca aparecerán en el campo de batalla y el grupo guardián conoce sus debilidades. Capítulo 1149-1126, Cuenta Regresiva. No te preocupes por eso. Como estos robots ya no son misteriosos, su utilidad disminuirá. Bajo nuestros ataques, es inevitable que se vean forzados al campo de batalla. Para entonces, solo serán un montón de objetivos. El general Ruang King Sui señaló con el dedo la pantalla y dibujó una cruz. Además, en las batallas anteriores, las fuerzas blindadas del grupo guardián eran muy débiles. Solo había una docena de unidades blindadas que se modificaron a partir de tanques de la Segunda Guerra Mundial y algunos tanques Hunter que se modificaron con artillería autopropulsada. A partir de esto, se puede ver que sus fuerzas blindadas son muy pobres. Esta es una buena noticia para nosotros. Después de todo, no tenemos muchas unidades blindadas en nuestras manos. El oficial de Estado Mayor dijo. El general Batújina estuvo de acuerdo. Dijo con una expresión indignada, HMPH. SkyNet ni siquiera nos dio un tanque decente para desarrollar. Nuestras fuerzas armadas siguen siendo las mismas que antes del día del juicio final. Todos los aviones, tanques y unidades pesadas avanzados son definitivamente robots. Muy bien. Esto se debe a que los robots son más eficientes que nosotros. El general Beria dijo. No olvides quién nos dio la oportunidad de sobrevivir. Es SkyNet. Entonces, deja de quejarte y piensa en cómo acabar con las fuerzas rebeldes restantes lo antes posible. Que la paz vuelva a este mundo. Paz, jaja, olvídalo. El general Ruan King Sui miró a Beria con frialdad y preguntó, ¿Qué pasa con la fuerza aérea del grupo Guardian? Aparte de ese aterrador avión de guerra electrónica, no hay casi ninguno. En cuanto a los aviones de combate de quinta generación en manos de las fuerzas rebeldes, básicamente no son una amenaza. Mientras SkyNet pueda resolver el problema de la interferencia electrónica, seguiremos teniendo superioridad aérea, respondió el oficial de Estado Mayor. La fuerza aérea nunca ha sido un problema. Nuestro problema es la artillería, tanques, misiles. SkyNet no puede hacer nada más que robots. Nuestro ejército siempre será un grupo de unidades de infantería. El FK Titan es inútil contra una línea de batalla de más de 100 kilómetros. Batuhin golpeó la mesa con enojo. Estoy de acuerdo con el general Batuhin en este punto. Necesitamos artillería, mucha artillería. Además, no necesitamos de 90, M1A3, 99A, esta basura obsoleta. Necesitamos tanques más avanzados. Si SkyNet no está dispuesta a producirlos, al menos podemos pedirles que nos transfieran algunas de sus fábricas militares. Me pregunto cómo va la comunicación del mariscal Artuzov con SkyNet. Ruankingsui golpeó la mesa con el dedo. Otro anciano general del ejército de camisas grises asomó la cabeza y le dijo a Ruankingsui, jejeje, ¿quiénes crees que somos? Ya es lo suficientemente bueno que SkyNet nos dé armas, pero aún queremos que nos den fábricas. Jejejeje. La expresión de Ruankingsui se volvió aún más sombría. Simplemente encogió el cuello, cruzó los brazos sobre el pecho y se apoyó contra el respaldo de la silla sin decir una palabra. El general tenía razón. Aunque eran generales y alguaciles, solo eran humanos frente a SkyNet, y los humanos eran esclavos. La expresión de Belia se volvió fea después de ver las expresiones de estos generales. Se aclaró la garganta y lentamente dijo, piensa por lo que estamos luchando. Mientras SkyNet gobernara el mundo, todo terminaría. Todos eran iguales frente a SkyNet. Piénsalo. Este es un mundo verdaderamente justo. ¿Solía ser miembro del clan del orden? Ruankingsui de repente abrió los ojos y preguntó, abre interrogación. Y que si lo fuera, Belia lo miró de reojo. Nada. Ruankingsui continuó apoyado contra la silla sin decir una palabra. Está bien. Eso es todo lo que tenemos ahora. Aunque no es mucho, es más que suficiente para acabar con un pequeño grupo guardián. No compliques las cosas. Terminemos esta reunión primero. Haz que el Estado Mayor presente un plan de batalla factible. Belia dijo con impaciencia. 6 de diciembre de 2046, Nueva Atlanta, Laboratorio de Aviación. Hermano Tan Yu, SkyNet está haciendo un movimiento. Su ejército está comenzando a entrar en la línea del frente. Franz buscó a Tan Yu con una expresión seria. Deslizó una pantalla de luz en su mano y los datos que contenía se transmitieron a Tan Yu, donde están los principales puntos de reunión. Tan Yu ojeó la información enviada por el avión espacial del comandante, con las cejas juntas. Todos los frentes, desde New Atlanta hasta Steel City, más de 400 kilómetros de la línea del frente están llenos de sus tropas. De las comunicaciones interceptadas, podemos identificar un total de 49 unidades del ejército Grey Coat, 34 de las cuales son designaciones divisionales. Debido a la diferente estructura de las unidades Terminator, no podemos entenderlas a través de sus designaciones. Sin embargo, según el radar, la cantidad de unidades Terminator independientes que se han desplegado esta vez es definitivamente mayor que la que atacó anteriormente a la provincia de Xinzhou, dijo Franz muy serio. Desde el mes pasado, el área de control de Skynet ha estado envuelta en una capa de microondas. Todas sus señales están ocultas en esta capa de microondas. A partir de ese momento, supimos que estaban a punto de hacer un movimiento. Sin embargo, esta escala es realmente bastante aterradora. Vamos, nos dirigiremos al nuevo centro de mando de Chengdu inmediatamente. Tan Yu dijo, puntos suspensivos. Nuevo Chengdu, centro de mando del grupo guardián, Franz, Cristina, Karl Aladames, Chen Fei, Luo Chen, Yenhon, Kanghao, Ken Yekato, así como la IA del centro de fabricación, la proyección de Bishop Number 1. Estos eran el personal central actual de Tan Yu, todos miraron a Tan Yu con un rastro de nerviosismo. Tal como predijimos, después de que Skynet encontró una forma de contrarrestar el avión espacial del comandante, inmediatamente se prepararon para lanzar un ataque total. Según las comunicaciones interceptadas del avión espacial del comandante, la hora del ataque es el 23 de diciembre a las 3 am en punto. Han desplegado un total de 34 designaciones divisionales, con un total de más de 800.000 efectivos. Tan Yu dijo en voz baja, Chen Fei, Yenhon y el resto palidecieron al instante. A Franz, Karl Aladames y el resto no parecía importarles en absoluto. 800.000. Solo tenemos un poco más de 100.000 efectivos. Kan Hao dijo, si lanzan un ataque total, será muy difícil para nosotros resistir. Además, al menos la mitad de estos 800.000 soldados son exterminadores. Si ese es el caso, su poder de combate real es de casi un millón de tropas. Tan Yu levantó la mano y la presionó mientras decía lentamente, cálmate, Kan Hao, no estamos luchando solos. Y ahora Skynet ha encontrado una manera de lidiar con la interferencia del avión espacial de nuestro comandante, pero solo puede hacer que la comunicación entre sus tropas sea un poco más normal. La mayor parte de su comunicación seguirá siendo monitoreada por el avión espacial del comandante, por lo que aún podemos determinar su despliegue. Mientras, hablaba, se mostró un mapa de todo el campo de batalla en la pantalla holográfica. 150 kilómetros al norte de su área de control, había una gran área de color rojo brillante. Tan Yu señaló la ubicación entre la provincia de Xinlan y Xinlasa y dijo, en esta dirección, hay más de 80.000 terminators reunidos. Por la respuesta de energía, definitivamente hay más de T600 y T800. Creo que el precioso T de Skynet menos 900 ejército también ha sido enviado aquí. Capítulo 1150. Entonces estás diciendo que el ataque principal de Skynet esta vez será entre la provincia de Xinlan y Nueva Lhasa. Tan Yu frunció el ceño. El ejército de Terminator no duerme ni descansa, por lo que son muy poderosos. Pueden llevar una gran cantidad de municiones para atacar, por lo que incluso si pasan por alto la provincia de Xinlan y Nueva Lhasa, no tendrán que preocuparse por su suministro líneas cortadas. El teniente general Chen Fei negó con la cabeza. No solo eso. Dado que el otro lado tiene una ventaja absoluta en la fuerza militar, no atacarán solo este lugar. Hasta donde yo sé. Aunque el ejército gris carece de equipo pesado como el nuestro, ya que han movilizado al menos cinco ejércitos esta vez, tenemos que protegernos de sus fuerzas blindadas. Fuerzas blindadas y el ejército de Terminator. Uno es rápido y el otro lento, por lo que probablemente no atacarán la provincia de Xinlan, porque exprimirán el ancho de la línea de batalla del ejército de Terminator. Por lo tanto, su principal dirección de ataque debería estar aquí. Ciudad de a cero. Tanju señaló la protuberancia más al este del área bajo su control en el mapa. Este lugar es la protuberancia de nuestra línea de batalla, y el sistema de defensa establecido en Steel City es muy completo. Por lo tanto, sus fuerzas blindadas deberían estar atacando el área entre Steel City y el centro de fabricación. Primero aislarán Steel City, luego se harán cargo de esa área, de modo que el centro de fabricación quede directamente expuesto a su ataque, continuó Chen Fei. Cristina inclinó la cabeza. Si perdemos el centro de fabricación, perderemos en la mayoría de nuestra industria de robots. Será un gran golpe para nosotros. La expresión de Tanju era algo solemne. Él asintió. Mi plan original era construir otra fortaleza en la parte occidental de Steel City, pero soy un poco impotente. El ataque de Skynet llegó demasiado rápido y el 16% de los datos que se filtraron arruinó por completo nuestro ritmo. No hablemos más del pasado. El Teniente General Lee Zhe es un humanista muy fanático y, a sus ojos, no puede tolerar la existencia de ningún robot. El conflicto entre tú y él está destinado. Nuestro problema ahora es cómo usar las tropas en nuestras manos para pelear esta batalla, dijo Chen Fei con voz profunda. Nueva Lhasa y las otras ciudades originalmente tenían seis divisiones, y un tercio de los soldados han regresado a Yonkom Noruno. Sin embargo, el reclutamiento ha ido muy bien durante este periodo de tiempo. Todo esto es gracias a nuestro sistema logístico cada vez más mejorado. Las personas tienen comida para comer y, para proteger sus propias vidas, definitivamente estarán más motivadas. Mientras Tanju hablaba, encendió diez triángulos azules en la pantalla y luego llevó tres de ellos a las cercanías de Niuchendú. Sin embargo, estas diez divisiones también son el límite de nuestra población actual. Tres de las divisiones aún están en entrenamiento y no podrán usarse en el corto plazo. Entonces, aunque la diferencia en nuestra fuerza militar no es tan grande en la superficie, la diferencia en nuestro potencial de batalla es enorme, añadió Fran. Entonces, no podemos permitirnos una guerra de desgaste, comuníquese con John Connor Number 1 y John Connor Number 2. Puntos suspensivos. 22 de diciembre de 2046, 11 y 30 pm. Hermano Tanju, Skynet ha cambiado el momento de su ataque. La hora del ataque a gran escala se adelantó a las 2 en punto AM del día 23. Prepararán fuego de artillería y ataques aéreos en nuestras posiciones de primera línea en media hora. En el centro de comando de Niuchendú, Franz volvió la cabeza y le dijo a Tanju, Tanju se burló y dijo, ordene a todas las tropas que se preparen para la batalla. Regimiento de artillería, comience inmediatamente a preparar fuego de artillería. Comience a configurar el campo de minas aéreas de inmediato. Abre exclamación. Boom, auge, auge, auge. El sonido ensordecedor de la artillería sonó repentinamente en la línea del frente de 400 kilómetros desde Steel City hasta New Dalian. La mecha de esta batalla de un millón de niveles se encendió instantáneamente. Se levantaron innumerables obuses de 155 milímetros de espesor y los robots de ingeniería G1 estaban ocupados detrás de los cañones. La tecnología de los robots de ingeniería G1 era la más madura del grupo Guardian, y ahora la flexibilidad de los robots había aumentado mucho. Aunque simple, su fuerza también era mucho más alta que la de la gente común. Levantaron fácilmente el proyectil de 50 kilogramos, lo cargaron en el cañón, cerraron el cerrojo y luego presionaron el botón para disparar. Auge. Los cañones dejaron escapar un rugido aterrador y el freno de boca se retrajo repentinamente. Una columna de humo salió disparada del cañón y luego se separó en dos bajo el efecto del supresor de llamas. El retroceso aterrador incluso hizo temblar el suelo. Los robots de ingeniería G1 no se movieron en absoluto. Simplemente recargaron mecánicamente y dispararon los cañones. A pocos kilómetros de la posición del ejército de camisas grises, una gran cantidad de explosiones y humo se elevaron repentinamente. En los últimos seis meses, Guardian Group se había concentrado en producir 2.000 obuses de 155 milímetros. Para simplificar la producción, solo produjeron este calibre. Estos cañones eran todos cañones remolcados y todos eran operados por los robots de ingeniería G1. Se desplegó una gran cantidad de cañones en la dirección de Tanguy y el resto esperaba que los Terminators atacaran. En un instante, las posiciones de ataque del ejército de camisas grises y los exterminadores se cubrieron de innumerables explosiones y llamas. La nave espacial del comandante flotaba en el aire, corrigiendo las coordenadas del bombardeo. Aunque Skynet había encontrado una manera de bloquear la interferencia de la nave espacial del comandante, para Tanguy, era solo la diferencia entre transparencia y translucidez. Aparte del hecho de que no pudieron cegar a los Terminators, auge, auge. El rugir de los cañones no cesaba. Bajo el control de los robots de ingeniería G1, la velocidad de disparo de los cañones no era más lenta que la de los cargadores automáticos. Por encima de los cañones, se escuchó un silbido cuando varios aviones de combate pasaron volando a gran velocidad. Apuntaron directamente al aire frente a ellos y dispararon sus misiles. Estos misiles eran muy extraños. Tenían una cabeza grande y un cuerpo pequeño. No volaron muy rápido. Cuando alcanzaran el espacio aéreo designado, explotarían repentinamente, pero no habría muchas llamas. Sin embargo, los aviones de combate parecían haber esperado esto. Dispararon todos los proyectiles de cabeza grande que tenían montados. El área donde explotaron los misiles se calculó con precisión para cubrir todo el espacio aéreo. Dentro de la posición del ejército de camisas grises, los soldados del ejército de camisas grises se escondieron en sus trincheras para minimizar el daño causado por el bombardeo. Sin embargo, muchos desafortunados aún murieron en el bombardeo. Auge, auge, auge. Otras pocas rondas golpearon el área. Los árboles imponentes en el bosque fueron volados en pedazos por las aterradoras explosiones. Varios cadáveres mutilados fueron arrojados por la onda expansiva de las explosiones y cayeron al suelo con un ruido sordo. Un líder de pelotón de camisas grises gritó por la radio, estamos bajo bombardeo, estamos bajo bombardeo, solicitando apoyo de artillería. Boom de coordenadas. Otra violenta explosión estalló frente a ellos. Rápidamente se retiró detrás del búnker. Llegó una orden de la radio. Nuestros cañones han comenzado a disparar. La fuerza aérea también comenzará el bombardeo. Todas las unidades comienzan inmediatamente el ataque. Ejecuta la operación Castigo Divino. El líder del pelotón levantó la cabeza. Como era de esperar, una serie de proyectiles de artillería silbaron en el cielo. Los cañones del distante grupo guardián también explotaron. Rápidamente saltó de detrás del búnker y gritó, adelante, avance, ataca de inmediato. Una gran cantidad de oficiales gritaba. Numerosos soldados del ejército de camisas grises salieron inmediatamente de detrás del búnker. Cargaron hacia adelante como un maremoto. Algunos tanques y vehículos blindados también salieron de detrás del búnker y avanzaron rápidamente. El líder del pelotón gritó mientras corría hacia el búnker de sus subordinados y los sacaba. Sam, salga, el ataque ha comenzado. El líder del pelotón saltó sobre un cráter y llegó al costado de una trinchera. Vio a los soldados adentro sangrando por sus siete orificios. Parecía que fueron asesinados por el bombardeo del obús de 155 milímetros. El líder del pelotón no tuvo tiempo de pensar demasiado. El escuadrón Terminator con sus cabezas pintadas de blanco estaba justo detrás de ellos. Si no cargaran ahora, serían asesinados sin piedad por ellos. Auge, auge. El bombardeo del grupo guardián continuó, pero fue más escaso que antes. Innumerables robots Terminator y soldados del ejército de ropa gris desafiaron los disparos y cargaron hacia adelante. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.